Bueno, estoy en vivo. Vamos a ver cómo funga esto. A ver si me escuchan todas esas cosas en los vivos. Me parece que... Me parece que está viendo, me parece. Voy a copiar los links. El link. De este vivo. Me parece que hay un coso. Coso. Y bueno, ahí vamos. A ver. Bueno, creo que hay nadie. La idea... Leí después... Hay gente. Lucas. Buen día, buen día a todos. Eloy, Dairrox. Ah, estará en vivo. Ja, ja, ja. Sí. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. ¿Todo bien, Derek? Se escucha bien por ahora. Buenísimo. Y estoy viendo que se capturó bien la pantalla del LOL. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Por qué a esta hora de vivo? Porque mi idea es hacer todo el día. Todo el día y hasta que dé. Así que no sé cuánto va a durar el vivo. Puede que dure mucho. Vamos a ver. O sea, todo el día. Así que... Hay que ver qué onda. ¿Qué haces trajeado? Buena pregunta. Eh... Quiero hacer algo distinto. Claro. Una casa de gran hermano. Vamos a ver a lo largo del día. ¿Qué sucede? Porque capaz tenga invitados. No lo sé. O sea, no hay nada. Lo peor de todo. No hay nada... Pactado con nadie. Todo salió... Todo improvisado. Como siempre, ¿no? Acá... En Action Direct. Todo improvisado es esto. Buen día, Maxi Maiden. Eh... Un vivo de 12 horas, dice Lucas. Puede ser. Puede ser, sí. O más. No sé. La verdad... Hoy me levanté y dije, voy a hacer un vivo. Pará, voy a hacer algo distinto. No voy a hacer un vivo común. Voy a hacer... Temprano. Y vamos a ver hasta cuánto estoy en el vivo. Cuánto duro. Esto hubo una prueba. Si todo... Es algo muy... Eh... Una prueba... No sé. Algo que se me ocurrió. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y por qué estoy trajeado. Para... Para cambiar un poco. Para hacer algo más. Bueno, no puedo salir, viste. No puedo salir. Nadie puede salir. Y bueno. Bueno, no es que nadie puede salir. Hay gente que sale. Pero... Hay que tener cuidado. Así que nada. Me vestí para estar en casa. Me traje para estar... Me traje... Me... 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 Voy a jugar al LOL ahora. ¿Qué dice Lucas? 13 horas o 14 horas. O 19 horas. No sé. No sé. No sé por qué. Mándame saludos. Dice Pablo. Pablo Audés. Audés. Te mando un saludo. Un saludo, Pablo. Eh... Bueno. Bueno. Por ahora va a haber poca gente, ¿no? Porque... ¿Quién va a estar bien? O sea, ¿quién? Hasta ahora, no sé. Están durmiendo. O... Bueno. Qué sé yo. Yo me levanté re temprano. 8 de la mañana. O... Por ahí. No. Más temprano. 7 y algo. Y dije, voy a hacer un vivo. Me voy a poner un traje. Vamos a ver... Hasta cuánto voy a estar así, ¿no? Haciendo un vivo. Hoy va a haber invitados. O sea, está todo en mi cabeza, ¿no? Porque capaz nadie puede, viste. No hay nada. Pero... Eh... Nada. A ver. Vamos a ver qué tanto puede llegar a durar esto. Este vivo, ¿sí? Acá voy a poner... Vamos a ver qué tanto puede llegar a durar. Callate. Arregula. Veo. 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 Así que, bueno. Vamos a hacer un informe distinto, ¿no? Viste, cómo... Me pedían... Ya la gente decía, ¿de cuándo vas a hacer un vivo? Bueno, querer un vivo acá tenés. A ver. ¿Querés un vivo te haces un vivo? Un vivo re villa. Y re largo. Che, ésto no se entiende. Bueno, no sé Pareces uno de los actores de Perro de la Calle con el traje Ah, sí, sí La de Tarantino, muy buena Muy buena peli Preludio Raising Fuzz dice ¿Para qué te levantaste tan temprano un sábado? Pues son cosas que hace Derek, ¿viste? Esas cosas raras las hago yo Entonces por eso, esa es la respuesta Los días de semana me levanto re tarde, me levanto a cualquier hora Pero mal O sea Me levanto, no sé, a cualquier hora A las 3, 4 de la tarde, ponele Y hoy me levanto a las 7 de la mañana Así que bueno Vamos a empezar con este vivo de raro Eloy dice Mi plan era ver los Simpsons en Telefe todo el día Ya fue, sale Derek todo el día Derek todo el día José Luis Vélez dice Derek, eres John Wick Bueno, gracias Ojalá sea John Wick Me falta Me falta Quería estar un poco elegante para ustedes Así que bueno Vamos a empezar O sea, no tengo nada planeado A ver si se entiende Todo esto es improvisado Y realmente no Realmente no sé ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar a lo largo de todo este vivo Voy a jugar al LOL Voy a hacer las cosas que hago yo En la cuarentena Todo lo que voy a hacer ahora Va a ser más o menos las cosas que hago yo O sea, ahora estoy tomando un café Después voy a comer Después voy a comer Voy a jugar al LOL Porque estoy todo el tiempo jugando al LOL Solo espero que no se trabe Voy a probar Voy a ver si llamo a alguien Ah, qué pasa Directo de 12 horas Y más adelante Vamos a ver Comentar ahí Y más adelante Va a haber cruce Con otros canales Con mirada aquí La cueva dale Vuelve al juguete No sé Hay que ver Si están disponibles La verdad No sé qué va a pasar En serio No hablé con nadie Hoy me levanté Así Con la cabeza Me levanté con esta idea Directamente Dije Voy a hacerla No hay nada pactado No hablé con alguien Que le dije Che, voy a hacer un vivo Más tarde Nadie Nadie sabe nada O sea Solo ustedes saben que estoy acá Las personas que están viendo esto Después no hay nada Más nada Las demás personas están durmiendo No sé Están locos Dereck dice Lucas Sí Seguramente Puede ser Puede ser Y a lo largo del vivo Van a ver como pierdo más la cabeza Dereck el otro día Vi la trilogía de Ip Man vs ¿Cómo vs? Ip Man vs ¿Las viste? Nunca leí mucha bola a Ip Man Creo que vi una Pero hasta ahí nomás No me vi todas Che, Dereck volvió Coloretti otra vez Ni idea La verdad que no No sigo más Coloretti Así que no Estoy A ver Hay muchos canales Ya que no estoy siguiendo Pero porque Estoy recolgado Con YouTube Así que La verdad que ni idea Creo que sí Puede ser Alguna vez abandonó No lo sé Mirá quien apareció John Wick Nacional El John Wick Argento El villero El villa Sí Mirá Acá comiendo un pancito Con un café Cualquiera, ¿no? Eh, Dayrox ¿Cómo estás? ¿Qué haces Jorge? ¿Todo bien? Bien Hoy me levanté con ganas de hacer un vivo Y como les decía ¿Por qué hasta ahora? Porque Querías hacer todo el día al vivo No sé cuánto va a durar Posta Puede que dura Hasta que me vaya a dormir O sea Cinco de mañana ¿Cuántas horas sería yo? ¿Cuántas horas sería yo? ¿Cuántas horas sería yo? Bueno, no sé Ah, no se viene a contar ¿Cómo estás? Recién estaba mirando La rep del vivo de Juli ¿Qué haces vestido así? Simplemente me quise vestir Me quise poner un traje Para hacer algo distinto Nada más Como viste Uno no puede salir Nada Bueno, dije Me voy a arreglar para estar acá Simplemente eso No hay No hay una razón O sea No hay una razón Exacta Del por qué Porque tengo un traje Quería verme distinto No sé Aguante, John Wick nacional El John Wick nacional Lima Villa Aún no apreces Tu amor virtual Conmigo No, debe estar durmiendo Jorge Guti dice Es buena idea ¿Es buena idea la mía? ¿Cuál es buena idea? Ya me he perdido O sea, ya estamos Mirá, ¿qué hora es? ¿Cuánto hace que estoy vivo? 9 minutos Ya no entiendo nada Imaginate esto No sé Imaginate que vas Volvé a las 10 Estoy acá No sé cómo voy a estar O sea Al horno Mal Bueno De hecho Ahora que lo pienso Dormí muy poco Porque a qué hora me acosté Me acosté Como a las 2 3 de la mañana No sé a qué hora me acosté El John Wick El Villa Pensé que esa era La ropa de entrecasa Y para los videos Sabás las remeras con agujeros Sabela Puede ser Con esta ropa dormida Te imagino John se ponía un traje y dormía Jeje ¿Qué haces? Volviste Derek Tiempo sin video De verdad Sin video Hace Estoy haciendo vivo Pero sin video Hace una banda Gerard Hola Derek Venís De un casamiento O de un funeral No se puede salir Simplemente me quise poner Un traje Y estar en vivo Voy a ver si hago Un vivo muy Mi idea Es superar Las 11 Las 11 horas Del vivo anterior Que fue También No fue premeditado Y este tampoco Así que puede ser Que lo supero Puede ser que no Puede ser que esté recansado Y me vaya Puede que dure dos horas Puede que se me vaya internet No se sabe lo que puede pasar Es así Puede que se trabe todo Diga No Así que no sé No sé Yo me metí en vivo ahora Porque mi día Estar todo el día Vamos a ver si se puede Y vamos a ver Dale que estoy Dale que estoy llamando A los de Record Guinness Para que te monitoreen Si haces el vivo más largo Te ponen en el próximo Libro No mirá Te voy a contar una cosa El vivo más largo Yo lo busqué Dura casi un mes Están los récords No voy a superar eso No creo que esté un mes Acá O sí Ah No El vivo más largo No se va a poder superar Yo creo que No sé Mantener la cámara prendida Y te vas a dormir O volvés No sé No sé cómo sería el vivo más largo No sé Igual va a haber por momentos Acá que me voy a ir Y no voy a ver nada Porque me tengo que ir A buscar la comida O hacer algo Pero Nada La idea es que siga Al vivo Que siga Gran idea del vivo Y de vestirse distinto Porque ya es altura Y me peina Ya a esta altura Mal Yo estaba arribillo Dije Hoy mirá No estaba Yo estaba hecho un hinchera Dije Me voy a afeitar un poco Me voy a arreglar un poco Me voy a poner un traje Me voy a Me voy a bañar A veces no se va a bañar O sea que Bueno Así Y hoy decidí hacer esto Dere se fue Bien A la miércoles Dice Luquitas Olvidás Te recomiendo parar La serie Outsider En HBO Outsider ¿De qué trata? No vas a aguantar Las 12 horas Entonces el vivo 7 de la mañana Despierto vas A hacer un vivo Durmiendo la siesta Con Dere Olvidate Puede ser Me va a agarrar un sueño Al medio Después de comer Terrible No sé Vamos a ver qué pasa Metí invitado Para que no te bajen Las ganas Porque últimamente Un invitado Me va a dormir Y se queda El chabón hablando ¿No te imaginás? Puede pasar cualquier cosa O sea ¿Por qué no? O sea Ahora se me ocurren ideas Puede pasar cualquier cosa Hay 13 personas No lo puedo creer ¿Qué hacen 13 personas Viendo ahora esto? Hubieras empezado El vivo El primer día De cuarentena Y estabas Las 4 semanas ¿Te imaginás? No, no No porque Me sentía mal No tenía ganas No tenía ganas De ser vivo Ni nada Salía en comiqueros Ahí Ni ganas Estaba con pocas ganas No me sentía bien Lleva 873 vistas En el vivo de 12 horas No Zarpado Lucas Llevando la cuenta Un grosso Jorge Gota de miel ¿Qué haces a esta hora? Hola Derek ¿Qué pinta? ¿Qué pinta hacer un vivo largo? Vamos a ver No sé Pinta cosas raras ¿Ya desayunaste o qué? No es que estoy Estoy desayunando Estoy tomando el café Así que Desayunando con Derek Conviviendo con Derek Oh Estaría bueno Va, no sé Es verdad Te noté decaído En ese comico Sí Y ahora estoy un poco más animado Pero tampoco tanto Estoy Estoy No sé Estoy Así Buen día Comico se despertó ¿Cómo andás Comico? ¿Todo bien? ¿Qué es este vivo? Re de madrugada Mirá Pensaba hacerlo más temprano Me levanté como a las 7 ¿Qué es este vivo? Bueno La respuesta es esta Este vivo Intenta La gente quería un vivo Y dije Bueno ¿Quiere un vivo? Te voy a dar un vivo Vas a ver Este vivo me intenta Que sea todo lo que yo No hice en vivo Así que Ahora qué dice ¿Qué quiere explicar? Vamos a hacer un vivo Todo el día Vamos a ver Hasta cuánto aguanto Cuántas horas Y cómo pierdo la cabeza A lo largo de todo el vivo ¿No? Porque ya Van 15 minutos Y ya no aguanto más A ver Bueno Comico dice Me desperté hace rato Y está jugando Al solitario Y está jugando Al solitario ¿Quién? ¿Yo? Me reperdí El comiquero Estuve Las dos primeras semanas Sin wifi Uy que cagada Igual está Pero bueno No es lo mismo Que estar en vivo Y comentar Tomando café recién Cualquiera Tú te Comigo seguís de buen humor O es solo una vez A ver aquí Comigo te voy a estar de buen humor Ahora porque estoy haciendo vivo Bueno como decía Este vivo Pretende Uy cuánta gente Este vivo Pretende Redimir Todos los vivos Que no hice Y ver qué pasa A lo largo O sea No hay nada planeado Me levanté Y dije Voy a hacer un vivo Voy a poner un traje Voy a ver si Hay invitados Voy a ver qué hago Voy a jugar al LOL Ahora voy a jugar al LOL Porque voy a hacer lo que hago O sea No sé Que capaz me ponga a cantar Pero no sé Vamos a ver qué pasa La gente está hablando como loca ¿Algun unboxing en vivo? Puede ser No es mala idea Puede ser que haga un unboxing en vivo Yo recién me levanté Con un poco de dolor de garganta Maldito cambio de clima Bueno A mí me Yo me levanté Estornudando O sea Con una red energía Dije Oh fuck Tengo el coronavirus Pero no No pasa nada No lo tengo Creo Mira quién está En Baibus El loco de Ake Luquitas Rock Sí Voy a estar en vivo Y Voy a estar De acá Hasta No sé Agarrate ¿Por qué? No se sabe Ya tengo calor Vamos a ser bardo Todo el día Cumico Pregunta Lucas Ja ja Sí estoy de buen humor A pesar de que Levanté con ansiedad Levantaste algo Con ansiedad ¿Qué levantaste Con ansiedad? Agarré cualquier Encima Re elegante El flaco ¿Quién? ¿Cuánta producción? Yo en pijama Y bueno Comigo Vos te arreglaste ayer Para mí Y yo no estaba Entonces hoy me arreglo Para vos Y vos no estás Y vos estás En pijama No soñé con vos Al final Ayer Cumico Uy ¿De qué estaban hablando? Uy Dice Cumico En vivo Más largo En YouTube Duró 13.000 ¿Eh? Pero por motivos obvios De lo largo Que era el video Y tú lo retirás Ah Mirá Mirá Alto Alta data Tiró Maxi Alta data Está Gerardo acá Ayer Expliqué A Cumico Quien es el legendario Gerardo de Camelot Está Gerardo Necesito ir a McDonald's Dice Cumico Todos necesitamos salir Un poquito Y juntarnos Así que Cuando termine Todo este quilombo Si es que La humanidad Sigue estando Vamos a juntarnos Y Y vamos todos A un boliche Vamos a bailar Supongo Cuando me convocás Siempre me manifiesto Gerardo se ha manifestado Estoy escribiendo horrible Pero porque estoy dormida Dice Cine Mundo Flick Está Ah Ya sé Está probando el cosplay De John Wick No Me quise Eh Poner un traje Me levanté Dije Voy a hacer un vivo Temprano Voy a estar todo el día Así que Eh Juli Si quieres meterte Hablame Hablame por Whatsapp Si quieres meterte Hablame por Whatsapp Y te mando el link Juli Escuchaste Escuchaste el ruido Dice Yo también quiero ir a McDonald's Conmigo Conmigo Ayer me quedé manija Y seguí investigando Bueno Yo ayer Pasé por tu vivo Y saludé Y me fui La verdad Estaba jugando al LOL Me sentía Estos días estoy Vivo para el aborto Eh Mirá quien está Loco Están todos ¿Qué pasa? Yo dije No voy a dar nadie Yo dije Me voy a poner el juego LOL A la mañana Y nada No voy a dar bola Y no voy a dar nadie Va de dos o tres personas O nadie Yo voy a estar jugando al LOL Estás cine a fondo ¿Qué haces papá? Está hecho un show muy Yo muy villa soy Bueno Si alguien quiere meterse Avísenme Yo le mando el link ¿Por qué? Porque esto es improvisadísimo Voy a hacer un vivo Voy a tratar de hacer el vivo Todo el día Así que En el momento que alguien Se quiera meter Me avisa Por Whatsapp Yo le mando el link Se mete Habla Y hablamos todos Y somos todos felices No se va a resistir Semejante belleza que soy Ah, ¿qué dice? No entiendo de qué están hablando Yo también quería ir conmigo Magdalena conmigo Dice Lucas Busto ¿Pudiste dormir ayer? Oh Pará Eh ¿Qué onda conmigo? Pará ¿Qué onda conmigo? Le haces Le está haciendo A Tute y a Derek Me aman los dos Soy de los dos Bien ahí Bien ahí Dale Después te aviso Bien ahí Dale, dale Avísame La humanidad va a seguir Derek Jaja A menos que venga Una amenaza alienígena Y nos vuelva Polvo Vamos a ver Porque la propia humanidad Se está autodestruyendo Gerardo Ayer Se puede dormir Me puse documental Y me dormí Sin a fondo Nico Eh Tengo que Dejar de leer Tantos cómics Bueno Yo terminé de leer Doomsday Clock Voy a comentar Más adelante Como él iba a durar Años En algún momento Voy a comentar Qué pasa con Doomsday Clock Ahora también Qué pasa con Yo leyendo Doomsday Clock Porque yo estaba leyendo Doomsday Clock Estaba pasadísimo O sea Mirá Para que tenés una idea Estuve toda la noche Visiendo Y me puse a leer Después Tipo a las Once de la mañana Porque seguí toda la noche Tipo a las once de la mañana Me puse a leer Doomsday Clock Hasta la una Del mediodía Así que imaginate Cómo estaba mi cabeza Mientras leía Doomsday Clock O sea No entendía nada Estaba saturada Y todo lo que estaba leyendo Porque no es que estaba leyendo Un cómic Recijame Estaba leyendo Doomsday Clock Entendés que era Un guilambo Y yo estaba Repasado de rosca Entonces era como Viste Que dice Cumico Recién me acuerdo Dijiste que hoy Mandabas notas de voz Cumico Sos La de Grupi Geekers ¿No? Jaja Cambiarle el nombre al video Ponerle batiendo el record De 24 horas Jaja No Porque no sé Porque es algo improvisado No sé si voy a batir el record Por eso Se llama vivo Porque es un vivo Listo Cinemonte Dice Capo Es que todos reclaman Porque soy hermosa Spoiler No me vieron Todos te vieron Conmigo Hola Juli Yo al margen de lo malo Que está Que esta pandemia Yo estoy en mi salsa Me encanta recluirme En mi casa Y también No tanto No salí para nada En su forma de YouTube Con mis YouTubers Favoritos Preferidos Mirar pelis Series Comics DC Yo también soy un poco así Así que No es que la estoy pasando tan mal O sea, sí Porque ya llega un momento Que querés salir igual No es que soy tan Hermitaño Pero soy bastante de casa De estar en casa 12 o'clock Buena esa Me lo quiero leer Bueno, te lo recomiendo Está bueno Pero después hablaré de él De yo Porque ahora Ahora Jorge dice Hola Juli Che, ¿qué onda, boli? ¿Cuánta gente hay? 12 personas Fua, boli Hay veces que quisiera vivir El universo paralelo Donde Kumiko Es en realidad Un gordo pelado Solamente para ver La cara de Dere Cuando se entere No pasa nada O sea Gerardo Esa es mi teoría B666 Hola Dere ¿Cómo estás? ¿Qué trajecito? Sí Dije Bueno, me voy a poner un traje Es más Me puse tres trajes No me gustaba ninguno Este es el tercero Pero Mirá Voy a contar algo No me gusta Como me queda ningún traje De los que tengo Debería comprar O mandarme a hacer una medida Porque realmente No me gustan Como me quedan Casi ya vio No soy un pelado Pero soy Una ghost Una ghost No sé qué Una gorda Ah Una gorda No se ha gorda Que sí Hola, niño Qué tragedia Dice Hola, Jorge Crack Bueno Eh Voy a jugar al LOL Voy a hacer las cosas que hago yo Voy a hacer las cosas que yo hago Las cosas que yo hago son Jugar al LOL Y nada más Argoqueras Eh Bueno, sí Voy a jugar al LOL Y Halloween colecciones Saludos Saludos Y a todos los del chat Yo soy un étnico Ya empezó conmigo A hacerse lo humilde ¿Qué dijo? ¿Qué haces tú? ¿Vamos a jugar a un LOL? Un TFT Metete, boludo Metete así Así jugamos He compartido la pantalla de LOL Y salió O sea Se ve la pantalla Ahora espero que no se trabe Vamos a ver Se me hace que un poquito No lo sé Voy a jugar un TFT A la gente que le interesa Está bien Arre Y a la gente que no le interesa Yo les Les va a tener que interesar Voy a jugar A ver Voy a jugar un TFT Voy a jugar una clasificatoria ¿Qué significa? Que me clasifican el LOL Y vamos a ver Si salgo tipo Tercero Cuarto Entre todos Porque todos contra todos TFT Gano puntos Así que está bien Entre tercero y cuarto Si salgo primero Gano más puntos O clasifico Subo de cosas Y si salgo último Una tragedia Esto te estoy en pijama Y despeinada Mirá si voy a aparecer Los quiero Pero no tanto Comico Tenés todo el día Para poder Maquillarte Peinarte Y aparecer en el vivo De Dairox Dairox Te Me parece que voy a cerrar Esa ventana Te desafía Dairox Se está desafiando A hacer eso ¿Por qué tengo dos ventanas abiertas? Así que Nada Cuando puedas O si querés Estás invitada Y todos Todos están invitados Y Matías también ahora Si puede Metete al LOL Y jugamos Con una máscara si querés Puede ser ¿Por qué no? Que aparezca con una máscara si querés Pero que aparezca Que aparezca Kumico Gente del chat Levante la mano Mirá quién está el capo Yo no puedo creer Este vivo Es Ya está Este vivo Es coso Es como se dice Ah, yo ya no entiendo nada Es un éxito Ahí está No me salía eso No me salía decir un éxito O sea Llegó la leyenda Llegó el capo Como dice tú Bien Dairox Desafía Sabela El capo ninja Cómo me rí con el vivo De Resident Evil No lo vi o sí No me acuerdo Es más fácil Que salga El Snider Cut Que salga Kumi en vivo Jajaja Comparte Kumi Sabe Nico Te está pidiendo Copate La última jugó algo Medio Villa Voy a jugar esto Le va a gustar Arre Me da vergüenza Dice Pobre Kumico No tenés que tener vergüenza Mirame Yo estoy en vivo Se dice que la sangre del capo ninja Es la cura del coronavirus Claro Pero No tiene tanta sangre Como para curar a todo el mundo Ese es el problema O sí Estás con el capo Che, tengo calor No sé si ponerme el ventilador Voy a poner el ventilador Me está dando calor Que aparezca la reina Kumiko Es más El capo si quiere aparecer ¿Estás ahí capo? Avísame Te mando el link Y apareces un ratito Si querés Invitado sorpresa No me la esperaba Si es que puede No sé Que aparezca la reina Kumiko Bueno Aparece el ministro De la nación Mirad Pero vos sos Vos sos vos Y yo soy yo Mi vida Volvió el dirox Que yo conozco El Villa Olvidate John Wick Villero Yo soy yo Chiste de los chinchons Ah mirá Bueno Voy a prender el ventilador Los chinchons Puse el ventilador ¿Por qué? Porque si Vamos a Vamos a jugar un ratito Al LOL ¿Tú ustedes qué van a dar? Si tenés calor Pelálo Me olvidás Sí A lo largo del día Me da que menos ropa A ver Este vivo Capo Yo quiero hacer Todo el día Vivo O sea Voy a hacer un vivo De todo el día Si aguanto Así que en cualquier momento Vos avísame Si podés Yo te mando el link Y te metes Si querés Y hablas O no hablas Ahora para que Pero bueno Eso Kumiko Maquillaje Y fue Va a llover Porque Derek Tolera A los insumos Aguante Que recién me levanto Aguantá Que recién me levanto Estoy Vaqueteado Están todos Alernos Che me están Frío Ah re loco ¿Qué dice? Sos el John Wick De la Villa Trentino Madre in Argentina Cuidate Todas las ventanas De internet Así no se traba Tener Bueno Dale Ahí cerré Todas La stream yard También Arre Listo Ahí cerré Todas Estoy aceso Por ver El momento Cuando Mada Llega al vivo Y se empieza A ponérselos Vamos a ver Cuando Si sucede Eso Bueno Voy a jugar No te metes O estás ahí No No estás Bueno Voy a jugar Clasificatoria Ahí va Pim No sé Cómo se escucha Esto Y más Podría Podría Poner Música Así Así Después Me tiran Strike Strike Si tienes calor Toca Los Tarros ¿Qué? Si tienes calor Toca los Tarros No entendí Derek Hoy dan Todo el día Los Chinchón En Telefe Y haces Un vivo Me odias Elegí vos Vas a tener que elegir Vas a elegir Dairox O los Chanchón Espero que elijas Bien Porque Vos sabes Que este vivo La va a romper Fuerte No entendí Lo de tocar Los tarros Juli Hola ¿Qué haces? Jezabel Queen Hola Derek ¿Cómo andás? Jezabel Pone En corazón Hola Juli Tanto tiempo Bueno Vamos A hacer Lo que tenía Planeado Que es Nada No tengo Nada Planeado Pero jugar Tengo este personaje Les voy a comentar Vamos a jugar un TFT ¿Cómo se llama? Porque Quiero ver Si se entraba O no O no tanto Ah Antes Les voy a mostrar Que tengo alcohol en gel Creo que ya le mostré Tengo este Mertiolate Alcohol en gel No tiene mucho olor Y después tengo este Mirá Pervicol Gel Este tiene como Este tiene como un perfumito Está bueno Lo recomiendo Ah, re cualquiera La hacía propaganda Yo Este está bueno Pero no sé si tanto Si tenés Mertiolate Pero el otro Tiene Tiene como un perfumito Nada Quería comentar eso Si tenés calor Tomate un vino En cartón No, yo no bebo No bebo alcohol Hola Juli Tanto tiempo Hola Cinemundo Hola Capo Ninja Cumi Corazón Ya elegí Porque estoy mirándote Genio de la vida Pero podés ver Las dos cosas Al mismo tiempo Es más En un momento Es más Yo voy a hacer dos cosas Ah, no sé si tenés Ah, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Me cagué todo ayer Viendo videos De los huidos del cielo ¿En serio? Nada Nada es un chiste Yo ni idea Que ruidos No pasa nada Juli Despreocupante ¿De qué ruidos hablan? Yo estaba redormido Eran Cielo motos Bueno Vamos a jugar Los voy a leer Mientras Porque tengo el celular acá Y mientras Voy a ver Cómo anda esto Buscar partida Clasificatoria De TFT ¿Y cómo se escucha esto? Todo esto Todo esto A todo esto A esto A todo esto Voy a poner más volumen Podría poner música Pero hace un quilombo Ahí se me va a traer más Así que no Estoy viendo el mouse Ahí que yo lo muevo Medio que No se mueve Se viene la rutina De ejercicio De Derek En vivo Sí La rutina De ejercicio De Derek Es estar sentado Jugando al LOL Y nada más Y comer ¿Qué hace Vestido así Derek Dice Lautarope No sé No lo sé En serio Si la moto Es un invento Yo lo escuché Era como una Turbina Bueno Ahí va a empezar La partida ¿Estás casando con la compu? No Pero podría Y si fuera algo natural Los animales No se asustarían Bueno Llegó Lau Se está casando con la mano Derecha No con la izquierda Bueno Acá tengo a Kiki No se ve ¿no? Se trabo todo No se estaría viendo la pantalla ¿Cierto? No se estaría viendo la pantalla Que compartí Ah Porque pará Ya entendí como es esto Porque hay dos pantallas No se estaría viendo la pantalla ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora te voy a decir Ah Es como que se cierra la ventana Mirá vos que paja Voy a tener que hacer otra cosa A ver ahí Bueno Acá tengo a mi personaje Kiki Es esto Kiki La Kiki Está buenísimo Bueno Acá se va a empezar a trabar Así que agárrense Pero bueno ¿Cómo es esto? Somos chabones Ah ¿Qué dice? Son animalitos Que invocan cosas Esta es la Kiki Ah ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah Ah Bueno Te voy a agarrar un personaje O qué boludo Re lento Quiero agarrar el gordo El gordo Ah Vamos a agarrar el gordo Y estará Kiki Bueno Se ve todo trabado Vamos a poner el gordo acá Esto es tipo táctica de combate ¿No? Se llama Team 8 Tactics Y Voy a poner mi Kiki bailar ahí Eh Y nada Es como un ajedrez Pero no tanto Nada Me empiezo a trabar No se ve a Kiki bailando bien Se traba ¿Qué paja, no? ¿Qué paja? Que no se ve bien a Kiki Ahí está Bueno Busca solución a pantalla negra Ya lo he intentado Arre cualquiera Pero Pará Peleador, rebelde Acá tengo que poner Gente que me sirve No me sirve nadie Sí, yo busqué lo de solución Pero no, no hay No sé No hay solución Ese personaje es re macho Más tierno No había Aguante Kiki Qué fluidez dice Mati Olvidar Por lo menos se ve Ese es mi personaje Kiki O sea No sé qué es Kiki No me sale nada O sea, acá tengo que Estas son las pasivas Tienen que como combinar Los personajes Por ahora no me sale Nada interesante Rebelde ¿Quién es rebelde? Esta es rebelde Vamos a poner a esta No hay nada interesante Anda mal Pero no tan mal Como dice Guido ¿Por qué me puse un traje? En honor de Guido Ahí está Porque Guido usa traje Está mal Está mal Pero no tan mal Pero no tan mal Bueno Sigue sin salir lo que necesito Bueno, este es el oro que tengo Estos son Los personajes Este que es Celestial Protector Celestial Ah, podría usar un celestial Esta no me interesa Pará ¿Por qué? ¿Quién es celestial? Ah, esta Vamos a ponerle Esta ¿Qué hace? Me meto una pasiva Y acá empezó a pelear Con el primero Se llama Paramati Chilenito 90 Chilenito 90 Se llama así Mirá Voy a bailar acá Igual me gana ¿O no? Igual me importa ahora Porque esto Mirá cómo le bailó Chilenito Para Mati Chilenito 90 El capo ¿Qué hace Kiki Aparte de bailar? Kiki ¿Qué no hace? Hace muchas cosas Kiki Hace Ahora vas a Es como No, es como No me interesas También Salta Mirá, mirá Y también baila Bastante bien Mirá cómo menea 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 Baila y menea Ahora voy a poner Una mejor que el otro día ¿Seguro? Puede ser por el horario Bienvenido a los primeros tutoriales de Derek De TFT Este es un gran tutorial Bueno, acá voy a perder ¿Por qué? Porque este ya tiene dos nivel 2 Así que bueno, no importa Tranqui Lo importante Es que baile Kiki Lo importante es que Kiki baile O sea Eso es lo importante Bueno, este coso de oro Este coso de oro es porque tengo 10 Entonces es como que me suma más Puedo llegar hasta 50 Para, tengo que meter un personaje más Aquí meto a esta, obviamente Está normalísima Eh Hay que pensar Lo que no estoy haciendo ahora Mucho, ¿no? Así como Bueno, mirá Ahí está Dos de Tres de estos personajes O sea, tres Claro, tres Las llevo a nivel 2 Después lo máximo a nivel 3 Pero para tener 3 Tengo que llevar Dos nivel 2 Tres nivel 2 Esta, otro Y otro más Y ahí se hace nivel 3 Ah, tengo este Mirá, protector Esta da vida Esta dispara de atrás Que es brosa Oh, alto stun Esta la perdí también Igual no importa Lo importante es Cómo salís al final No ahora Es como que ahora Estás preparando Muchos de los que ganan Al principio Pierden al final Es random Lo que te salga después Oh Lechazo Se muere de hambre Siendo profesor No entiendo nada Previa hasta el 2008 Bueno ¿A quién puedo agarrar? Mirá Ay Ah, no sé Ah, mirá Me la agarró la pelotuda Yo relento era Voy a agarrar esta No sabía si agarrar esa Bueno Lástima que no Está re Mirá, estoy viendo ahí Cómo se ve Y se ve retrabado Mi Kiki Qué cagada, ¿no? De la esclavó Planchita de pelo Se muere de hambre Siendo Ya lo leí Para los que no saben En el LOL Hay una guerra Eterna entre argentinos y chilenos Sí, la provocó Matías La guerra Bien Me sirve el peleador Porque quiero un peleador Quiero todos los peleadores Me entendés por la pasiva Mirá, veis, acá están las pasivas 700 de vida adicional Quiero todos los peleadores Me siempre hago Me quiero armar esto Porque quiero el gordo final Se ha explicado Entendieron, ¿no? Mi explicación Y si no, bueno Jódanse Oh, este me gana Este me gana Lo importante es que Kiki baile ahora Lo importante es que Kiki baile Y si pierde Kiki seguirá bailando Kiki seguirá meneando Moviendo su cabeza Meneando su cintura Que no lo pueden ver también Pero Imagínenselo Él está meneando fuerte Action Derek Mételo a Tute En el audio Que comente Con vos el juego Sí Pero no es lo mismo, Juli Todo bien con todo Son copados todos Yo leí guerra fuerte El tipo nos mataba Che, Tute Métete, dale Lo reordenaba Métete, Tute Métete ya A ver Peleador Si pongo un peleador más Esta no me sirve No, rebelde No, vamos a poner un peleador más Vamos a poner a esta Aquí se Ya que este Soy sos Cualquiera Cualquiera Como los puse Oye, mirá Están rearmados ya Loco ¿Qué pasa? Yo tengo todo nivel 1 Menos esta Y ya están rearmados Y ya están rearmados los locos Para un poco Flaco Para Bueno, que vaya aquí Más que ahora imposible Tu explicación Que no me estoy cocinando Dentro Después se me va a meter Bueno Ahora peleo contra estos Rocas Fíjate, ves acá Pelea, pelea Un coso Reclutamiento Algo Y De application Bueno De respecto Tenés que poner Viste Los tanques Este es tanque Lo ponés adelante Porque es duro Este también Este debería estar adelante Pero no está adelante Porque sos Ahora comienzo Voy a subir de nivel Ahí estamos Así meto uno más Yo puedo meter a 5 Ahora que perdí a contra Mirá Kiki entre medio Lo importante es Kiki Kiki baila mientras Se cagan a trompadas Bien Ahí vivo a Derey Los invito a todos Pasen por mi nuevo canal 90 Mejor época Sí Los Halloween colecciones Voy a mostrar ese mensaje ¿Por qué? Porque soy bueno Bueno Ahí tenés La fanfarria ¿Qué dice esta mujer? Lo vamos a poner acá Este lo vamos a poner acá Y vamos a Esta apenas El gordo A nivel 2 Ya tengo Este le vamos a poner algo Para que pegue un poco más A la espadita ¿Qué más? Tengo el gordo este Y tengo Todavía no tengo nada Bien armado Pero de a poco Se está armando ¿Se entiende? Sin el fondo Tienen que bajarse El Free Fire Y jugamos juntos Action Dayrox No me gusta Son los únicos juegos Esto Esto y los Kava ¿Qué onda? Loco CG Mátenlos Mátenlos Bueno Lo mataron Pero pierdo Pierdo porque esa fiela Mirá Mirá cómo se mata Esta no la mata más Mirá Mirá la pelea más triste Y se cura Se cura para... La pelea más triste De tu vida Todo trabado Todo orto Ah, qué tarado ¿Ves? Hice boludeces ¿Por qué? Porque tenía que juntar Los tres Bueno, ya fue Bien, la vi Eso está bueno Uy, este también Eso está bueno Eso está bueno Lo que pasó ¿Qué más? Necesitaría Más gordos Sí, sí, ya sé ¿Qué más? Te diré Que pruebe con... Avante el Pug Es un poco Cuando me están hablando Del Pug No, yo... Yo juego a LOL Y punto, loco Ranqueo Estoy ranqueando No estoy jugando Una partida normal Estoy ranqueando O sea Pierdo esto Me bajan puntos Y se va toda la mierda Agarré cualquier Así que bueno Me están viendo ranquear Es difícil Mientras hablas Leer Y pensar lo que Porque tenés que pensar Esto es todo estrategia No es boludeces Así que bueno Seguí a visualizar Qué boludo Otra vez Hice la misma boludez Eso por pensar Por no pensar Más gordito Crona A ver Crona No, no voy a tomar O sí Lo voy a comprar Por las dudas Por las Seguimos pasando de página Otro Lo voy a dejar ahí Y bueno Vamos a ver Qué pasó Pero Julia Hace trampa Jugando desde la PC ¿Por qué no? Yo tengo El Literal Está hablando De los jueguitos Acá se juega LOL Mirá la Vi Vamos Vi Vamos Cargá la trompada Me queda Gana palo Podrá abrir Curala No cura nada Curó Curala 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 Mirá la curó Mirá esta pelea Curala La cura La ganó Increíble Increíble Bueno Uh El gordito Sabés que quiero ese gordo fuerte Este gordo Mirá Ahí está No, no quiero No quiero ese gordo No me lo agarren Dejame agarrar el gordo Pará que está Tenés el gordo Y puedo agarrar otro sin querer Ahí agarra Se van a bailar Se van a bailar ahí Se van a bailar en medio de la pista de baile Y así voy a Vamos a bailar todos Cuando termine la cuarentena Todos haciendo el paso de Kiki Todos aprendiendo el paso de Kiki Bien Que lo van Lo están viendo retrabado Pero la idea es esa Que todos aprendan el pasito 15 likes ahí ¿Hay likes? Llegamos a los 100 likes De la ex Saca todo Guiá Le saco todo Hasta lo que no tengo La regla que no Este gordo Lo voy a meter fuerte Pero voy a meter a este Para Vamos a subir el nivel Todavía no O sea, subo un coso Y esta es la esperanza De la humanidad Porque este cuando lo tenga En nivel O si me sale No, porque puede no salir Pero la idea es que Yo tengo pensado Siempre hacer Hacer esas cosas Bien ¿Qué dice la gente? Ayer estuvo Martín En mi canal Ayer estuvo Martín En mi canal ¿Qué hago? ¿Qué anda? ¿Qué pasó? El tincho Esa vio Lo que se está bancando La vi, ¿eh? La mataron Ricky Martín Capaz que haga algo Si se copa Gerardo La idea O para Para que te voy a concentrarme En esto No voy a hacer nada Voy a ahorrar Tengo tres ¿Ves? Treinta Si Paso Paso Ahorro La application La aplicación Podría ponerle Esto a este chabón Pero no No lo haré Che, yo estoy cansado Me pasa que me voy a dormir Ahora voy a dormir ¿Qué chabón? ¿Qué chabón? ¿Qué chabón? ¿Ahora hasta cuánto aguanto? Chabón Ni la primera partida Aguantado Uh, boludo Mirá que tiene ese Esa loca ahí Pegando de atrás Pero la vi La agarra la cara Trompada Cagá la palos Mirá esa loca Lo que pega Está re armado Boludo Déjense de joder Direct transmitiendo Desde el hotel Continental De referencia No entendí Está gerardo Bueno Voy a contar las rocas Ah, este es gerardo Dice ¿Cuándo será el pico Del rating? No sé Vamos a ver Lo descubriremos pronto Ah, no sé Si siguen comprando estaciones A ver a cómo Vale, Kiki Agarra esas cosas Se ve trabado mal ¿No? Lo vendo Este lo vendo Me dan oro Y Subo de level Y meto una más O ahorro Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar platitics Es lo que deberíamos hacer todos Ah, ya tengo el corona Ese gordo Le agarró a la loca Que cura Lo hace mierda A todos Qué paja Bueno Esto es por ahorro Claro La ley La legendaria Más Más legendaria Que el Caponillo Para El hotel que iba John Wick Ah, ya entendí Reboludo ¿Viste? Decía O sea, a mí John Wick Pero no No capté Estoy medio Bien Subí de level Voy a Ojo Ojo ¿La qué? La fanfarria No entiendo Bueno A ver Un peleador más Uh, bien Ya están rearmados Estos negros Mirá Justo le van a Ya Ya me mataron La que pega La única que se van Que acá es Bi Es esta Pero ya está Bueno Hola Hubo 18 personas Simultáneas Simultáneas Eso es lo importante Porque puede Puede que haya personas Pero Pero no sé Si simultáneas Bueno Vamos a Vamos a Subir de level Ya fue Vamos a Meter el gordito No sé Si Ahora no va a Hacer diferencia Pero A la larga Si me salen Más gordos Que lo que yo quiero Uh, mirá Este Ya está Si me salen Más gordos Que cosa Que no No estaría pasando Tengo nivel 1 El gordito Nivel 1 No es La gran cosa Este No lo tomamos Más Este Lo matamos Y salen 3 Más ¿Por qué? Porque son los 3 Que armaron Al gordito La gana ¿Por qué crees Que la gana Esta? No sé si la ganó Mirá como la tunean A Navi Loco Nada hace eso El gordo Déjenme salir Please El gordito Lo agarro El gordo fuerte Bueno Vamos a leer A la gente Una pizca Yo pensé Que era Un Un litro Sería muy divertido Que Maga Decidiera Hacer un vivo Justo ahora Seguramente Se ve trabado fuerte ¿No? Estoy viendo Se ve trabado Se ve trabada Mi Kiki Qué cagada Qué cagada Loco Pero bueno ¿Por qué me sale Este chabón? Yo quiero al gordo Loco Denme gordos A ver Estaría saliendo Bastante Uh El gordito Salió el gordito Estaba re borracho Chacho No se ve tan mal Vos no entendés Porque vos entendés Ese juego Pero la gente Que no entiende Qué ve Todo trabado Uh Mirá ese Mirá Mirá Pégale Pégale fuerte Lo mataron al gordo Loco No Ya está Mirá esta Le pusieron de todo A la negra Esa Le pusieron de todo No sé De qué hablan Las diapositivas Se ven excelentes Entendí Esa referencia Vamos a poner Este gordo Vamos a equipar A ese gordo Correctísimo Si fuera La última esperanza De la humanidad No sé De qué hablan Ah ya leí Bueno Podría comprar Este chabón No me interesa Ah Vamos a ponerlo acá ¿Por qué? Y Mirá este Ya tiene Shazúo nivel 3 Dejate de romper Los juegos Dale gordo Hacé lo tuyo Blue Como si eso fuera Cambiar Bueno Matarme Ya subo Ojo Ojo Que el gordo Aguantó Ojo Que no parecía Nada El gordo Aguantó ¿Qué es ese equipo De gordos Todo orto? Son El equipo Que hace Dere Los gordos Todo orto Voy a meter A este chabón Que no es gordo Pero Jode Jode Intente hacerlo Bueno Vamos a pelear Contra estos Ahí está A ver Aquí Ya no sé ni qué armar Agarramos los ítems Agarramos los ítems Vamos a poner Vamos a poner A Jim Ya tengo los cronos Pero quiero poner A este chabón Pero como lo tengo A un nivel bajo Y todas Y todas las Que nadie entiende Pero bueno Es así No tienen No hacen mierda De toque Vale Dale gordo Tiene Y se muere Y se murió El gordo Tranqui El gordo Se murió Se mueren todos Y se van todos A la concha De su Mientras Jode Podrías hacer Lo que hiciste El otro día De poner la cámara Apuntando a la pantalla Y ahí se vería todo bien Y podría usar la cinturita ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Está buena La idea tuya Pero pará Pará Estaba pensando Bueno, no sé ¿Qué estoy haciendo? No, pero Sí, pero no No, pero no lo voy a hacer Que sea así Todo guillo Dale gordo Tirá la ulti Plim Topa arriba Esta que no ocurre nada Boludo ¿Gana el gordo? Mirá donde tira la ulti El gordo No hay nadie ahí Gordo Dale gordo Mirá La gana el gordo La gana el gordo Tirá la ulti gordo Plim La gana el gordo Papá Mirá ese gordo Cómo gana Como siento Uh, mirá Son a nivel 3 La fanfarria No sé qué Porongadísima La sanguinaria La sanguinaria ¿Sabés que sí? El gordo Le vamos a ir poniendo cosas ¿No al libro Le ponemos al gordo? Un asco Ah, no puede tenerlo aquí Ah, no puede tenerlo aquí Malísimo ¿Para qué hago? Este gordo Este gordo ¿Se lo di a Jem? Ahí Ahí ¿Qué hace ese? Quiero meter al mono ¿Qué pasó ahí? Esta cura Dale, dale Esta cura Fuertísimo ¿Se murió? Mucha curación Y se murió La loca Ah, malísimo ¿Qué voy? Ah, malísimo Voy, re mal ¿Y esta? No muere Ah, se muere Ah, ¿sabés que te voy a poner el gordo? Eh Uh, qué duro ¿Sabés que es amable? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que puede ser? ¿Sabés que puede ser? Eh Si te quedó, ahora te apuntás con el solo y listo Pero te voy a usar el solo Y yo quería ver acá Y leer los comentarios acá también Mirá como gana ese gordo en el boliche Veá Trabado como Schwarzenegger En la película de Lepre Mal, boludo Malísimo Yo quiero jugar lodo Chafe Ah Ah, re ¿Sabés que si pierdo esta chau? Ah, pero no lo meto ni ingeriendo a este chau ¿Para qué agarre? Uh Esta Vamos a poner a esta La esperanza de la humanidad Una B Malísima Lo hubiera puesto a B Qué tarado Hice todo mal Uh No lo compré Ah, hice todo mal Fuerte Ya está Es algo último Ah, no Último no, pero Pero no No voy a salir tan Uh Y este A ver Dale gordo Tiene una buena ultima Ah, pero se muere El gordo O sea Dio todo El gordo dio todo Ganamos, ganamos Ganamos ¿Querés bailar? Mirá cómo te bailas Mirá cómo te bailas Te bailas Fuertísimo Quiero meter a uno más Uh, la B ¿Sabés que la tenía En nivel Ah Uh, boludo ¿Sabés que la Sabés que si compraba La otra B La tenía En nivel 1000, ¿no? Este pelotudo Lo vendo Ahora sale otra B No, mucho culo Ah, qué paja Hubiera apostado Por la B Y es este personaje Se llama B B B B, ves B B B Dale gordo Tirate esa El tuqui Y se muere Tira el tuqui Y se muere Y esta curá Ahora nos cura un carajo Ahí curó ¿Sabés que sí? ¿Sabés que esto sigue? ¿Sabés que sigue la La, 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 la cosa? La Falfarri La Falfarri Hombre gordo Le hace todo ¿Sabés que sigue la Falfarri? ¿Sabés que sigue la ¿Cómo se dice? La El pelo de Dere No se mueve por el ventilador Se mueve porque está Activando su qui Si en cualquier momento Se le para el pelo Y se pone rubio Estamos cerca de eso A ver Me falta Me falta una B Una B Una B ¿Sabés que le voy a poner? ¡Humbre! Si me sale buena Si te le voy a poner Si a B Me va a salvar A ver que sale acá Mantón 20 Vamos a poner Se lo da esta Voy a buscar el rayo Ese del orto Y a ver si sale o no No quiere salir Uh, yo Ah, no Es el orto Si llega a estar Nivel No sale ¿Ves? Uh, boludo Durísimo Este es el Que rompe los huevos Dale gordo Demostra que sos un gordo Polenta Demostra que sos un gordo De verdad Loco No, eso Se mueren La concha Dale gordo Buena Ya mueren Ya estaba perdido Mirá esta, boludo No cura nada ¿Perdí? La concha Baja, boludo Salí para el orto Bueno Vivo de mierda Ya fue Me canse Mirá, boludo Sabes que me faltaban Pocos gordos Que paja, boludo Siete personas No sé qué hacer Ya está Me aburrí A ver ¿Cuánto voy a ir, amigo? Una hora A ver poco Vamos a atacar Esta pantalla Baja, boludo ¿Qué onda la gente? Tú te estás en el Ah, se iba a meter después Bueno Estos son los vivos de Dairos Donde Todo sale mal Ah, bueno Me arremiento los culos Y donde Las cosas son así Bueno Vamos a ver Si alguien se quiere meter Para hacer algo distinto Aunque me dieron Ganas de seguir jugando Qué bronca Vamos a mostrar Ese rubio nexio ¿Cómo estás Pasando cuarentena? Más o menos ¿Vos? ¿Cómo la estás pasando? Yo la estoy pasando más o menos Ni más ni menos Ahora Bueno, voy a abrir Whatsapp Esto es así Para Cheto de Villa Dice Neo atrapa En la Matrix Neo atrapado Ah, Neo atrapado En la Matrix Sí Debe ser algo así Mi vida Estoy haciendo mucho arre Hoy es un día De arres De arres Mucho arre Y bueno, nada Esto es así No te frustres Si jugás un par más Seguro salís primero No salís primero Pero He salido primero Obvio Aburridísimo Extremo Feria Ah, extraño Feria Aburridísimo Extraño Feria ¿Qué feria? Feria cirujas ¿Cuál feria? Extrañas Sí, bueno ¿Qué iba a decir? Sí, lo malo es que No sé por qué No puedo streamear En los locos Qué paco Si no tendría que ser La que dice Cos ¿Dónde fue El Matrix? El Matrix No sé Dónde fue El Xiaomi tenía Es que se vestía así Simplemente Pintó No sé si apagar el ventilador Ya no sé qué hacer Así que Va una hora Y 14 minutos Y ya no sé qué hacer O sea, imagínate Cómo va a seguir esto Nada, viste Hola Sabrina Loca ¿Cómo estás? Dice Lucas Ojo Hola Sabrina Tiró Una buena partida Ánimo Dice Leonor Ribadulla Bueno, muchas gracias Ribadulla No sé cómo se dice Bueno, muchas gracias Por el que fue una buena partida Pero Hay dos cosas que no me gustan Uno que se trabe tanto Y otro que salí En esa posición de mierda Y lo que te decía Juli de la placa de video No me acuerdo Lo que me dijo Juli de la placa de video Pero yo no debería Tener problemas En realidad Pero bueno Ya fue Feria de mi ciudad Este canal Es nuevo Sigo Halloween Colecciones Yo soy de Rosario Yo soy de Rosario Ah, feria de tu ciudad No fui, volví Y te fuiste del LOL Sí ¿Por qué? Porque me frustré Porque salí mal Y porque se me traba Y se traba Y yo quiero que mi Kiki se vea bien Que baile Si no es de última Voy a hacer la que hice Tute Me pongo acá Me filmo el celo Y filmo la pantalla La barbita garpa A vos te gusta A vos te gusta la barba Yo sé que O sea, a vos te gusta Usar barba En julio Hoy ya sé Sacás el comentario De ahí abajo Que me trastorna ¿Cuál? Ah El de John Wicking Nacional Ahí lo saco Te doy Es más Voy a poner tu comentario Ahí está Ahí se ve a Kumiko ¿La ven? Ah, sí Ahí ¿La ven a Kumiko? Ella es Kumiko Mirá Esa es la foto de Kumiko Para que Todas las conozcan Me hace acordar A Una peli Que se llama A ver Para ver Otra Lolita No sé si la vieron Yo no voy a aguantar Ya digo No voy a aguantar Las 12 horas O lo que sea O lo que sea Que esté pensado Hacer Me hace acordar A esta peli Ah, queda igual No voy a acordar No sé No sé si la vieron Se la recomiendo Se llama Lolita A ver Con Anthony Hopkins Ahora que no Lolita La del floco Que se enamora De la menor Sí Sí, esa O sea A mí Si te acordaba Que Menos 11 puntos Loco Qué baja Esa partida Me bajó 11 puntos Lolita Es un libro Reconocido Lolita Sí Cheto Villa En realidad Es Sabrina Vilches Dice Lucas Busto Está diciendo Que Cheto Villa Es Sabrina Vilches Gente Por favor Lucas Busto Está diciendo Que Cheto Villa Es Sabrina Vilches Así que Así que Nada Tenganlo presente Comentario perfecto Para que quede Ahí las 12 horas Ese comentario Perfecto Para que quede ahí Ah Jaja Este tú Te mirá ¿Por qué Lolita? Te voy a mostrar Lo que vamos a sacar ¿Verdad? Lolita Ahí está Comico Lolita ¿Ves la foto? ¿Ves eso? Es lo mismo Puse el WhatsApp Eh Son cosas que pasan Ya Ya no estaría entendiendo mucho Listo Creo que no haya nada de raro en su WhatsApp No, no hay nada Lolita Eh Comico Bueno Voy a Voy a Mílter Ahí Ahí está Lolita Salí bien en la foto No se ilusionen Con que soy así ¿Qué le pasa? Sabrina ya es Sé que sos vos Eh Bueno Voy a Voy a Voy a Voy a parar el ventilador Pero fuerte Y lo que voy a hacer Es Me voy a desvestir Me voy a comprar Unos anteojos Con forma de corazón Entonces Sí ¿Me hiciste acordar de eso? No sé por qué Debe ser por el color De la foto O algo así Y por el color De rojo De los labios Por eso me hiciste acordar A Lolitz No, porque es Lolitz Lolita Eh Comico aparece Aparece en el vivo Es una orden Mío Dice Voy a sacar esto Tengo unos tirantes Voy a sacar esto Sí Ya está Striptease Olvídate Striptease fuertísimo Me dio calor Ya está Ya pasó de modo El traje El cosa Voy a desabrochar esto Y me voy a remangar esto ¿Por qué? Porque hace Tengo calor Y no quiero ventilador Porque Me voy a enfermar Nos vamos a enfermar todos A lo que quieras Comico Tu foto Iría bien para Heroína De una historia Cyberpunk Gafas oscuras Y pura actitud Ojo Gerardito Que tiró ahí Bueno Voy a empezar a desvestir Para mis fans Jaja Con tiradores Que flashea Gangsta Sí Me gustan los tiradores Porque no me puse cinta Entonces preferí usar tiradores Voy a poner el saco este Y voy a Dejarlo atrás Y estoy un poco más cómodo Así bien mafia Bien mafioso Ahí está Ahí está Ahí está un poco mejor Amén Justo Ahí está un poquito mejor Muy mafioso Con el pelo Se va a cualquier lado Y con las gafas Estas del orto Y vamos a seguir Hablando Y leyendo Boludeces Y estando en vivo Voy una hora y 22 Y ya no puedo más Así que no sé cómo mierda Voy a hacer Para estar más tiempo En este vivo Del orto Que encima juega una partida Y ya me frustré Así que me voy a ir a dormir A ver cualquier Ah, recolquía Ah, recolquía Ah, recolquía Ah, recolquía Eh 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 Bueno Gerardo Dice Derek Modo fiesta de 15 Puede ser Buena Gangster Sacame Comentario De ahí Ah, bueno Cómo me están Ordenando Está bien Sacó ese Comentario Ahí está Eh Tomando una pastilla Dice Viene yacusa Pazera Eh ¿Le gusta? Si le gusta Me hacen feliz Ahora que quiere Eh Jajajajajajajajajajajajajajaja Yo estoy perdiendo la cabeza Estaba leyendo el comentario de Gerardo Que dice jajajajajajajajajajaja Yo tengo Acuérdense Alcohol en gel Me voy a poner Esta vez Este De la marca Mirá De la marca Uh De la marca Cosso Perbicol Tiene Tiene Me gusta el olor De este El aroma Estamos bastante bueno Bien Me gustaría seguir Joder Y podría ser La que dice Tute Eh Que es ribilla ¿No? Pero ¿Por qué no? O sea ¿Por qué carajos no? Eh Bueno Lo malo es que si hago eso No voy a ponerle En los comentarios Voy a jugar Y no voy a ponerle Porque voy a tener La cámara acá Voy a tener El El LoL Y no voy a ponerle Comentarios Eso es lo único Malo A menos que ponga La cámara Y yo no me vea Eso puede ser Solo que comente Y hable Levate las manos Antes de ponerte Alcohol en gel El tipo Es mejor Si puede ser Pero Yo tengo las manos limpias Me las lavo cada rato Acá en Argentina Hacemos lo que se pueda Encima ni saliste No entiendo la manía De ponerte Al con el gel Yo me pongo Porque si Porque a veces Porque si Usamos la Astucia Buscate En Akinator En Google A ver si sabe que Sos el kilo argentino Buscate en Akinator Me busco yo Action Direct Mirá vos Nico Me tiro a esa Vamos a ver Sabes que si Akinator A ver si está El Action Direct Akinator Vamos a hacer ese juego Mirá vos La que tiró Tienen ideas Ahí está Tienen ideas Porque Supuestamente Tengo que estar Bastante tiempo Vamos a Tienen ideas Que así yo hago Boludeces Y Akinator Akinator El que no sabe Que es Akinator Es un chabón Que supuestamente Te adivina Lo que está pensando Buenísimo Vamos a partir Pantalla Mirá vos la idea Que tiró El Nico Alto logo Dese que pegó Un icono El logo De Cinefondo Está muy bueno La verdad A mí me gusta Vas a estar 12 horas No sé Cuánto voy a estar Porque Me piensas hacerlo A hacer un video largo Pero no sé cuánto Ale Juaz Buenas tardes ¿Qué haces Ale Juaz? ¿Todo bien? Con él también jugaba Lole Con él jugué Unas partidas La otra vez Me soportió Yo jugué con Jinx No fue bien Ale Kumi Dice Bueno No Akinator Como Está todo Está todo Tirónico A ver si Adivina Estoy Si Adivina Action Divers A ver si Adivina Estoy Pensando Adivina Me lavo las manos Y listo A ver si es necesario Usar alcohol en general En la casa Conmigo Si Yo me lavo las manos Pero como Yo me lavo las manos Yo Tengo las manos A veces Para no levantarme Y Lo armé La Algo Como la mía Dice Selecciona El siguiente Tema Personaje Relento Fuertísimo Lentísimo Que le pasa ¿Qué le pasa? La PC La, concha De la Lobra Rami Tengo Lola Tengo No te puedo creer tu personaje es obvio en qué estoy pensando en acción direct más trabado que yo en el amor que ese juego de chupas o el internet más a mi comentario de ahí abajo con darle a la persona porque arreglado bueno ahí lo saco bien y como un de mentores de ventas de caja que se está cortando o qué paja en serio me estoy cortando me estoy cortando las venas y se corta vamos a cerrarlo por ahora se corta después de la quina y te pasa la quina y tanto ahí se ve un poco más fluido tu personaje tiene pierna ahora no se corta ah boludo tenía ahora no, listo me consume todo, me consume la vida por qué se abrió esto, what the fuck por qué se abrió el C-Cleaner pregúntale ahí volvió a cortarse, jaja, ¿de qué te reís? la pasó mal bueno viste cómico, en el fondo de él es que es bueno cuando abrí ese alquinito se corta es el alquinito que te traba todo, aguantá Leonardo Fit3 dice ahí está bien, tres ahí está bien, listo tu personaje tiene piernas hay que pensar, ¿no? o sea, estoy pensando en Action Direct no se sabe porque vos ves Action Direct hasta acá no, sí, bueno, sí tiene piernas obviamente tres, como dijo Leonardo, bueno tu personaje E se hizo famoso gracias a YouTube what the fuck what the fuck did what the fuck did what the fuck did ¿por qué la tercera pregunta sería esa? a ver a ver, vamos a tratar de yo estoy pensando este chon te está leyendo la mente posta porque no puede ser o sea me hizo dos preguntas ¿tu personaje es hombre? sí o sea, re común ¿es hombre o mujer? es hombre o no es mujer no sé segunda pregunta tu personaje tu personaje tiene piernas decís oh, esto es un pelotudo vamos a preguntar a tu personaje que tiene piernas bueno, es que sí y ya la tercera pregunta es tu personaje que se hizo famoso gracias a YouTube what the fuck ¿a quién le pregunta justo eso a este chabón? pero lo mejor es que hay gente de acá que vio lo vio completo vos ves mucho más que eso comico no te hagas ¿por qué te están observando? en realidad esa página es un servicio de espías mal mirá esto ya me pregunta si o sea, no soy famoso bueno, ponele que me hice famoso como Action Direct gracias a YouTube entonces tendría que ponerle que sí pero ¿por qué? ya te pregunta la tercera pregunta es esta, boludo o sea, ¿en serio? yo sí no sabés en tu imaginación amor bueno estoy flipando como diría Julio estoy flipando mal con esa pregunta bueno, vamos a poner que sí a ver ¿es mexicano? bueno ahí ya empezó a preguntar cosas que no no, no lo es Action Direct no es mexicano ¿tu persona que sale en la serie compadretes? ¿sabés que no sé? no, no sale en la serie compadretes se asustó Dere pone probablemente ¿tu personaje nació en España? no no hay nacido en España ¿tu personaje nació en Venezuela? no no ha nacido en Venezuela ¿tu personaje nació en Colombia? ah, ya está empezando a tirar todos los países no, no nació en Colombia Papu ¿tu personaje es de nacionalidad argentina? la con se está acercando se está acercando sí ya sabe que es un youtuber el chabón ¿entendés? el chabón ya sabe que es un youtuber yo no creo que aparezca yo ¿dónde la viste? ¿quién me conoce? sí, vamos a hablar sí ¿tu profesor es que tiene un hermano en YouTube? no ¿sabés que no? no tengo ningún hermano Kumiko no la saca aquí Nitor porque nadie la vio a Kumiko ¿tu profesor es que tiene piernas? jajaja ¿qué presenta? jaja Lucas Bustos recién se ríe de las piernas ¿tu personaje es mulato? ¿qué dice? ¿tu personaje está relacionado con el mundo de la música? no o sí porque yo pará paramos un rato acá porque pregunta a ver voy a esperar que la gente tu profesor es que está relacionado con el mundo de la música puede ser ¿por qué? porque Derek en los vivos hace karaoke ¿qué pongo? probablemente probablemente la respuesta la respuesta es probablemente gente pero dijiste nada todo es obvio que era de Argentina por descarte corazón puede ser de Estados Unidos corazón los veces tiene un abuelo negro ¿me imaginan? ¿qué pongo gente? estoy esperando a ver porque esto me ha atrasado estoy un poco resfriado hoy justo hoy se me ocurrió hacer un vivo hoy que estoy dicho porón ¿qué pongo gente? probablemente la respuesta es probablemente la respuesta a la pregunta número 11 y hay 11 en chats o sea hay 11 personas en vivo todo 11 increíble ¿no? increíble pone que no dice Cinemundo Free tu personaje tuvo amor con Kumiko pongo que no Cinemundo Free dice que no puede ser probablemente vos sabías subías videos tocando el piano ojo con Ale Juaz ojo con Ale Juaz voy a poner probablemente no dice Nico no, no tenés nada que ver con la música en realidad sí tengo que ver con la música porque mis primeros videos de YouTube eran como dijo Ale Juaz tocando el piano o videos musicales eran videos musicales mis primeros videos de YouTube o o en vivo acá tocando música entonces ¿para qué preguntas? mal ¿no? para ver qué decían ustedes pero bueno no me conocen tanto voy a poner problemas ¿tu personaje vive con sus amigos? no vive con sus amigos no, ¿cómo le cuesta pensar? mirá ¿tu personaje vive con su gato? no vive con su gato ¿tu personaje utiliza su nombre real? chan, chan, chan correcto Derek tiene violas en casa jajaja se ríe el aquinito saca a Derek Kumiko entra al vivo no eres nada hasta que aparecimos tus suscriptores se está cagando encima quien editor dice voy a mostrar porque en Action Air no se cancela nada ¿tu personaje usa su nombre real? no a ver si sabes tu personaje usa gas tu personaje usa gas usa gas no, no uso eso ¿tu personaje es rapero? no no es rapero a tu personaje se le conoce por los videojuegos no o si, la red no che, después mandame por el face el link ah, dale es más te lo voy a mandar ahora mientras copiar y ahí te lo mando facebook ahora es que se ve todo lo que estoy diciendo para voy a ahí que tiene no bueno voy a sacar la pantalla mientras comparto el link yo tengo un montón la cara brotada y ahí te doy se está acá después si usas la pregunta es ¿por qué te conocemos? buena pregunta ¿no? me conocen porque sos no se por qué ahí le paso el link a Juli de Cine Mundo Freak ahí le pasa el link bien sigamos con Equinager Equinagers voy a cerrar facebook ¿por qué? porque si no se me traba todo ¿por qué? porque el Equinector hace eso a la persona le gustan los hombres por youtube con mi quiero sin crisis dice la anti antepersalaje ¿a la persona que le gustan los hombres? sí no qué pregunta hijo de tu personaje juega campeonatos de ajedrez ojo recién jugué el Team Fight Tactics que puede ser ahora que no no tu personaje hizo un roast yourself challenge ¿sabes que no sé si hizo un roast yourself challenge y en la tecla poné probablemente y ya está con esa pregunta te saco yo lo conocí por ser seguidor fiel del capo ninja ya está al borde de un ACV ese aquí en editor bueno no no dice eso que yo sepa no lo dice a menos que lo haya hecho y yo no haya sabido tu personaje es un tu personaje es un batería tu personaje es un batería no sé voy a poner que no porque que yo sepa no lo es no es un batería tu personaje tiene bigote oh barba no sé no sé porque hoy la tengo pero mañana no no se sabe voy a poner probablemente probablemente tu personaje es más bien gordo gordo todo orto este me estuvo viendo este me está viendo a Juan me parece me está viendo a Juan en el bueno no mi personaje no es no es más bien gordo o sí o probablemente no no ni el adivinador sabe jaja tu personaje hace stream en Twitch no sabes que no no lo hace en Twitch mira como piensa el hijo tu personaje vive con su pareja no no pienso en el cachondo el cachondo boludo continuar si no adivinás que es eso ya te sacó al final que hija de puta no tu personaje vive en Argentina si vamos a poner en serio tu personaje tiene una hermana no no adivina no adivinas tu personaje que está relacionado con el mundo con el mundo de la música voy a poner probablemente otra vez tu personaje que ha practicado ha participado a un reality show no o si arna que es eso jaja se ríe la pego cualquiera es tu personaje pelirrojo natural no no soy natural pelirrojo tu personaje que participó en panguea dos versus dos que es panguea no 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 lo confunde con eso de la música por eso tu personaje pertenece a la serie no porque poco probablemente porque puede ser que no 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 a la serie de Getalia no 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 tu personaje ha aparecido en Disney Channel Chan 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 ¿sabes que no sé? porque puede ser que haya aparecido en Disney Channel Kylo Ren así que es jodido así que probablemente no voy a depender ¿tu personaje es un toro? no o si tu personaje lleva barba otra vez probablemente porque a veces puede llevar tu personaje sale en el libro de ah ya se pone ya la estoy teniendo de Fuad en Twain no no sale no sale en ningún libro tu persona que actúa en Soy Luna no tu personaje aparece en la serie de Natsuki Setsual Life Own Aventure Pokémon ¿arregulamos? no ni un pedo aparece en esa serie ni un pedo tu personaje nació en internet Action Derek nació en internet voy a poner probablemente ¿tu personaje que tiene hijos? no ¿tu personaje que es cordobés? no ¿tu personaje que trabaja en la serie Mad About You? no ¿tu personaje que tiene alguna placa de YouTube? no ¿tu personaje que va siempre con una camisa camiseta azul? camiseta azul no ¿tu personaje que sale en la piel de Alicia? no ¿tu personaje que es un actor famoso? no o sea yo no Action Derek no pero ¿tu personaje que es cantante de cumbia? no nada nada no ¿tu personaje que es real? si no es real ¿tu personaje que le gusta el número 845? no no o si no no sé si me gusta ese número ¿se junta con raperos argentinos? no mira se pone ya la tengo Guido Mecina ¿sabes que no soy este? nada que ver nada que ver vamos a continuar vamos a continuar a ver si te la bancas ¿tu personaje que se escapó del manicomio? probablemente nada que no 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 tiene hijos reconocidos aquí en editor tu personaje que aparece en Uro Tsuji ¿tu personaje que fue físico-culturista? si si agarra que no 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 fue eso ¿tu personaje que tiene más de 500 años? si ah chaval van a ir a decir confirmó eso del manico ¿tu personaje que es un villano de los Simpsons? oh dale con los Simpsons ¿esto? ¿esto? no ni un pedo es un villano y ni un pedo es de los Simpsons ¿tu personaje que tiene más de 25 años? sí tiene más de 25 años el lobo ese salía ¿tu personaje es gay? no 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 es gay ¿tu personaje que es de la película El Corredor del Laberinto? no ¿tu personaje que ha participado en la Champsons? puede ser no ¿tu personaje que hizo un cover de Lizzo? me mataste porque no sé si cante un tema de Lizzo la verdad que no ¿tu personaje que es humorista? ¿soy humorista? no lo sé ¿sabes que no sé? no lo sé ¿tu personaje que tiene que ver con YouTube? sí sí Action Day Rocks tiene que ver con YouTube ¿tu personaje que tiene novia? oh qué feo que me pregunte eso la concha de tu madre no ¿tu personaje que escribió un libro? no ¿tu personaje que es gordo? no creo ¿tu personaje que es de origen argentino? sí no estoy contestando ¿tu personaje que es un YouTuber famoso? Derece podría conseguir un villano de los Sims no ni en pedo ¿tu personaje que es un YouTuber famoso? probablemente es que no no soy YouTuber famoso o sea soy no sé que soy no sé si soy YouTuber no soy YouTuber famoso no lo sé ¿sabes que no sé? no voy a poner que no o sí ¿qué pongo? a ver gente ¿qué pongo? ¿qué pongo? no soy famoso pregunto porque qué sé yo ¿viste? ¿ta persona que o le metí el dedo en la llave con esas preguntas? sí qué feo ¿tu persona es un YouTuber famoso? ¿qué puedo responder a esto? pongo que no no soy YouTuber famoso o pongo no lo sé o pongo probablemente probablemente no voy a poner esta probablemente no voy a poner es como ah ¿tu personaje fuma? no no fuma para nada ¿tu personaje lleva máscara? no ah mirá ya ya la estoy teniendo nada te cuesta ahora ¿no? ¿tu personaje hace directos en Twitch? no hace directos en Twitch ya te dije que no porque he preguntado dos veces lo mismo ¿tu personaje hace videocriticas? no ¿tu personaje es imaginario o ficticio? que no existe realmente ¿tu personaje es imaginario o ficticio? pero me está haciendo dos preguntas si te voy a poner no o sí ¿tu personaje es imaginario o ficticio? igual respondería la verdad que no existe ¿tu personaje? no porque sí existe ¿tu personaje mató a su familia? uff falta la opción de estoy en eso la verdad falta esa opción no no maté a mi familia por ahora tu personaje juega al player now battleground no ¿a tu personaje se le relaciona con el humor? vamos a poner probablemente ¿tu personaje utiliza gafas? chan 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 sí tu personaje usa anteojos pero boludo si te estoy diciendo que usa gafas supongo que significa que usa anteojos sí, usa anteojos usa anteojos de action directs ¿tu personaje hace video reacciones? ¿tu personaje hace video reacciones? no no he hecho video reacciones ¿tu personaje tiene los ojos claros? no o sí en realidad tengo los ojos del cielo a veces los tengo claros a veces no así que podría haber puesto probablemente ¿tu personaje tiene el pelo tenido? no ¿tu personaje tiene más de 30 años? sí el abuelo de Lucas Castellsay ¿se parece? no, no soy ese boludo qué chabón ¿en quién piensa? ya está perdió no lo ha encontrado a Derek voy a poner action directs voy a poner action directs mira eso fue ya está perdido listo chau no te cagas ah mirá está Juli ahí ¿hace cuánto está? ¿hace cuánto estás ahí? ah nada recién estaba aprovechando que te colgaste y fui a agarrar el el agua del termo mirá mirá la calco que tiene ah la de coso es el último que dice sí yo no la tengo más boludo esto ayer en la noche me hicieron ver esos videos de los ruidos del cielo que se yo me caí hasta las patas ¿lo qué? ¿el ruido del cielo? ¿qué es el cielo? ¿eh? ¿qué es eso? no sé unos ruidos unos fenómenos sonoros que se hacen en el cielo en varias partes del mundo y se registraron y empezaron a flashear de los ovnis y no sé qué mierda ¿viste? y me empecé empecé a ver varios videos ayer antes de dormirme y nada me quedé medio manija ¿viste? no pasa nada si no sé me cagué todo en serio ¿cómo andan? che ponete el akinator que vamos a adivinar a ver si me saca uno ¿cuál? ¿otra vez lo pongo? sí ponelo ponelo dale me saca un personaje si lo saca ya está nos recibimos de YouTube ¿eh? ¿a qué personaje? no, a mí no quiere decir que llegó la joda dice mirá me asocian con el divertimento guarda ¿viste? hasta es que no creen nada apareció Juli es que quiere decir que llegó la joda olvídate listo ahora repetilo 11 horas más y akinator te va a sacar al toque boludo mirá dije nosotros te quedaron 11 horas y media digo sí 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 yo quiero hacer largo también pero no sé cuánto voy a durar porque digo la verdad no van ni 2 horas y estoy re cansado boludo me levanté re temprano boludo pero con todas las emociones y ahora estoy re cansado yo realmente me levanté me levanté tarde hoy me levanté como a las 11 pero me estoy levantando a las 6 y media de la mañana casi todos los días wow si no sé por qué estoy muy cedo viste lo que hice conmigo tiró una escribirlo en un papel y si lo sacas lo mostrás claro no digas en quién pensás no lo pienso y listo no lo digo pero escribirlo en un papel para que la gente sepa para no ser eso lo que hice conmigo le saco el comentario como que para para como es que yo tengo que escribirlo en un papel y si realmente era eso lo tengo que mostrar a la cámara pero no lo tiene que escuchar no lo tiene que escuchar ponele no la gente no tiene que saber a quién a quién buscas lo mismo lo escribo lo pienso y listo no entendés no pero el chiste el chiste el chiste está en que la gente sepa así sabe así sabe quién es si lo saca lo saca bueno dale está bien lo hacemos así como querés vos ah bueno ahí pongo el coso el akinator el akinator que hija de no me sacó el forro la cara cuando piensa parece que está cagando viste si está forzando una ventana ese sí se puede que pasarlo no estoy comiendo unos buñuelazos eh estoy comiendo buñuelos chiste me derrambe me parece que me voy a comer una milanda no comiste tomo un café porque ya tengo debo estar la comida voy a buscar la comida bueno no pero ah pero te voy a hacer esto ah pará ahí vengo o no no hagamos esto ¿qué hice? yo me levanté a las 6.30 de la mañana para ver qué hora es y seguir durmiendo hasta las 12 lo que pasa de comico no cree en la humanidad que comico no cree en la humanidad bueno dale en qué para para porque lo que podemos hacer es esto yo no puedo poner a la gente en pantalla porque porque estás haciendo vos el vivo pero lo que puedo hacer es poner yo la página de Akinator y que vos la compras y así vos te vas a buscar la comida ¿entendés? dale hagamos eso listo saco esto ¿sabés que está mejor? ¿sabés que está bien? capaz es un amigo ahora para no sé cuándo sí hacé lo que vos quieras te dice sí va a hacer bonitos Akinator ahí está a ver el loco este mirá la cara que tiene una enchanta de acá a la esquina te dice te adivino el futuro ya está te rafanó rafanó fuerte ¿no? a ver ahí está pará 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 ahora que tengo que hacer esto pestaña de Chrome Akinator ahí bala el Akinator lo tiene ahí bueno yo mientras me levanto me voy a me voy a voy a saca saca tu saca tu pantalla hola ¿cómo es mi pantalla? claro saca tu pantalla y y cuando volvés volvés está bueno ahí está bueno bueno ya sé por qué ¿todo bien? la pregunta que el tema el siguiente tema es que por favor me voy a mirar la nota ahí está ¿qué oye aquí? ¿qué escucha no? ¿qué escucha no? ¿qué escucha no? Dereck en vivo Mundo Dereck se pixela Mundo Dereck se pixela ¿Qué te está escuchando? Se te escucha como Abajo y una hacia No escucho algo, ¿eh? Ahí se escucha bien Mundo Dereck se escucha Mundo Dereck se escuchar Gracias. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, te estoy poniendo otra vez. Ahí te veo bien, pero... Sí, pero no, te estás poniendo... No soy claro. ¿Vos escuchás bien? Ya está bien, ¿no? Sí, yo te escucho bien. No sé, rarísimo. ¿La gente dijo algo que no se escucha? Sí, se quejó. ¿Qué pasa? No se escucha, dice... Pero, ¿por qué no te vas a la mía? Jorge, ahora mejoró. Y bueno, mejor. ¿Qué le pasa? Me saco esto... Ahí está. Ok, me voy a poner a comer y no me voy a poner a comer con... Mirá. Ahora se escucha. Ahora se escucha bien. Vamos a elegir... Vamos a elegir a... ¿Con qué va eso con ensalada? ¿Con qué va? Con ensalada. Con ensalada con... Mirá, ¿qué tiene? ¿Cómo se llama esto? ¿Tiene semillas? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es esto? Eh... Rúcula. No, boludo. El otro. Garbanzo. No, boludo. Es re común, boludo. ¿Cómo se llama? Lenteja. Lenteja. No me salía, boludo. Estaba lenteja. Vamos a comer en vivo, como siempre. Se escucha. Cada vez, Derek, se saca mala ropa. Te apuro. Vamos a elegir a Coso. Ey. Vamos a elegir a... A Javi de Mirada Geek, a ver si lo saca. Dale. Estás pensando en Javi, listo. Sí, claro. Como para que la gente también sepa a qué voy, no. Porque si no queda... Como que sé yo solo. Vamos a ver si saca a Javi de Mirada Geek. Me dice, ¿tu personaje es de sexo femenino? No. Sí. Claro. ¿Qué dice? Le daba información errónea, viste. ¿Tu personaje tiene un canal de YouTube? Sí. Guarda. Guarda. ¿Tu personaje hace series de Minecraft? No. ¿Tu personaje nació en España? No. No es el Rubius. ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? No. O sí, claro. No. ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? Este tipo le falla. No. Este tipo le falla. ¿Ya no? No. ¿Se hizo famoso gracias a YouTube? Eh... Sí. En parte, sí. Ya lo seguía gente por el tema de la página, pero... Pero creo que sí. A ver. ¿Tu personaje vive en Argentina? Sí. ¿Tu personaje vive en Argentina? Sí. ¿Vive en una mansión? No. No. ¿Tu personaje vive en Argentina? No. ¿Tu personaje es de la saga de Jurassic World? No. Oh, sí. ¿Tu personaje sale en la serie Chica Vampiro? Bueno, este, aquí en atorno. Está... Está flayando. Bueno. ¿Tu personaje forma parte del grupo Doblete en el Taburete? No, no sé qué es eso. Doblete en el Taburete. Saquen sus conclusiones. Bueno, pregúntale. Caracalito. ¿Tu personaje hizo un Rost Yourself? Challenge. No. Che, como que te preguntó lo mismo a vos, ¿no? Mmm. Más o menos. ¿Tu personaje utiliza su nombre real? Sí. ¿Tiene un hermano pequeño? Eh... No sé. Creo que no. No. No tiene hermano Javi, ¿no? No. ¿Tu personaje tiene bigote o barba? No, Javi, no se deja la barba. ¿Tu personaje tiene más de 15 años? Sí. Sí. ¿Tu personaje hace streams en Twitch? No, que yo sepa, Javi no sube ahí a Twitch. ¿Sabés qué dice la gente? ¿Tu personaje tiene una tienda de ropa? No. No es Pani, Margot. ¿Qué dice? ¿Te acordás de Pani? Un capo. Un capo, eh. La verdad, un personaje me cayó re bien. ¿Tu personaje se ha teñido el cabello alguna vez? ¿Javi se teñe el pelo alguna vez? No, ¿no? No, yo te puedo. ¿Me hacés acordar a DiCaprio cuando le invitan a la fiesta arriba del barco? Sí. Igualito. ¿Sabés? Una onda ahí. Me hiciste acordar. Igual. O sea, soy DiCaprio, mirate. O sea, me ves y es DiCaprio. Es más, creo que se habían inspirado un poco en vos, pero bueno. Sí. Vamos a dejarla pasar. Un poquito. ¿Tu personaje tiene una hermana? No. ¿A tu personaje le gustan los hombres? Sí. ¿Qué dice? Puede ser, eh. Puede ser. ¿Tu personaje vive solo? Sí. Hasta donde yo sabía, sí. ¿Mi personaje lleva aparato en los dientes? No, Javi no tiene aparato, ¿no? No. Supuestamente estos en lo que estoy pensando. En Julián Abdala, no sé quién es. Aparenta, Javi. Ahora que no. Y encima la cara de Akinator, como diciendo, dejá, dejá, no me agradezcas. ¿Viste? Como... La recé. ¿Viste? La cara como... Tomá tela, Akinator. Mal, mal, malísimo. ¿Continuar? Sí, claramente. A ver si lo saca... Ah, porque vos hiciste la primera parte nomás. Yo hice tres veces, boludo. No me viste. No me viste en vivo. Ah, pensé que eran... Eran... No me adivinó ni una. No, porque voy a seguir con el mismo. ¿Tu personaje maneja una cuenta de Twitch? Si maneja una cuenta de Twitch, no sé. Creo que no. No. Ah, puedo poner no lo sé, qué estúpido. No, no importa. ¿A tu personaje se le conoce a nivel mundial? ¿Sabés que sí? ¿A tu personaje es de nacionalidad argentina? Claro. Tú, Mocardo. Ahí sí. ¿Tu personaje es hincha de boca? No sé, Javi, no es hincha de boca, ¿no? O sí. Eh... Creo que sí. Para poner no sé. Eh... No sé si es hincha de boca. No lo sé. Ahí está, voy a poner no lo sé. ¿Tu personaje empieza por A? No. ¿Tu personaje es un cangrejo? No. ¿Qué le pasa aquí, Nathor? ¿Tu personaje aparece en la serie Escuadrón? Nah, ya está tirando cualquier banana el chabonete. ¿Estuvo en X Factor? No sé. No sé. Yo estuve arrepiado. Sí, yo también estuve ayer un toque así, por el hecho de que bajó mucho la temperatura. Bajó mucho la temperatura. Acá cerca de mi casa hay más descampado, ¿viste? No hay tantos edificios. Entonces, cuando baja la temperatura se siente más, ¿viste? Y siempre me agarra alergia cuando pasa esto. Porque en el día hace calor y a la noche baja con todo. Estaba re bien. Hoy no pasó esta foto. ¿Tiene tatuajes? Sí, tiene tatuajes. Sí. Ahora te sacaba vos, ¿viste? Retrucho la King, Nathor. ¿Tu personaje es boxeador? No. Que yo sepa. ¿Tu personaje aparece al final de la ruta genocida? ¿Eh? No. No sé qué es eso. ¿Tu personaje es de piel morena? No. ¿Tu personaje tiene ojos azules? No. Javi tiene ojos claves, ¿no? ¿Hace videos para la plataforma TikTok? No, no hace TikTok, Javi. O sí. No. No, dale, Akinato. No seas boludo. No preguntes, gilada. Javi tiene ojos azules, boludo. No tiene ojos azules. ¿Cómo que no? ¿Quién te dijo? ¿Tu personaje ha visitado México? No sé. No fue a México, ¿no? Claro, Javi. Estoy loco. No. Tiene los lentes, los cosos, boludo. Los ojos más negros que yo. ¿Qué dice? Sí, boludo. ¿Tu personaje es parte de un trío femenino? ¿Qué dice? No. ¿Tu personaje hace política? No. Bueno, ya Akinato lo está tirando agua aquí, gilada. ¿Por qué dijo? ¿Tu personaje pertenece a un trío femenino? No. ¿Eh? ¿Es dueño de una serpiente? Ah, bueno. ¿Tu personaje es esposa de un político? Re que habíamos establecido que era varón, pero bueno. ¿A tu personaje se le relaciona con el humor? No. ¿Tu personaje hace videos de retos? No. ¿Tiene más de 30 años? Sí. ¿Tu personaje ha publicado algún libro? ¿Sabés que no sé? No. ¿Tiene una forma cuadrada? No. ¿Qué es esto, boludo? Julio Pitbull. El guardia viral. ¿Quién es este flaco? No sé. ¿Qué personaje es Javi? No puedo sacar. El de Mirá ahí. ¿En quién piensa? A ver. Pesca urbana. Pesca urbana. Ramita de bajoneando. Víctor Cajal. No sé quién es. ¿Eh? Damián Chiapone. Pablo Disanti. Franco Boneto. No, no sé. No, no sé. Tomatela, Atinator. Se mandó cualquier Atinator. Ah, mirá, Derek. Esto es lo que iba a sortear yo. Esto es lo que iba a sortear yo en la juntada. O para que veas. No, Torro Bueno. ¿Está toda en ella? Sí. Una. La van. Está toda pintadita. Zarpado, güey. Y ahí se tortuga, dice ahí. Mirá, eso mismo, Juan. No, esto cuando hagamos la juntada lo vamos a semear. Cabine con la con los silloncitos adentro, todo. Este y después. Porque es algo como no estuviste en el vivo hasta el final. No lo viste. Así que te lo muestro yo acá. No, pasás al barrio. ¿Ves? El auto de los Simpsons. Ah, el chinchin. El auto de los Simpsons también tengo. Así que bueno, estos son los sorteos que van a hacer ahí en la juntada. Cuando se pase todo este quilombo. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Yo también dije, cuando se pase esto, nos juntamos. Vamos a bailar. ¿Qué dice? A menear. Vamos a un boliche. Vamos a festejar. Hola, ¿qué tan? ¿Por qué tan temprano? Dice. Respóndele. A Gonzalo. ¿A quién? Voy a llamar a Gonzalo. Gonzalo. Hola, ¿por qué tan temprano en el vivo? Al Gonzalo. No me metes tarde. Derek lo hizo a las 12 y pico de la mediodía. Yo dije, ¿qué hace Derek en el vivo? Es más, ¿sabés qué? Me saltó la notificación y yo pensé que era de una notificación vieja. Sí. Y cuando me metí, no, ¿sabés qué no? Me mata la foto. La foto. Ah, la foto. La foto está buenísima. La foto. Ché, ¿cómo está tu familia ahí? ¿Todo bien en tu casa? Sí. Mi vieja estaba enferma, pero ahora está mejor. ¿Y vos allá? Sí. Se engripó, pero no tenía nada. Vino los médicos a ver si tenía el virus, coronavirus, pero no tenía. Nada. Acá... Franco, boludo. Acá, de todo, la gente tiene la vida un poco normal, ¿viste? Hay menos actividad, pero dentro de todo la gente sale a laburar, mi viejo sale a laburar. ¿Vos no saliste? ¿Eh? ¿Vos no saliste, no? No, fui a la casa de mi hermana y después a la casa de mi otra hermana llevarle cosas y nada más. Después estuve prácticamente todo el día acá. O sea, si salgo, salgo ahí a unas cuadras, acá a la casa de mi hermana, a ver un rato a mis sobrinos, a ver cómo están y me vengo. Y a lo de mi hermana que vive, como vive sola, por ahí le damos una mano, ¿viste? Nada más. Y fui una sola vez, así que un ratito a la tarde y después me vine para casa. No, no estoy saliendo, no estoy saliendo nada porque, viste, yo tengo una mala leche, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Vos solo? No sé, ¿eh? Me tiene una mala leche, ¿no? Pero él me dice, qué susto con lo de tu madre, qué feo momento. No, no te creas porque mi vieja, ya ella decía que no tenía nada porque tenía catarro y como que ella sabía que no tenía el virus, como que lo sentía, se daba cuenta, porque tenía catarro aparte, tenía mocos y el virus sin mocos. Tocía mucho, pero así como... Pero vos podés usar la fuerza, Derek. ¿Qué? Podés usar la fuerza, la podés regenerar. Ah, verdad. Sí, por eso no pasa nada. ¿Qué es? Camisola, Derek. Camisola. Sí. Voy a llamar a Gonza, nada que ver, ¿no? Pero... No sé, pasé boludeces a ver qué dice Gonza. ¿Eso es cómo se llama? Quantum. Estos modelos de perfume, viste, de ahora que ponen. Todo tatuado, viste. A ver, Gonza, ¿qué estás haciendo ahora, el Gonza? Hace un montón que no hablo. ¿Se escucha algo? Hola. ¿Te imaginas? Hola. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¡Contra! 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 Ah, la voz. No entendía la voz. Casi me va todo el día. No entendía la voz, dice. ¿Qué estás haciendo, boludo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás en un volgado? Sí, bueno. Estoy hacía hace, no sé cuánto. Estoy haciendo en el mitáneo. Y vos... Estoy aquí, en mi casa, tomando mate, estando parado. Uf, ahí llegó la comida. Si la comida llega a tu domicilio, no podés ir a buscarla. No podés morir. No podés morir. Sí, sí. Eso viene el mundo. Mal. Está bueno. Sí, más o menos. Ya estoy acá cuando tomo las tardas en casa. Pero bueno. Hay que ir a la noche a la noche. Está bueno. Che, ¿qué te iba a decir? Escuchame. ¿Sabés que el negro me llamó ayer? El negro Mauro. ¿A mí? Y quería venir a casa. Y yo le dije... Pará, boludo. Quiero ir a dormir. ¿Qué hice? Porque era a la una del mediodía y yo no dormí todavía. Me puse a leer Damsay Clock. Y quedé re traumado. ¿Qué hice? Crazy. Y el chabón acá... Es una... Mirá se tapó el de mi juego. ¿El chabón? Sí, boludo. Quería venir a casa con Paul. Yo le dije, bueno. Vení más a las seis. A las seis de la tarde. Me fui a dormir. Y no me llamó más. Bueno, mejor tarde. A todos con barbijos. Capaz que sí. Quería venir el chabón. Ojo, de alta data. ¿Qué te decía? No, encima yo estaba re pasado, viste. No había dormido nada. Y me puse a leer Damsay Clock a las ocho de la mañana. Sí. Hasta el mediodía estuve. A mí me pasó un marcido. No entendía nada, boludo. No entendía lo que leía, boludo. Imaginate... O sea, imaginate leer Damsay Clock. El quilombo que es. O sea, no es que estaba leyendo... ¿Eh? Y estando crazy. Sí, boludo. Y estando re pasado. Imaginate entender lo que estaba leyendo. Porque era un bardo, boludo. Dije, ¿qué onda, boludo? Acá se mandó cualquiera el chabón. No entendía nada. Sí, sentía todo. Sentí todo el placer. ¿La locura? Sí, boludo. Claro. Yo leí hasta cuatro nomás de Damsay. Y son doce, ¿no? Son doce, claro. Son doce. Sí, sí. Pero no le de toque, te digo, eh. Sí. Tengo que hablar acá desde el cinco. Acá está Juli. Hablá, Juli. Hablá, Juli. Hablá a la bolsa. Che, ¿no estás viendo la tele? Estás saliendo en vivo. ¿Cuáltera? ¿No estás viendo la tele? Claro, está ahí. Si respondés a 100 euros, te ganás un cero kilómetro. ¿Eh? ¿Te preguntas si estás viendo la tele? No. No estoy viendo nada. Estoy mirando la serie Bob Jack. Pero no la estoy mirando ahora. Quedó dura. Quedó dura. Estaba mirando, pero estaba dura. ¿Qué dices? Claro. Estaba duro. No. ¿Por qué coso? Porque yo estoy en vivo ahora. Ah, boludo. Yo estaba tomando mate y estaba acostado a la vez y viéndose el teléfono. El vivo es esto. Llamando a todos, Gonzalo. ¿Cómo decía todo eso? El vivo se llama así. ¿Te cuento algo de negro, Mauro? Dale, contalo. El vivo. Me llamó diciéndome que él estaba en estaciones Seiza, ¿no? Chavales de Seiza. Y me llamó diciendo que llegó allá y cuando llegó allá no tenía colectivos. Y que tenía cuatro kilómetros para llegar a la casa. Así que caminó. El nuevo voto llamó. El nuevo voto llamó. El nuevo voto llamó a la mujer y estaba yo en la misma charla. Y la mina dijo como que dijo algo como, da, da esto y yo dije, ah, ya fue, boludo. Y yo me fui. Así que supongo que él habló con ella y ella lo acabó pedazos o algo. Lo tiene cortito el negro, ¿no? Lo que pasa es que cuando él me llamó estaba crazy, medio crazy hecho. ¿Cómo medio crazy? Sí, sí. Ya estaba un poco embebido. Ah, embebido. Sí. Y nada. ¿Puede beber en cuarentena? ¿Se puede? ¿Qué dices? Sí, pero antes yo lo voto en el tiempo. Ahora tomo mate, pero bueno. ¿Y el qué? ¿Qué toma el negro? El negro toma ginebra. No sé, supongo que cervezas, pero no sé, si no lo veo, no sé qué toma. Frescas. Che, ahora en un rato, si ves la tele, yo estoy en vivo hace dos horas. Y voy a estar... Sí, boludo. Sí. Porque mi idea es estar todo el día, no sé por qué. Se pintó eso. Y... Dices ya que estás en casa. Sí, estoy en casa. Ya fue. Pongo la cámara y quede ahí. Y... Uy, se me salió bien. Y nada. Y en un momento capaz aparezca Vigo, nuestro amigo Vigo. ¿Va para allá? No, acá no va ni en mi casa. Va a aparecer en la pantalla. Va para allá, dice. Ah, bueno, esa. Es más, aparecés vos si querés. Sí, también. Y acá el teléfono puedo. ¿Por qué no? Te paso el link y podés aparecer. Ah, pero ¿qué están con cosas? Yo estoy con Julio ahora. ¿Hanouts? No, no es Hangouts. Es otro. Es StreamYard, que es gratis. Es una página, te metés y listo, entras. A toque. Esta sería una especie de en vivo respuesta. Entonces, en vivo es largo. Va a ser uno más exageradamente más largo. Sí. Es eso mismo. Porque como la gente pedía vivos, y yo no lo hacía porque no podía, no quería. No voy a hacer uno corto, así que como voy a hacer uno corto, voy a hacer uno que dure cinco días. Claro, voy a hacer uno que dure un año. ¿Qué dices? Todo el año. Toda la cuarentena. Bueno, yo ahora te paso el link o cualquier cosa, te metés cuando querés. Yo estoy... No sé hasta qué hora. Y lo más todavía. Así que dale, bueno. En algún momento me meto. En algún momento te metés... Qué sé yo. ¿Y qué hacías? ¿Estás haciendo algo en particular? No, boludo. Yo estaba jugando al LoL. Recién jugamos al Akinator con Juli. Y hay gente hablando en el chat. ¿Le pregunta a Juli por qué no están cuarenteneados? Todos están cuarenteneados, boludo. Él está en su casa. Ah, yo pensé que él estaba en tu casa. No, él está en una cámara en su casa. Ah, ya está. Comiendo. ¿Comiendo? Todos estamos comiendo. Yo también. Yo no sé ni qué hora es. Yo ni recrisa. Ya no entiendo la verdad, digo. Vos solo no entiendo una verga. Yo no existía nada. Yo estoy yendo a trabajar igual, eh. Vos vas... Ah, hoy te iba a decir. Te volví a ver qué desviesado. Uy, te tenés que ir a la buracha, vos. Mi trabajo es acerca de alimentos, se supone. No le son todas bebidas, por favor. Tu trabajo es proveerle bebidas al negro, al negro pobre. Al ser humano. No, bueno. Hay agua, hay bebidas gaseosas y todo eso. Ah, no sabía. Pero... ¿Qué sé yo? Son bebidas. Tampoco sabes. Lo único súper necesario sería el agua. Para la supervivencia. Pero bueno, lo demás es... Es cabo y vocación. Survivor. ¿Qué dice? Hace... Bueno, che, entonces te dejo y... Nada. No sé. Después te... Hola. ¿Ya? Después te paso el link. ¿Te cortaste el link? ¿No sabes lo que pasa? Sí, boludo. ¿Qué pasa con él? Ah, ahí. Me bajo eso. Eso me lo puedo bajar. ¿No? El cosa ese. No, eh... No se tiene que bajar nada, Joli. Se entra directamente, ¿no? ¿Entrás a la página? Sí, entras a la página. No, no. Hace una cosa. Vos pasale... Pasale el link. Pasáselo por WhatsApp o por donde se lo puedas pasar. Sí. Y él cuando... Cuando entre va a tener que seleccionar la cámara del teléfono y esa, boludece. Y listo. Y poner su nombre. Sí. Y poner su nombre. Una, boludece. Ah, un toque. Bueno. Dale, bueno. Estamos ahí, entonces. Dale, nos vemos. Pasame lo que diría. Yo me busco las empanadas y van a volver a ustedes. Dale, salen empanadas. Nos vemos, Joder. Listo. Panaditis. Ahí está, Algonza. Vamos a pasarle el link. Qué bizarro, Algonza. Che, estoy buscando juegos online. Esos pedorros, ¿viste? ¿Querés jugar en vivo, Marcelo? A ver qué onda. A ver qué hay. Bueno, a ver qué dice la gente al toque. Acá toda la hinchada pide a Gonza. Hablé a... No le dije eso. Hacemos juntado hoy en la casa de Derek. Y le hacemos... Hacemos todo. Y le hacemos todo. Ah, le tosemos todo. Ah, que me tosa. ¿Por qué leo tan mal, boludo? Un vivo hasta que salga la vacuna para el coronavirus. El coronavirus. Ese Gonza es un personaje, jaja. Bueno, vamos a pasarle el link al Gonza. Gonza Leitor. El Gonza Leitor. Copiado. Sirve esto, ah. ¿Cómo sale, Vitor? Yo voy a seguir comiendo mi milanga. Medio deforme, como que lo... Yo como con las dos manos. O sea... A ver si... Loco de la comida. Loco. Loco. ¿Qué pasó con el Capó? Se fue, loco. Fuera mierda. me mandé un audio Mariano me iba a mandar un link che, re difícil para jugar esta mierda, loco dale Ernesto no sé, te ponen un juego gratis y me das 50 vueltas no, me muero boludo a ver, voy a compartir compartí, pará ahí le paso el link voy a pasar el link a otra persona bueno se mete y se mete, ahí está el link listo, ahí estamos ahí estamos viendo tu pantalla o bueno down botón 14 yo en un momento pongo 10 como ustedes saben yo me voy a dormir una cistita me muero el Mario se puede jugar se escucha raro si se escucha raro a ver, pará ahí está ¿se ve bien igual? se escucha a Villa como tiene que estar si me muero me muero no, no boludo ahí teníamos la vida en tu cara ¿qué dice? no, soy boludo ¿qué le estás ahí? soy malísimo ¿dónde estás, boludo? buenas buenas ¿qué haces? ¿estás en Europa? o ya volviste a la Argentina se trajo ¿dónde estás? bueno nos habla Mariano desde su refugio no es recomendado vivir con peluca escuchame Mariano no se te escucha nada hola se te traba ¿pero qué haces ahí en la calle, boludo? no te hagas estar en la calle ¿no te hagas estar en tu casa? ¿o en tu casa es eso? estoy del lado de adentro ¿pero qué es? una reja no entiendo ah ah, mirá está preso está sopre che, Derek yo estoy viendo acá qué más se puede jugar sí, sí nos está humillando a los pobres desde su isla privada dice mirá vos ¿estás haciendo eso Mariano? el gordo sexual el gordo sexual una masa vale no, otra ley ¿cómo están ustedes? bien bien yo existiendo como todos le anda bien che, dice Mariano cayó preso ¿cómo están viviendo el gran hermano a la inversa? bien bueno, a la inversa claro, porque la tele a la gente que metía en casa la gente metía Mariano anda donde esté wifi dice está en su mansión desde la isla de Hawái Juan está bueno en ese lugar no sé qué me preguntó porque no se le escucha se le traba no sé sí, no sé si puedo salir porque no, acá acá si salgo está la poliando vuelta acá sí no jodés ahora me meto ahora me meto ahora me meto de vuelta vale vos como bolico comiendo se me queda la comida de boca bueno, un perro viste se le cae la comida en la boca no, estoy comiendo se me queda la comida está muy mal lo que estás haciendo le dice sí, obvio estaría bueno que Mariano salga y muestre cómo la policía se lo lleva a un preso ¿por qué? algo nuevo no sé solo en Néstor encontré supuestamente un juego de Mario pero es súper difícil bueno ¿cómo estoy, eh? ah, lo estaban viendo malísimo acá es de Néstor pero de otra cosa el Mario Kart este pero del de la NES re viejito a ver que hay Minecraft que dice zombie versus plantas no, ese no me gusta ayer clavé tres horas vivo guarda King of Fighters no sé Tank Trouble no sé qué es esto Super Fighter algo así algo así bien pedorro que no pese tanto ¿sabes qué voy a hacer? la idea de Matías de Tutel ¿qué hice? ¿me va a quedar el LOL? vamos a ver la cámara mía esta sí la voy a enfocar acá sí que vea mi pantalla así el LOL no se traba y voy a jugar con TUTE y vos no sé y vos a ver los comentarios ¿te animás? para, para esta cámara que estás usando la vas a como hicimos nosotros para transmitir sí la única forma es que no se traba el LOL porque no me deja el trimmer el LOL ah claro porque si yo sigo conectado acá puedo leer los comentarios sí vos estás ahí pongo tu cámara estás vos yo no me voy a ver se va a ver la pantalla de LOL y vos hablás no boludo si vos sacás tu cámara no se puede ver por eso yo no me voy a ver yo se va a ver la pantalla mía lo que yo estoy jugando no me voy a ver yo no lo que podés hacer es ¿qué dice? es tener pantalla completa ¿viste las opciones que tenés abajo? no me deja no me deja dar una barra por eso da vuelta la cámara sí y cuando des vuelta la cámara tenés poner pantalla completa ¿entendés? ¿entendés? o sea hacé lo que tenés que hacer o sea da vuelta la cámara ¿cómo pantalla completa? papu claro y abajo abajo de nosotros hay distintas opciones de cámara ¿entendés? para ponerte a vos solo para poner dos personas para poner dos personas y una pantalla extra ¿entendés? vamos a sacar a vos se te va a ver no quiero que que vos querés que te saque a vos no vamos pantalla completa ah esto sí voy a poner esta mirá para para esta sí ¿entendés? sí pero si vos salís o sea vos no tenés que dejar de transmitir porque si ahora se ve la pantalla no voy a salir yo voy a agarrar voy a girar esto y va a ver mi pantalla se va a ver esta grande mi pantalla y vos ahí y yo voy a estar como comentarista sí ¿qué dice? bueno dale viendo hablando con la gente no sé porque yo voy a estar jugando al LOL no voy a estar hablando ahí se me escucha si se escucha pero ¿qué no te quiere ver? no no yo por las dudas por si tengo que ir al baño o lo que sea ah bueno sí sí dale dale Mecha a mí no se me va a ver tan tan pituco al pedo no importa después aparezco otra vez ya estoy arruinado boludo ya hace dos horas y media que estamos y ya estoy arruinado me saqué toda la ropa busquense un jueguito que puedan jugar los dos dice Alejuaz ah con Alejuaz jugó a LOL jugó a LOL la otra vez mi cuestión es de pareja en vivo porque Juli García a mí me gustaría jugar LOL con Juli pero Juli no quiere quiere jugar a LOL y lo bajá boludo no lo tengo pero se baja sí pero pesa una huevada boludo no sé si pesa tanto el tema es que vos tenés que tener como es recursos gráficos todo es un kilómetro ni ganas no 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 después lo baje y me fijo a ver cómo me funciona porque encima borré el emulador que tenía los CABA todo así que no podemos no podemos jugar a eso y bueno ¿qué va a hacer? ah está Alejuaz ¿qué haces Alejuaz? no pide tantos recursos yo lo vi a Alejuaz en Comic Con me acuerdo y a Lucas Justo mirá tú sabes que es jugar LOL ahí está para LOL no necesitas nada Juli dice no necesitas una buena como es verdad yo tengo una compu muy vieja yo juego con unos amigos que tienen una PC que es horrible bueno pero yo no puedo jugar con vos porque si yo me bajo el juego ¿entendés? voy a hacer el repete si yo juego con Alejuaz juego con gente que recién empezó con Mada ¿y por dónde se va a saber? de la página boludo ¿por qué va a bajar? a ver LOL descarga sí League of Legends descarga de Riot Games sin gama no no sé qué es esto descarga e instala League of Legends para el servidor de la región Latinoamérica Sur ¿ese es? sí LAS Latinoamérica Sur a ver qué me dice juega League of Legends ahora descarga para Windows está bien pero ¿qué? ¿descarga para Mac? no descarga para Windows fíjate cuánto pesa esto tiene pinta de que va a ser un huevo boludo fíjate mira 65 listo ahí estoy bajando mira qué vamos a ver qué pasa ¿cuánto pesa? ¿qué pasa? el instalador pesa 65 megabytes el instalador ¿es mucho? no no el instalador no el juego bueno el programa que me va a permitir a mí instalarlo no sé cuánto va a pesar el juego voy a buscar ahora requisitos para LOL señalando no el nombre es vivo porque puede ser cualquier cosa puede pasar en el vivo además después me voy a llamar Javi a ver qué dice Javi requisitos para Leo Outlet procesador de 2 gigas 1 gigabyte de RAM espacio libre en el disco duro 8 gigabyte tarjeta gráfica compatible con Shader 2.0 no es mucho mira ah ok yo tengo un procesador de 1.5 y tengo 4 gigabyte o sea anda anda bien se supone no es mucho me va a andar me va a andar yo juego con gente que juega boludo juego con gente que juega en laptop boludo y juegan y están en platino boludo yo tengo laptop y bueno boludo entonces yo tengo un amigo que está o notebook si o notebook para la gente que viene a pie ¿no? que dice si olvidate si fuera mujer sería vos sabés que ya está para bajar la película de el ascenso de skywalker ¿y qué hacemos? no le aviso a la gente que capaz que ya sabe de todo la nueva página que es donde yo me estoy descargando las películas mientras baja esto ahí está fíjate que ahí estoy compartiendo una pantalla le voy a mostrar a la gente para que pueda ver la página esta que estoy mostrando yo que es donde yo me estoy bajando las películas está muy buena porque te avisa acá en el costado donde dice HDR o 1080p o BRS esas son las distintas calidades en las que podés encontrar la película o la serie y te dice si está en latino en multidioma o en español o en el idioma original y podés ir filtrando ¿viste? por distintas secciones está bueno por ejemplo vos pones acá películas y te dicen estas ¿no? supuestamente mirá The Void 2 esta de terror esta tiene pinta a ver si hay algo nuevo mirá One Piece esta es nueva Bad Boys está en 1080p o sea ya se ve bien pero pesa 4 GB bueno básicamente eso fíjense después les recomiendo está muy buena esta página a ver si está Sonic ¿qué onda esa serie de Freud? ¿la vieron? Freud Freud yo no estoy viendo nada así que no sé ¿qué onda la serie? Underwater Doctor Doolittle ahora que voy a sacarme la cámara mientras dale yo vi hola hola ¿me escuchás? ¿qué haces Mariam? si te escucho mucho mejor ahora bien yo vi poco ortodoxa la miniserie ¿la de la mina pelada? exacto está muy buena ¿qué onda? está muy buena la red positiva tranqui no es algo digamos con mensajes religiosos no por el estilo sino que trata de la vida de una chica judía igual no cuento más porque es así está buena simple es una linda historia está muy buena son cinco son es una historia no me acuerdo perdón ocho capítulos por ahí ah está bueno entonces es como esta mierda me supera algo así cortito esta mierda me supera está bueno yo lo vi me encantó este no no la vi sé que dura esto pero no la vi hay varias series que no porque ¿sabes qué? tengo ganas de agarrar viste un día y pegarme una maratón zarpada y mirar dos o tres series en el día y listo ponerme al día con todo pero por ahora no lo hice pasa que me estoy viciando con un montón de porquería de juego boludo ese que no hago nunca y me estoy viciando porque ¿a dónde voy a ir? al cual ¿vos cómo estás Mari? bien acá en el sur todavía ¿estás en el sur? ¿cuándo te fuiste? sí y me fui me vine el 13 y en teoría me tendría que haber vuelto el 29 pero ¿pero qué te fuiste por laburo? no, no, no aproveché también unas vacaciones y un poco y un poco pero bueno pasó esto y ya está pasé mi cumple en cautiverio y ah porque yo te mandé mensaje para tu cumple ¿eh? que te mandé mensaje para tu cumpleaños yo no sabía dónde estaba no sabía que estabas en el sur sí, sí, sí sabía por eso le agradecí a todos porque igual acá internet no estaba andando muy bien y como es y bueno se suponía que tenía que volver ah perdón internet estaba andando muy bien y bueno ahora está mejor el tema pero sí yo sé que me saludaron sí, sí vi que me saludaron varios así que bueno no agradecí puntualmente y ahora me tenía que haber vuelto el día 29 30 che Juli y al final con esto de la cuarentena parece que María me está contando una cosa sí por esto de que no están permitiendo vuelos viste en quilombo claro y hasta que no se levante la cuarentena no podés pero no tenés UB ¿qué dices? se ve que encima si me dejan en Aeroparque no podía ir a La Plata porque no había posibilidad tampoco no, es un tema eso yo te digo que la última vez que viajé a Europa me dijeron lo mismo igual viajes a donde viajes te tenías que quedar donde estabas si ibas a la costa no, costa vos sabés que acá en La Plata Eus escuchame acá en La Plata ahora vos tenés para si vas a subir en el colectivo tenés que tener el papel para poder circular sí, sí, sí si no no te dejan subir pero mi viejo mi viejo me había dicho que no están haciendo no hay nadie controlando o sea varios me dijeron no sé qué onda que es Argentina digo, no te olvides ah, sí, sí por eso o sea, acá acá está aquí no hay policías por la calle por todos lados o sea a las 8 tenés que estar adentro o no sé te hacen te labran un acta todo te hacen un kilómetro tremendo está bien porque respetan mi viejo estaba laburando y ahora se mandó a imprimir un permiso ¿viste? para poder circular en la calle porque ¿sabés que te secuestran el coche, boludo? sí, acá lo hacen acá te secuestran acá lo hacen y no podés andar más de dos en el auto más de uno, digo en el auto sí, es un tema es un tema sí, la verdad no sé qué onda pobre la gente que aparte salís por el número de documentos hay días que salen los pares y otros sin pares pero está bien vale que hagan eso sí, sí y es lo que tendrían que haber lo que tendrían que haber hecho ayer en el tema de los bancos priorizar gente y poner números pares y sin pares hicieron el quilombo que hicieron los bancos no abrieron acá ¿para qué es carácter en la cuarentena? Marian acá los bancos no abrieron abrían sábados y domingos en la semana no abrían ¿cómo no vas a abrir en la semana, boludo? estás obligando sí o sí a la gente a que se aglutine solamente en dos días una locura sí en vez de alivianar en vez de alivianar cinco días a la semana usás dos estamos todos locos no, pero tendrían que segmentar o sea abuelos gente con documento par gente con documento impar un día sí y otro como saben acá está recontrolado el tema que ahora viste con esto de la ayuda económica que estaba brindando el gobierno hay mucha gente que se anotó por ejemplo yo también porque bueno esto de a ver si podía hacer algo porque como no no pude conseguir laburo entonces ahora con esto olvidate olvidate yo ya me puse medio mal por eso porque dije ya que me costaba ahora con esto no sé qué va a pasar claro no sé cuándo cuándo va a pasar lo que pasa es que se está donde dicen que hay plata se está desorganizando todo dijeron en el banco va a haber plata y se fue toda la gente ahí toda montonada viste y la gente obviamente que todo esto digamos para paliar esta situación van a querer ir a buscar plata agarrar plata y anotarse donde sea eso es totalmente entendible el tema que está todo improvisado y desorganizado es que no hay protocolo para nada acá es el tema no, no ninguno también acá por ejemplo estaba la posibilidad de decir de irnos en auto pero son 3000 kilómetros o sea que donde me paran me sacaban el auto y me dejaban ahí no, ¿sabés qué? ¿que te sacan el auto o lo que haces? nada yo creo que un tiro la bola sacan el auto la bola obvio pero para colmo no te podés volver si me paran acá en otra provincia me tengo que quedar en esa provincia no sé dónde carajo me llevan a pero en teoría no podía circular está bien eso es una manera de controlar digamos en el que no ande gente volviendo por la calle a la cual digamos allá me estaba diciendo un amigo en La Plata que dice hay mucha gente en la calle ¿hay mucha gente en la calle? sí acá no por eso te decía acá no acá en La Plata no, acá en el sur allá me refiero por La Plata mirá está el capo porque estoy con el tema esto y toda la mierda está el capo me perdí en la cuenta metete al vivo capo che estaba viendo que nada se ve bien la pantalla más o menos se ve medio torcida de costado pero muy mal se ve voy a jugar medio incómodo no, no pero torcé la cámara no la la pantalla la tira la mierda hoy sí casi la tira la mierda ¿quién está? ¿estás con tu novia o estás solo? ¿a mí? sí 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 la respuesta sí 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 no, no, no estoy en la estoy en la casa de ella de acá del sur ah, portate bien se dice portate bien ¿te portás bien? sí te lo re quemado qué hijo de puta te lo re quemado nada nada te estoy jodiendo te estoy jodiendo ¿qué te iba a decir? nada está loco esto del confinamiento acá no sé qué hacer estoy engordando como un chancho uh, me agarró el coso ¿ahí se ve bien? ¿no? se ve medio de coteos más o menos zafa se ve zafa escuchá esto me compré un paquete metete Nico me compré un paquete de puchos de 20 escuchá esto es buenísimo me compré este paquete de puchos de 20 a 75 mangos de 20 o sea sí, Juli pasale de 10 de 20 si Nico se va a meter preguntale ¿qué pasó? nada, que si se mete Nico no sé y Marian Capos ¿qué hace Capo? ¿cómo le pasó Derek? ah tengo que coso claro si yo lo paso se va a ver todo porque se está muy bien bueno voy a jugar al LOL a ver qué pasa che en 40 minutos se baja el juego ya tengo cuenta todo le toque ¿ya te hiciste la cuenta? se está descargando el juego ¿vos lo tenés Mariana ahí? no tengo en el celular claro ¿qué dices? ¿sabés qué? ¿sabés qué? alto vicio nada más bueno dice acá bueno para que le voy a le voy a mandar al Capo la invitación Capo te voy a mandar la invitación a Facebook porque Whatsapp no tengo Whatsapp web o sea tengo pero no lo puedo usar yo es una locura a ver pero ¿cómo está el Capo en Facebook? ¿está como Capo? no che Derek ¿el Capo está como Capo? no ah te tengo que decir el Capo Ninja ah pero no sé no sé si lo puedo decir ¿qué es? voy a buscar Capo Ninja a ver qué hace sí pasarle por el Capo Ninja a ver si lo pasa el Capo Ninja che les hago una pregunta a ver si sigo al Capo pregunta ¿duermen bien? yo me estoy desvelando mal antes de las 4 de la mañana no puedo dormir yo anoche dormí bien pero no sé por qué me dormí temprano va ponele temprano 3 de la mañana pero después no duermo para el norte sí tengo amigos que me dicen loco no puedo dormir me acuesto temprano y me despierto a las 4 de la mañana y no me puedo dormir más bueno yo así estuve estuve toda una semana me levantaba a las 4 de la mañana 5 de la mañana 6 metetalo el maga hoy hoy le contaba a Derek hoy fue la la primera la primera vez que me levanto como a las 11 de la mañana después estoy levantándome siempre a las 7 a las 6 y media ¿qué hago? yo despierto a las 6 y media no sé sí, tremendo nada igual igual ya uno está como desorientado para mí es como 86 de marzo más o menos estamos muy mal ponele 86 de marzo copiar dirección de enlace y se la pasa y se la pasa el capo el capo te va a mandar por donde vos tenés el capo ninja ahí ah no pero no se puede no Derek se lo tenés que mandar vos me parece ¿por qué no se puede? ah no ahí está no no ahí está capo tenés que pinchar la opción que dice streamshot browser bueno eso si es que está ahí es marian eh marian te fuiste te enojaste está mati bueno vamos a hacerla voy a crear acá ¿se escucha el sonido? ¿se escucha el sonido? no, más o menos a ver mandale mecha ahí está el marian me metelo para para ti el cable ¿dónde está el capo? capo eh estoy esperando el link pero te mandé al facebook del capo ninja no al personal tuyo avísale Derek ¿cuándo dijo el capo? ¿cuándo escribió? acá dice estoy esperando el link si no le paso yo pero a ver claro al facebook del capo ninja no al del personal no sé si es el mismo figura pública dice no debe ser el de figura pública que tiene ahora que estoy viendo tengo que ver los volúmenes de esto acá está acá está acá está a ver si lo tengo ahí está el de google chrome le voy a bajar un toque a ver habla habla hola ¿qué pasa? nadie habla ahora hablen hola ah ahí lo vi el capo ahí lo vio el capo ahí está yo ¿me escuchaste ahí? amigo de dyrox ahí está el capo muy cómodo estoy muy cómodo estoy muy cómodo mirando el vivo muy cómodo es re raro acá en el teléfono ¿cómo andan muchachos? disfrutando de la cuarentena una mierda ¿qué onda con el tema de laboral y eso capo allá un quilombo más o menos y lo que pasa es que depende de qué laburás hay cosas que siguen andando y otras que se pararon totalmente a mí me empezaron a postergar todos los eventos ¿viste? es como que por ahora no me cancelaron nada lo bueno ¿viste? este para que esta toma no me favorece mucho a ver la contraluz no entra en la toma el capo el capo estoy medio en contraluz ahí ¿qué quiere decir? sí por eso medio que tardaron acá ¿viste? en Estados Unidos medio flojo medio que tardaron en algunos estados están en cuarentena después de poner acá lo hicieron medio viste opcional no lo hicieron obligatorio es como que vos si querés podés salir no pasa nada y la gente ni bola hay gente que le chupan huevos hay gente por la calle ¿viste? no sé está bien acá no hay muchos casos allá dicen que está peor que China ahora sí en Estados Unidos se fue a la mierda más que nada por Nueva York viste Nueva York pero ¿es poco en los hospitales de Nueva York que están levantando un montón de muertos? sí no Nueva York es un desastre es como que se fue a la mierda sí lo había leído que era el lugar más peligroso que había Nueva York sí lo que pasa es que Nueva York pensaba que es una ciudad que no para son las ciudades más grandes del mundo ¿no? también pero sí como que no hubo un control no sé para mí estuvo flojo el presidente acá tardó en responder el chabón desastre es como que no tomó conciencia de la situación encima le venían advirtiendo y el loco decía no, no va a pasar nada va a desaparecer mágicamente el tipo no tiene ni idea es como que no se guía por los expertos que le estaban advirtiendo igual eso pasó acá acá pasó en todos lados pasó en Brasil esa actitud pasó en México que salió el presidente de México a decir que con la estampita se curaban un pelotudo el chabón todas cosas así sí era una cagada pero sí en Alemania que también es una ciudad así como Nueva York o algo así de la cantidad de gente que anda por la calle ya clausuraron clausuraron todo clausuraron boliches super super full gente y lo cerraron toda la mierda porque boludo va todo el carajo o sea esto usted no vamos todo la cagada es cuando va a terminar porque esto sigue en su vida no está bueno por lo menos ya se estabilizó un poco y no están apareciendo más casos nuevos pero no es como que todavía está en su vida sigue siguen apareciendo cada vez más casos más casos es como que la gente no toma conciencia de que no se jode viste esto viste por eso la mejor es o quedarse así como están haciendo ustedes viste obligatorio cuarentena es la única forma de frenarlo un poco viste es como que acá todavía no acá además podés ser asintomático según lo que se dice y no sabés si estás como enfermo o no viste entonces claro vos lo tenés y contagiás a full y no sabías que lo tenías yo le tengo más miedo a viajar ahora en el avión porque después cuando nos den el vuelo ahí no sabés qué tipo de gente hay si está controlada no está controlada viste van a querer mandar la gente para donde se tiene que volga va a ser un kilómetro sí es una cagada es una cagada porque mismo cuando empiece a bajar empiece a ponerle a viste justo hablábamos ahí con un amigo cuando se empieza a controlar la gente va a empezar a salir de vuelta y corres el riesgo de contagiar de vuelta viste como que como decidís cuando hasta que no haya una cura que no encuentran una cura como que no se va a solucionar viste dicen que va a tardar un año quizás a fin de año quizás que no iba a tu versión un amigo que tiene el padre en España dice que se corrió la versión que tienen hay un medicamento que inhibe digamos directamente lo claro al al corona pero no sé bueno dice que lo iban a probar en 200 personas escuché también cosas caseras como tomar bicarbonato de sodio hacerte gárgara con no sé qué mierda con limón no sé qué mierda decían dice que te que te lo saca viste una mina que se lo agarró dice que le hacía gárgaras de eso y se le fue re loco viste está bien no lo tenía avanzado igual pero tipo re loco eso si como dicen que es buenísimo el bicarbonato de sodio con vinagre no sé qué mierda limón no sé qué mierda se le tiene sí no sé qué mierda pero sí cosas caseras viste que quizás funcionan viste si igual con una hidrolavadora también claro sí si no tenés nada probás eso por lo menos si ves que te estás agarrando algo claro igual igual la mejor la mejor quedarse en casa y no estar boludeando y lavarse y limpiarse y todo lo que sea ya está no queda otra claro sí sí que decía Dairox yo nada a novias te preguntaba si sabías algo del Rodri qué onda si está bien o qué onda sí Rodri está laburando parece que está el loco este parece que no porque él se fue a laburar a otro estado viste entonces parece que Wyoming es uno de los estados que menos casos tiene viste entonces lo único que sí tenía me contó que los negocios todo eso estaba cerrado los restaurantes todo lo que es sí podés hacer viste comprar para llevar y eso pero no podés entrar pero después este ese es el problema que hay muchos estados los estados del medio y más o menos acá yo acá hay Utah viste son estados tranqui y acá como que recién ahora están tomando medidas como que tardaron porque no había muchos casos acá lo que pasa es que cada vez hay más es el problema acá ya están como mil casos ya y ya no es poco viste también son 3 millones de habitantes acá en Utah pero igual viste cada vez sigue subiendo es como te digo la idea es frenarlo temprano yo tengo tengo información de la mamá de una amiga que está ella vive en Italia hace muchos años ya y me mandó un audio porque le pregunté cuando me enteré que estaba jodido Italia me acordé de ello y le pregunté enseguida cómo andaba y me dijo que allá en Italia no es joda no es joda te meten en cana te meten en multa la gente no se mueve para nada porque España son los más jodidos básicamente sí, sí está re jodido sí porque se ve que no tomaron las medidas viste y se le fue en las manos eso es lo primero que se notó qué alabar no, muy loco viste el tema es que ponele yo como que mucha la semana que viene quizás si no tengo que la si no tengo nada así de laburo quizás me tome la semana para así para estar al pedo porque esta semana la calle yo es como que no tuve mucho laburo pero claro los nenes de mi hermana viste mi hermana vive acá una cuadra de mi casa los nenes están haciendo las escuelas de la casa viste y no sé la cantidad de tarea que le da pobre viste me pidió que le ayude porque no no daba basta encima los pibitos viste no le dan bola quieren jugar viste están re distraídos viste entonces tuve que ir a ayudarla y me la pasé viste toda la tarde viste ayudando a mi hermana por eso no pude subir video no estoy diciendo la mierda pero ahora justo esta semana que viene ahora tienen vacaciones así que si por eso si justo ahora todavía estoy viendo qué voy a hacer si me tomo la semana no pero porque por un lado viste qué sé yo está bien la guita es importante pero la salud yo creo que es más importante viste lamentablemente si no tenés salud si no tenés salud no tenés salud claro viste por eso no y además viste qué sé yo yo ponerle mis viejos ya son grandes tienen 70 pirulos ya se llegan a contagiar ellos viste como que no viste más que nada uno quizás se agarra quizás te curás viste pero ya la gente grande está jodida viste por eso tapo vos siendo argentino estás medio acostumbrado a la crisis también ¿no? ¿o qué? ¿cómo? que siendo argentino conocés un poco la crisis digo sí por eso uno uno tiene más cuidado viste ya sabemos lo que es vivir con lo justo y nada no sí mismo te digo acá en Estados Unidos es como te digo tampoco uno es rico viste acá te la pasás laburando y tampoco te sobra viste o sea vivís bien pero viste tampoco es que estás si no laburás no no cobrás no es que yo no tengo vacaciones pagas y más viste yo tengo mi propio negocio entonces si no laburo no cobro es como que si no tenés quita ahorrada cagaste es como que ese es el tema si te agarras muy la mala si te agarras muy la mala podés vender alguna cosa de última no no obviamente no hay opciones sí 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 siempre tenés otras opciones viste pasa nada pero pero sí 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 no por suerte viste yo por ahora este viste por ahora estoy bien el tema es ver qué va a pasar si se va a arreglar o va a seguir así mal viste no solo se le va a complicar a mucha gente dice que ya 6 millones de americanos ya aplicaron para desempleo viste para el seguro de desempleo tipo tipo récord mal viste zarpado eso acá también dieron eso capo el boludo de Trump decía no esto es todo porque no quieren que me reelijan quieren cagar la economía decía el chan se piensa que que todo sobre él viste él es el protagonista viste que tiene que ver viste esto con la reelección viste no tiene nada que ver el loco vive en un mundo paralelo igual nadie da puntada sin hilo ¿cómo acabó? a ver esto para los políticos esto se transformó en un acto político se notan todos los porotos igual así que todo lo que hagan va a ser agua para su molina el presidente argentino elogió a Moyano que vos lo conocerás porque es sindicalista camionero porque el tipo con esta crisis es como dice Mariano todos van a querer sacar tajada imaginate que el tipo te pare todo te pare todos los camioneros o te haga una movida de esa para hacer una chicana política te caga te recontra caga y acá también hicieron actos de ¿qué le va a acabar? pues de todo vamos a tener un dólar de 1480 pesos más o menos sí ¿qué le va a acabar? o sea un kilo de pan te va a dar un kilo de pan ahora menos ah podés cambiar mirá que bueno podés cambiar la cámara todo está bueno está buenazo che estoy viendo que se ve como muy claro la imagen no se llega a distinguir no se ve bien yo la veo muy clara la imagen porque no se distingue la ah filmás la compu para que para que no tenga la sí a la ovilla claro sí sí no sé es un quilombo se ve que transmitir y jugar al mismo tiempo le afecta a mí acá está yo no tengo ni idea de cómo esto bueno les cuento acá está Tute este es Tute y esta es Maga qué juegazo es? el LoL el League of Legends ese es gratis para jugar ese juego sí es gratis se lo está bajando Cosso ahora ah sí sí ese lo jugaba creo lo jugaba si jugué con Rodri en la cuenta Yankee tengo una cuenta Yankee también el chat no se me a ver ah pero no me no me deja ver la cámara soy un boludo igual porque creo que estás desde el celu capo ahí sacás la cámara ¿qué cosa? porque estás desde el celu si te hubieses de la compu podés estar como nosotros claro sí sí va como yo porque sí che Marian vos te fuiste allá a hacer algún laburo o algo también no vine de vacaciones y un poco también en vez de ver un proyecto de trabajo pero bueno se paró todo así que estoy de vacaciones prolongado no sé si se puede sacar de la cámara las luces tienen luces de la cámara a los costados no sé si puedo sacar eso el contacto que me pasaste del director decía no lo voy a poder hacer Capo ¿con qué matás el tiempo más que nada? no y ahora ahora viste salió el Resident 3 estuve jugando en toque al Resident pero no mucho tiempo tampoco tuve viste para para qué sé yo viste para poder boludear viste es como que a la noche me miró con una peli o una boludez pero es como que sí, sí no tuve lamentablemente esta cuarentena a mí no me no me ayudó mucho por eso la semana que viene sí pero todavía no sé si me la voy a tomar o no por eso pero ahí sí estaría más libre porque ya no tengo que ir a ayudar a mis sobrinos nada viste estaría ya libre viste pero pero sí más que nada tranqui algunos juegazos le estuve dando este el multiplayer a mí me gustó el multiplayer del Resident el nuevo hay gente que la mayoría dice que no le gustó pero pasa que justo ayer hice un vivo y la partida que claro jugué una partida pero una cagada fue la partida que hice porque era como un tutorial y después este jugué un nivel que nunca lo había jugado viste qué sé yo jugué para el orto viste pero cuando jugué la cagada de la beta ya se terminó porque era gratis eso se lo puede bajar cualquiera viste ni siquiera necesitas plus está buenísimo pero y estaba para PC todo también ahora para PC lo único que quedó fue el demo del del modo historia viste la beta ya ya terminó porque como ya salió el juego viste ya la cortaron ah la que bajó la minita pero sí claro ahora está el modo historia pero está bueno el demo también iba a ser un vivo pero ahora ya está ya salió el juego viste así que hoy a la noche quizás haga un poquito de gameplay del juego del modo historia que está muy bueno viste lo único que le criticaron que es medio cortina viste parece que dura 5 horas 6 horas la historia a comparación viste del recién 2 del remake del 2 creo que claro duraba mucho más más o menos que eran dos personajes es como que eran dos personajes y tenés como cuatro versiones de juego dentro claro pero bueno oficialmente es jugar una vez con cada uno viste o sea hacer las cuatro corridas es ya más de completista viste pero pero sí qué sé yo en este sentido pero a veces viste qué sé yo a veces no es tan importante la longitud del juego sino la calidad viste a veces qué sé yo yo tampoco tengo tanto que no me parece el Nemesis qué onda está bueno o está más bueno sí hasta ahora lo poquito que jugué el loco rompe paredes tipo es re villa mucho más villa que el otro que el Mr. X este como que es más villero viste más poderoso pero cómo es no lo bueno del modo online que vos podés jugar con los monstruos viste eso me copa cuando jugás con los malos viste está muy bueno o sea yo yo te digo es una lástima justo y justo había gente que me preguntaba pero este juego que te lo bajás que digo no no está incluido vos te compras el Resident 3 y viene incluido el modo viste multiplayer no te lo podés comprar aparte viste es como que no es todo un combo que viene junto que para mí lo hicieron porque el juego sabían que no era muy largo entonces agregaron el modo multiplayer pero está bien viste qué sé yo como que pero sí no pero está bueno está bueno a mí y más con parece que estás con esta situación viste no sabés si es si es ficción o verdad una mierda sí justo no un desastre pero no no pero está bueno viste esto la verdad que este mes es dos remakes salía ahora va a salir el Final Fantasy 7 viste que es muy loco porque nunca se sabía si los iban a hacer o no viste estos remakes al final terminaron sacando todo viste del 2 del 3 no es que se aclara sola la imagen el Fantasy yo vi algo de si no está muy bueno yo jugué el demo y como es y bueno el jefe final me hizo mierda es como que es medio raro porque vos los enemigos normales los haces pelota es como que estás viste totalmente invencible eso viste y cuando llegas al jefe final el jefe final te hace pelota es como que desbalanceado eso viste pero pero no zarpado está muy bueno los gráficos la jugabilidad encima lo podés jugar en modo así activo o modo como pasivo viste podés jugarlo como el juego clásico que es por turnos viste vos le das órdenes al chabón o podés jugarlo que lo manejas vos lo manejas como un juego de acción viste como que está bueno eso te da la opción de jugar de las dos maneras pero pero si no sé saludos SS saludos gente SS gracias SS esto fue un un vivo ha sido último momento siempre dirox quien hace un vivo a la mañana dirox nada más un aparato es un quilombo para que le hablan todo estoy hablando acá sigan hablando con quien jugamos al TGT no vamos a jugar normal para vamos a aprovechar que ahora se va a ver fluido que nos sale la imagen se ve medio como muy claro no sé no pero vos estás hablando con alguien que es la voz nada más si es la voz estoy hablando con alguien que está en el LOL en el LOL claro ayer estaba viendo que me empezaron a llegar los mensajes de los estrenos de ahora de abril pasaron a noviembre digo bueno escucha entonces dice que se estrenaba un montón de películas digamos entre esas estaba el 2007 Black Widow en noviembre la comicona acá se postergó no hay mucho un año medio perdido este año va a empezar en noviembre sí sí re loco a mí hay eventos que ya me los pasaron para el año que viene boludo tipo cualquiera y mismo los salones están cerrando viste los salones donde hacen fiesta y todo eso los locos dijeron no hasta mitad de año no vamos a hacer nada entonces viste la gente como un cumple de 15 claro sí ponele yo tenía un cliente que me dijo el único lugar que tenía era noviembre que le daban el único lugar disponible y digo no y noviembre acá hace frío viste entonces dice no ya fue y lo paso para el año que viene prefiero hacerlo ponés ahora abriendo la película el tema el tema es el siguiente por más que pasen las las cosas o los eventos o lo que sea para más adelante el tema es más adelante quién carajo va a tener plata si no puede salir a elaborar si va a ser va a ser muy loco va a ser un tema eso no sé qué va a pasar el micón por ejemplo pero económicamente no va a ser posible si si va a haber un mi hermano por ejemplo mi hermano se compró se compró la entrada para la comicón y le devolvieron la entrada o sea la plata porque como se suspendió le devolvieron la guita pero no sé si en todos lados van a hacer eso claro que loco si por ejemplo en México en España me estaban llegando cosas que se estaban por hacer y eso fue el mes pasado y seguía en pie no entiendo bueno afiches de los dibujantes vamos a estar ahí vamos a hacer no sé qué onda pero supuestamente van a haber terminando con todo eso porque seguía en pie y en España en México en México yo sé que se hizo un evento porque yo sigo a un youtuber que se llama Tube Radio y el loco fue el loco fue y el loco subió no, no, no y está capaz capaz funciona que lo hago cabrón sino esto se complica cuando todo el brillo es como que la cámara se ajusta y baja el brillo de la cámara me gusta se ve bien si, pero yo lo veo rebalar es como cuando querés sacarle una foto a la pantalla en un momento no se va 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 mucho mejor claro, porque estás enfocando luz ¿qué dice Mariano? eso como es capo él porque está enfocando directamente una fuente de luz ¿no? por eso se ve así si es muy blanco sí, a veces la cámara se ve que adapta ¿viste? sí, si tiene tendría que cambiar el fondo tiene balance su si tiene tiene balance automático y creo que por eso también claro cuando yo pongo menos brillo cuando pongo cuando hay más luz en la computadora se ve mejor y cuando hay menos luz cuando es oscuro como esta pantalla ya que es oscura ahora le puse luz para que para que se vea que la cámara no no haga luz no sé si entiende yo ahora estoy viendo esto muy claro cuando yo cuando le bajo la luz acá ¿no le puedes cambiar el fondo? sí después cuando empieza el juego se cambia el fondo pero el fondo cuando es más claro es mejor ¿entendés? claro, claro sí filmar es jodido es jodido es mejor ahora a ver pará supuestamente me faltan como 5 minutos ¿estás jugando a las tortugas? sí tengo juegos de arcade me siento como Martin en 1985 me bajé un emulador que se llama WinDS Pro que tiene todas las todas las consolas para emular hasta la Playstation 3 tiene es un programa que tiene todos los emuladores que hay actualizados y estables ¿viste? yo estoy jugando a juegos de Nintendo 3DS explicándole más a esos juegos o sea hasta la Playstation 3 emularon los locos sí se puede y ¿play 4? que te enseñara no play 4 no dice es hasta Playstation 3 lo más que tiene pero lo actualizaron hace una semana está re loco igual igual en esta máquina tengo XP o sea que XD dice XP tengo o sea es como si tuviera el Windows 3.11 que loco yo tengo una máquina ¿cuál era? yo tengo el XP pero es como que es re loco la verdad es que se te puede meter el cacho de virus porque acá como no lo actualizan más claro sí, sí, sí el Chrome ya no funciona quizá los antivirus no te protegen porque ya ya viste ya no más más en los navegadores tampoco me decían no ya no se puede usar con esta versión te ponen dice en Chrome en Chrome me pone un cartel que ya obviamente no tiene más actualizaciones y estoy usando el Mozilla lo único que más más o menos Firefox todavía sirve pero sí, sí, sí todavía sirve todavía sirve pero ya ya me di cuenta que igual ya está re lento es como que ya es como mismo los programas las páginas ya le exigen más a la máquina para cargar la página me tardaba un montón viste esa es la cagada viste cuando usás ya cosas que están fuera de desactualizadas sí, re loco el otro día me descargué unas películas y bueno iba a tratar de verlas también tres horas las películas las descargo en diez minutos en otro lado acá tres horas cuatro qué loco o sea para mí cuatro horas son como dos minutos con todo el tiempo que tengo acá el pedo qué loco no, pero sí es muy loco vale capo qué onda las salidas de compras de víveres y todo y todo y lo único mira yo te digo creo que salí una o dos veces nada más para ir al mercado y nada más viste supermercado vas y qué sé yo dentro de todo está tranqui viste los empleados están con guantes algunos tienen barbijo y la gente yo noté que muy pocos quizás veías algún otro con un barbijo o con guantes viste así yo me puse un par de guantes viste esos de de plástico viste pero pero no me puse barbijo viste mientras mantenía la distancia no, no, tal cual tal cual es más más perjudicial tener el barbijo que si no estás enfermo que tenerlo sí, ahora dicen que dice que Trump dijo que tiene que es como no obligatorio pero que le recomienda a la gente que que cuando salgan lleven barbijo viste qué sé yo no sé ahora escuché que se puede contagiar viste en el aire lo pueden contagiar viste podés respirar el virus si estás cerca de alguien no sé por eso la distancia porque decía que la distancia mínima la distancia mínima que vos tenés en tanto dos metros ahí donde no tenías riesgo a nada pero vos vas a un lado y tenés la gente que te está tocando el culo a todos lados no sé viste ayer en los bancos estaban todos apretados no mantenían distancia o sea hiciste una cuarentena al recontrapedo porque ahora no sabés si volvés si tenés si no tenés viste qué sé yo acá pusieron ponerle líneas marcas en el piso yo el otro día fui a un negocio y tenían viste donde antes cuando hacés la cola para pagar ahí te ponían te marcaban para que mantengas la distancia como que los locos más o menos viste están tratando de organizarse pero qué sé yo no yo viste yo vivo en un estado tranqui viste acá como que dentro de todo no pero sí después todo lo que es compra de cualquier otra cosa es todo por internet viste yo esto ponele el resid en este me llegó ayer lo compré por Amazon viste mientras está el correo andando viste claro qué sé yo y cuando el paquete viste medio que le tiré un poco desinfectante pero yo no creo que en el paquete venga el virus excepto que el flaco haya estornudado justo en ese momento viste supuestamente no sobrevive viste el virus en un paquete o en un cartón viste es lo que decían yo lo que leía es muy poco probable que te lo agarres porque si no si no si no está dentro de un organismo no sobrevive viste supuestamente el virus no claro porque esa es la particularidad del virus que se aloja en algo vivo para seguir vivo si no para reproducirse si no claro lo que pasa es que tiene una duración en ciertos minutos sobre alguna superficie dice que en el metal dura más tiempo el metal si el metal decían que es el más peligroso entonces vos el lapso que uno estornudó o tocó algo cinco minutos tocás vos y te metes en la boca o en el ojo en casa en casa o al otro día imparto así uno por auto y tenés hasta las ocho de la noche después si eso también están cerrando más temprano los negocios creo que están hasta las ocho nueve como mucho viste sí, sí, sí pero el tema es que te hacen acá las actas viste te paran y te dicen a dónde vas a dónde venís o sea si vos vas a un supermercado que tenés en la otra punta ahí te pueden hacer quilombo claro tiene que ser uno cerca tu zona claro exactamente sí, sí, sí qué loco eso no, acá la policía no está parando nadie por suerte viste no sé cómo se ve en California o en Nueva York quizás ahí sí debe ser más estricto pero pero acá viste no en el sentido está tranqui viste sí, sí noto menos tráfico notas menos gente viste sí, en los supermercados no hay mucha gente y y cómo es pero después estaba escuché que querían cerrar secciones de los supermercados poner vallas secciones no esenciales viste poner la parte electrónicos o qué sé yo querían para que la gente no vaya no salga tanto viste porque es como que quizás sale para va al supermercado solo a comprar lo esencial que no vayan a boludear y a mirar otras cosas viste eso escuché que querían hacer en el carport de acá en el carport de acá hicieron eso claro esa no es mala idea porque igual vos podés comprar por internet y lo vas a buscar en el supermercado acá acá es que no no se puso todavía de moda lo del delivery delivery de supermercado hay pero es mínimo es algo medio raro viste que quizás una empresa aparte te la va a buscar como el Uber viste no sé pero es como que todavía los supermercados allá que en Argentina es re común allá delivery de supermercados acá todavía eso no pegó no sé por qué depende del lugar por ejemplo yo estoy acá en Río Gallegos y acá está Rappi por ejemplo Globo no y todos los lugares que vos pedís tienen envíos gratis obviamente los supermercados también están trabajando con eso que tampoco es algo muy común la gente va claro claro pero es una empresa aparte Rappi es una empresa como digas Uber claro sí sí es como Globo una empresa que está asociada con los negocios ellos compran y ahí claro es una empresa de mensajería claro un intermediario claro sí 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 yo sé eso acá es lo mismo con Uber y con hay un par más parecidas Uber supuestamente no lo puede hacer porque es clandestino claro no acá acá está Uber Eats que es la dependía de hacer el Uber pero de comida viste vos le pedís y te van a buscar ahí que sale la lista de restaurantes qué sé yo pero después tenés y el Uber que transporta gente viste pero supermercado es otra empresa pero ahora no me acuerdo y acá también hay Uber acá Uber hace de todo le pedís que te traiga un pancho te lo trae le pedís un enano te lo llevan también es el mismo claro le pedís a Ricky Martin y te lo lleva también el Ricky para que me mandaran vos para la casa de un amigo pero sí todo no lo que hicimos ponerle justo mi hermana que quería comprar a mis sobrinos viste cosas de Pascua porque ahora viene a Pascua y no compró una mierda tenía huevito nada eso te iba a decir que acá estaban con el tema de la Pascua pero 800 mangos un huevo acá encima acá la que tiene allá que se zarpan nos aumentan encima me contaron están aumentando precios siempre en el mismo problema podés denunciar igual en el mercado central en el mercado central de la verdura acá en Capital están clausurando puestos porque están haciendo esto de sobreprecio claro entonces desde el mayorista o sea desde el distribuidor que es el que te tiene que brindar digamos el precio más minoritario para la mayoría ya está poniendo sobreprecio entonces a ese sobreprecio le van a poner sobreprecio en las verdulerías de barrios entonces imaginate van a salir no, no pero ya habían decretado de que no puede haber sobreprecios y la gente estaba poniendo sobreprecios igual y a esos que estaban infringiendo la ley los iban a clausurar ya me han dicho bueno están clausurando un montón de si donde hacen una win hacen 50 no no y la que hicimos ponen un supermercado vos vas y tienen unos estacionamientos especiales que vos te estacionas ahí viste vos con la aplicación le avisás que estás en camino y cuando llegás viste es como que con la aplicación haces todo le ponés ya estoy acá y sale la mina con la compra y te la pone en el baúl ya no tenés contacto lo único que hace la mina es escanearte un código de barra que vos tenés en la aplicación y ahí tú confirma que sos vos la persona viste nada más y pero está bueno eso lo hizo mi hermano otra vez para ir a comprar un par de boludeces viste claro ya está todo pago cuando te escaneas ya tenés pago todo claro y que seas vos el verdadero que sea un chanta que dice no si yo no pague pero claro eso es lo que tiene la aplicación vos no podés falsificar eso porque es un código de barra especial pero aparte dura un tiempo eso creo ¿no? sí no sé cómo es bueno ellos te lo retienen por una semana la compra si no te la cancelan pero está bueno la mina va tú te lo pone ahí te hace un petardo y sigue era buenísimo eso no pero sí capo pero no la tocas con la mano viste cualquiera era muy antihigiénico hay cosas que no pero no nadie la asusta qué locos no pero sí ¿vos pediste algo de afuera? ya está ¿cómo? si habías pedido algo de afuera tipo alguna figura una onda de esas bueno mirá yo me fue muy loco yo justo había pedido había comprado sí una figura porque me metí en las páginas chinas viste pero pero no aliexpress eso no me metí en negocios viste negocios tipo una página como si fuera no sé big bike toy store pero pero un negocio chino de hong kong que vengan muñecos me puse a investigar y una tienda online claro una tienda negocio posta viste que solo se especializa viste muñecas para ver que donde los precios bastante parecidos pero cada tanto contás a uno cerca viste y encontré un hot toy que lo tenía 100 mangos al cambio viste y encima te hacían envío gratis y lo bueno que no te cobran impuestos porque lo que me dio por las pelotas es que es como que te acostumbras yo siempre comprando por internet no te cobraban impuestos viste acá en Estados Unidos y ahora ya empezaron a cobrar todo es como que salió una ley viste como que las tiraron la bronca viste los negocios viste físicos diciéndole parálogo qué onda entonces viste ahora ya en mismo la Amazon antes no te cobraban impuestos entonces está buenísimo porque tenés envío gratis y no pagas impuestos entonces te sale mucho más barato estás ahorrando bastante guita entonces viste pero bueno ahora ya todos cobran impuestos viste y digo a ver qué onda porque si compras en el exterior no pasa nada y si los chinos los locos si encima a veces tienen promociones como te digo envío es gratis viste y conseguí un 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 aguantenme que me están llamando por teléfono otra hola sí no ahora ahora me fijo ahora prendo la compu no no ahora veo porque yo también quiero ver si elijo uno para mí decirle que ahora estoy viendo eso está saliendo en vivo voy a poner la compu aguantá aguantá que estoy con estos boludos voy a poner la compu más fácil viste no porque mi sobrino el loco quiere se recopó que quiere comprar el juego nuevo de Star Wars viste el chabón uy si obvio y como es que se me bajó el audio no y justo lo que pasa es justo ahora hay una promoción ahí en Target que comprando dos te regalan el tercero viste así que de última si compro me compro compro para mí boludo ya fue que Juli hay que aprovechar la promo que pasa que onda lo del LOL vale está bajando si para que te digo en qué proceso está o sea el juego ya bajó ahora me dice instalando cliente del juego y va 16% yo no sé si aproximadamente no a ver yo te recomiendo que juegues que no me esperes a mí porque vas a salir el día del chorongo así que no igual si voy a estar hasta no sé qué hora pero ahora en un rato pruebo cuando vas a esperar a mí hasta que termine de descargar jugá la partida y después yo juego cuando lo baje cuando está cuando está 98% te va a decir descarga fallida imagínate 99% si sabes que me corto la bola che Mati está ahí estás ahí no habla Mati estás Capo estás bien buenísimo bueno se escucha Mati che se ve bastante fluido esto eh si ah si está ahora vengo que se ve fluido eh juego acá en mi compu yo tengo una laptop no tengo una PC de estudio así que pero está jugando ¿cómo es? ¿cómo se? no no te estoy diciendo está instalando el cliente no sé qué es eso debe ser algo Capo ¿qué es el cliente? el client creo que es puede ser cuando cuando viste vos abrís una cuenta supuestamente para ingresar a los servers o algo de eso puede ser ¿qué es el VPN? ¿hiciste la cuenta? creo que sí no estoy seguro pero claro dice la cuenta tengo dice está el icono LOL y me dice iniciar sesión con tu cuenta de Riot y yo le puse eh le puse que quiero entrar y me dice que necesito un permiso para hacer esta acción no sé pero al mismo tiempo se está descargando el juego o sea que no sé qué está pasando creo que ya ya bajó o sea ya estoy conectado a mi cuenta supongo si no no me podría estar bajando esto espero o sea algo que tenga el mail a ver acá pero jugate una partida porque si no me vas a esperar a mí vas a tardar un millón de años me voy a chequear el mail a ver si si es el mail capaz que es el mail bueno lo que te contaba era de de que justo compré viste eso y justo se armó el quilombo el coronavirus y me mandaron va se armó en China el quilombo y me mandaron un email y me dijeron mirá se va a atrasar el envío así que se atrasó como un mes más o menos pero después lo soltaron viste y me llevó por suerte viste se ve que si los chinos no sé entre todo reorganizados los chabones pero si no por el hecho de que viste como yo sé que vos sos de comprar afuera si ahora lo único que me tiene que llegar la mayor ahora las boludeces que compré fueron todas cosas acá en Estados Unidos pero de Amazon o viste negocios viste de acá pero lo único que me quedó pendiente eran unos vinilos que había comprado que me vienen de Japón viste pero ya está en camino creo que hasta allá no sé si ya entró ya entró a los Estados Unidos como que Japón ni bola viste como que Japón encima tiene re pocos casos viste una hoja ya los Japón una bestia voy a poner desde la compu mejor así no ando lo vuelvo al teléfono que podés mostrar que podés moverte si tenés que mostrar una boludez te muestro un poquito ahí se ve un poquito el barrio del capo se ven las montañas allá si el vecino con la bandera eso es lo bueno viste podés mostrar estás con la Alien Wears estás con la computer eso es lo bueno viste con el celular te podés mover claro me está haciendo un update viste que Windows hizo un update que parece que cagó un montón de computadoras no sé si escucharon un desastre no vos sabés que yo tengo el Windows 7 profesional el último es el que tengo y no lo pienso cambiar no lo pienso cambiar porque es una masa es que yo yo tenía el 7 y no sabía qué hacer viste porque como era gratis el 10 y estuve mirando videos y la mayoría te recomendaba actualizar porque es como que siempre es bueno tener el último decían viste igual el 7 dice que hasta durante 10 años lo van a seguir actualizando pero como que el 10 como es la última versión pero el 7 es groso es groso es ¿sabés lo que pasa? que hay muchas cosas y no cambian los Windows yo creo que ya está esto las calles del Prínfi dice igual acá no se ve muy bien pero por cierto hoy está hasta lindo el día estuvo el otro día negó un toque viste todavía viste acá ahora ya estamos en primavera supuestamente pero ese está medio frescardo ahí ahora está lindo ahora está el clima ideal viste entonces voy a ir a Facebook así agarro el link pero aquí te voy a mostrar un toque mejor viste porque de acá se ve mucho a ver la toma de qué pasó ayer cuando se despierta es como que salís afuera y te hace mal viste estás acostumbrado estás metido adentro acá todavía tengo señal de Wi-Fi ¿ves? acá tenés un barrio yankee ¿ves? es que los árboles están menos pelados es que tengo como un patiecito más o menos yo justo vivo en una esquina ¿y hasta dónde ¿hasta dónde será tu propiedad capo? ¿hasta la vereda? claro ¿ves? ¿ves todo esto? todo esto es mío ¿ves? ¿ves hasta allá? es toda una esquina ¿pasa? acá tenés ves como una especie de de parquecito atrás vos tenés dos frentes ¿no? claro sí es como que son son gigantes las casas y más acá en Utah pero viste poner una casa así en otro estado te sale una fortuna acá esta casa cuando cuando la compramos salía como con mi familia ¿no? 160.000 dólares creo que estaba pero sí el clima ha zarpado y por allá se ven las montañas no sé si se ve de acá si se llegan a ver ¿pero y acá en ese estado ¿qué tenés? ¿tenés las cuatro estaciones en ese estado o solamente tenés primavera e invierno? no, no, no están las cuatro estaciones sí lo que pasa es que primavera y otoño pasan a mil ¿viste? es como que más que nada el invierno dura bastante ¿viste? invierno como recién ahora en marzo entonces acá tenés el barrio del capo está tranqui ¿viste? no hay nadie tenés que plantar tenés que plantar árboles de cerezo capo ¿eh? medio oriental ¿viste? tenés que plantar árboles que un tiro ahí tenía pero acá tenés el estudio del capo está en el basement está en el basement tengo el estudio acá es donde filmo los videazos ¿ves? bueno el baquete ahí tenés la famosa mesa ¿ves? con los fondos acá es donde se haga foto de mi hermana ves que es un estudio de fotografía ah buenazo y acá ves acá vos ponés la cámara la pongo acá y ahí tenés donde hago los un pax ¿ves? ahora me cita claro y esto esto ya no lo uso más acá tenés yo usaba esta Mac antes para para editar pero ya está vieja ¿viste? y esta es la la compu vieja esta es la que te decía que tiene XP ves que es el monitor viejo que tiene la sí, sí, sí de tubos sí, sí ese monitor igual ¿ves? acá tenés fotos que hace mi hermana de bebé viste tenés fotos así ah, mirá ahí se ve un poco ¿qué hace esa onda? no, de todo después tenés esta es una una novia porque hay un par de de chicos ¿y el tema de la impresión también corre por ella Capo? ¿o no? ¿cómo? ¿sacó la foto? ¿ustedes hacen la impresión todo o no? sí, con una empresa una foto de bebé ah, yo tengo dos latinos son ¿viste? ah, buena onda acá tenés un libro estos son los libros que le mostramos a la gente bueno, no sé si se es libro de fotos es más o menos esta es una hindú me tocó una vez pero bueno acá tenés para que veas para la imagen queda como bastante variado sí, de todo pensá que es foto de familia no es solo evento una vez muchas veces una vez tuve filmar un concierto de rap cualquier cosa cualquier evento una vez me pasó por eso a veces mi hermana saca de fotos familiares hace de de bebés hicimos bautismo todo lo que venga es como que por eso viste muchas veces no es solo casamiento y quinceañera pasa que quinceañera es lo que más hay viste eso sí pero qué te voy a decir y acá tengo el showroom lo que pasa ahora lo tengo bajo llave no traje la llave ves vos vos entrás acá al estudio ves acá está el estudio y acá hay una puerta que antes era la oficina yo acá atendía a la gente viste pero ahora esa oficina viste ahora la uso como showroom y la gente la atiendo acá viste la pongo la mesa acá en el medio y los atiendo acá en el mismo estudio y digo al pedo tener una oficina aparte para atender a la gente es como que estoy desperdiciando así que aparte la gente ve los materiales que usás para laburar todo viste es como y acá tenemos sí tenemos fotos cuadros es como que tenés todas las boludeces para mostrarles pero sí es como que es como acá hay suficiente lugar como para al pedo usar otra habitación no era necesario entonces dije listo se viene el showroom había una época que mi hermano vivía acá abajo o sea mi hermano esto antes de que sea el estudio estaba mi hermano viviendo acá viste acá en el basement pero el loco él vivía en Miami se vino para Utah veo que no le gustó y se volvió a Miami pasa cuando vino mi hermano nevó con todo viste y pensá que el flaco viene del sol la playa dijo me voy a la mierda claro viste acá hay Utah che Miami es California no veo nada que ver ¿cómo? si Miami está cerca de California o nada que ver no es la otra punta Miami está abajo de Nueva York es la Florida ¿entendés? estás en la costa este y California es la costa oeste yo estoy cerca de California Utah Utah está al lado de Nevada que es donde está Las Vegas y después al lado viene California ¿entendés? yo estoy en el oeste yo acá tengo Colorado Nevada Idaho Wyoming todos esos estados viste más como campestres por así decirlo y después pero bueno acá a seis horas está Las Vegas que es una locura es joda pura viste como que pero acá Utah es un estado famoso por los mormones viste es como que y es famoso por la nieve o sea dicen que es las mejores pistas de esquí dicen que están acá en Utah y en Colorado son los dos estados viste de zarpado por si quieren hacer snowboard o esquí viste por eso mueve mucha gente viste ¿son rurales o no? pero ahora creo que está todo cerrado con lo del coronavirus igual sí, hola no traje no traje la ya del showroom pero igual igual es un depósito y acá tenés esto no es goce solo comparto la emoción este es el garage está medio oscuro igual acá acá tenés la máquina acá tenés la máquina el autazo pero pero sí no ahora pasa si no lo tengo que abrir el garage pero más o menos está la luz y esto esto es cacho de colección esto es todo mi viejo la colección de herramientas estamos haciendo el house tour de Capo el tour sí nunca hice le debe hacer un videito este es solo exclusivo para los 10 espectadores de Dirox son muy exclusivos son muy exclusivos ahora que quiero ver la pantalla no sé cómo hacerlo para ponerla bien derecha es imposible mi cámara arriba de mi cabeza un poco de la puerta de mi casa para que no me choreen los paquetes ¿ves? tengo la camarita eso es para que no me choreen los paquetes de los hassoys ¿cómo es esto Capo? ¿eh? está haciendo está mostrando ¿cómo funciona? para que tengo el volumen re bajo boludo decime de vuelta ya sé estoy viendo el video ¿cómo funciona esa camarita? ah con el paquete y vos una camarita vos la conectas al wifi de tu casa ¿viste? y lo que tiene vos desde el teléfono si te tocan el timbre te suena el teléfono entonces vos desde el teléfono podés ver la cámara en vivo ¿viste? y después detecta el movimiento o sea si cuando detecta movimiento te manda un mensaje diciendo hay alguien como que detectó movimiento entonces podés chequear la cámara y mirar quién carajo es ¿viste? por eso te tocan el timbre y vos pones acercándose que estás en tu casa y quizás estás en el laburo y atendés si quieres con la gente y la gente se piensa que hay alguien en la casa y no estás en el laburo estás en el laburo está buenísimo son reconocidos se llama Ring la marca dejése Ring y aquí en la camarita ché y tenés chorritos en el barrio como acá viste que tenés siempre un chorrito en el barrio ¿cómo, cómo? sin chorros si tenés un chorrito en el barrio porque viste que siempre acá hay un chorrito en el barrio el problema acá que está pasando es que está todo bastante tranquilo el problema fue que este ahí te quiero mostrar el busón no sé si llegará el wifi el problema es que solo el correo el correo el correo es del gobierno viste solo ellos te pueden dejar las cosas en el busón viste y en el busón es un delito federal si alguien te afana es un rp es un rp viste el típico busón yanquis este ¿eh? ¿qué es el jugador? ah mirá justo me llegó material ahora te prometo de lavar las manos viste porque esto esto generalmente son pro paranda viste mandan pero el tema que te decía es que el problema es que poner el UPS FedEx que son empresas privadas te lo dejan en la puerta el paquete y si no hay nadie a veces queda el paquete ahí viste a la intemperie viste y ha pasado viste que últimamente están medio choneando viste que pasa un villa y te lo manotea y eso es algo de ahora antes no pasaba viste ahora como que medio por eso viste están poniendo las cámaras y todo eso ahí me está avisando me mandó un mensaje que detectó movimientos claro era yo es buenísimo yo iba a poner cuando a veces cuando me traen un paquete queda grabado de eso viste el cartero viste que te deja la caja ahí y a veces viste se lo mando a un amigo le digo mira mira que me llegó viste para joder porque eso es bueno que queda grabado y lo podés compartir también no no es buenísimo viste es re útil si podrías usar ese material de registro para los videos capo como como podrías usar eso si explicarlo de la camarita decís no usar ese registro que vos tenés y ponerlo para hacer los unboxing viste tipo mirá lo que me llegó desde el momento cero viste ah claro si si yo pensé también poner alguna de las grabaciones de cuando viene el cartero tiene que ser una caja potente viste porque que deje un paquetito viste como que no tiene pero la verdad que voy a voy a poner la compu ya lo hiciste igual eso capo vi un video también exclusivo del vivo de Diagros che marian vos viste los videos que hice para Cacoso para Galeano los pudiste ver a ver probate a usted ahí donde están esos en el canal de él si marian me escuchás para aquí si pudiste ver los videos que hicimos en la casa de Galeano te acordás lo viste si 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 es más si hablamos ahí al poquito tiempo y lo pudimos ver que me repita porque no se escucha el celular eso la queda se escucha re bajito mira los mensajes muy buenos muy buenos quedaron bueno porque no me acuerdo si hablamos imagínate que tres semanas que no no hago nada no miro ni no hago nada re poco no estoy al día con nada así que recién ahora estoy poniendo entrando un poquito a la normalidad pero ahí está ahí nomás o sea no estoy en mi compu no estoy en mi casa igual yo no estuve subiendo nada no estuve subiendo nada hace como dos semanas y no subía nada es como es como me imagino que no es más en el celu no tengo la cuenta mía de 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 youtube o sea que no me avisa que me llega nada ni nada así que ah mirá dos tomas tenés el capo ¿ves? ahí está dos tomas mierda te calenté hay si pero después les pregunto les pregunto de vuelta ¿se están dedicando a comer o algo? porque yo como que como menos ahora porque estaba comiendo sin hambre cada tres horas no yo como normal poneme el iVoox en la cama ah ¿qué te pongo? un huelos capo mirá lo que tengo acá tengo buñuelos sé que mi hermana sé que hizo hizo sípoli no sé si conocen ¿qué cosa? sípoli que son un loco se corta arriba no sé qué es como una tarta frita no sé qué te quedaste dispónico capo si agregame iVoox con la otra cámara ¿eh? ¿cuál? ah para ahí este con doble cámara mirá exclusivo acá esperá que para qué corto corto porque exclusivo de acá ven acá ahí está da pues si no es un bar este es el vivo más exclusivo ¿dónde se vio todo esto? una bestia una bestia de vivo vamos cuatro minutos un minuto ahora puedo ver los comentarios y pero pará si estoy acomodando esto mamá pero ya está bien escuchá estamos hace cuatro horas sí ya sé volá tranqui una locura igual tranqui es un es un cuarto de lo que vamos a hacer es un cuarto es un cuarto de lo que supuestamente va a ser Dairos vamos a ver qué pasa ¿qué hora es? notificaciones y amigos sonido leyendo los comentarios ¿cómo va el showroom? me pregunta Ale un desastre el showroom es un depósito prácticamente no tuve tiempo para acomodarlo ya voy a hacer quizás un videíto mostrando actualizando esto tiene estamos por allá pero bueno capo yo quería pasar a saludar un rato al final hice el tour hice de todo de todo una bestia y Dairos que no le anda el juego ¿podés creer? el juego sí me anda no puedo streamearlo en la computadora no sé qué anda no sé por qué boludo no lo entiendo y tenés que tener el cacho de computer pero tengo buena computadora tengo 300 megas no sé qué anda boludo no sé no es que tenga una computadora re chota tengo una buena computadora bueno sí boludo tendría que poder streamearse el LOL tirame los specs ¿qué dicen? Dereck estás enfocando toda la pantalla ¿no podés hacer zoom a la ventana del LOL cuando arranquen? no entiendo ¿cómo zoom a la ventana del LOL cuando arranquen? claro que solo se vea tenés que arrancar tenés que arrancar el LOL Dereck sí ahora la pongo nada más ¿eh? que tenés que arrancar el juego hola te estamos todos viendo sí ahí arranco pero ve que está torcida la cámara ¿viste que está así? quiero que se vea que se vea toda la pantalla ah pero ves si pongo bueno ahí estaría bueno que esté derecho ahí Capo te hago una pregunta sí vos te habías comprado varias figuras para armar ¿no? esas que los de Gundam decís sí los kits eso sí tengo unas ganas de armarlos eso ahora por eso todo depende de la semana que viene ¿viste? si tengo tiempo libre sí tengo como no sé tengo como siete más o menos pasa que son baratos sí son baratos por eso ¿no? porque los armás vos claro viene desarmado y a veces ni pintado ¿viste? bueno ahora sí ahora la mayoría te viene con el color básico pero no tiene detalle la idea es que vos si querés le pintés más detalle pero no están buenísimos eso yo te digo encima no son difíciles de armar ¿viste? depende depende de la figura te lleva más tiempo si es más compleja por eso si es un master grade los master grades son un poquito más grandes y son más complejos después tenés los high grade son los comunes ¿viste? que se llama HD y después tenés real grade que es una cosa entremedia ¿viste? que es un poquito más avanzado pero no tanto y después están los perfect grade que son de ya son como de 12 pulgadas el mega size que hicieron muy poquitos que son que es el que compré yo que es ese ya es 16 pulgadas que es una bestia eso es tan buenísimo ¿viste? este pero sí está buenísimo te digo es divertido una vez que te metes en esa movida te recopás porque encima no solo son robots después tenés personajes de Dragon Ball ahí bueno tenés autos aviones bueno todo lo que es la gama lo que pasa es que todo lo que es autos y aviones no son necesitas pegamento es un poquito más avanzado cada vez es modelismo claro lo bueno de todo lo que es japonés no necesitas nada ni pintura ni pegamento todo se engancha así es una boludez hay alguna figura que digamos es la misma pero me compro esta para armarla porque es más barato es más ahora lo que hizo Bandai te están sacando las figuras que vos armás en los kits ahora las están sacando como muñeco articulado y te sale 25 te sale casi lo mismo ¿pero qué varía el plástico? no ya está terminado viste qué sé yo se ve más o menos lo que pasa es que ya cuando ya viene armado de fábrica quizás la terminación es un poquito mejor excepto que vos la tengas re clara viste y lo sepas viste darle algunos retoques pero hay flacos que hacen cosas increíbles yo he visto yo he visto algunos que sí los customizan y olvidan sí viste con la pintura esa de aire los flacos viste no zarpados lo que hacen tipo te queda terrible figura no se puede creer porque algunos arman así y venden o sea ya bueno sí creo que hay flacos sí si querés comprar uno así pero debe ser medio caro como es un laburo la verdad que ni idea qué precios manejan pero la mayoría los usan para competencias también viste hay competencias a ver cuál pero sí muy grosso está es una bueno ahora justo yo tengo reservado un messenger viste de la de la peli de la última la peli nueva de messenger las versiones de esos están excelentes y hay uno aquí está viste la peli que tengo acá en blu-ray bueno este va a salir uno escala escala grande aquí está es el messenger de infinity y cómo es bueno y ahora va a salir ya salió la versión normal viste la de 7 pulgadas y ahora van a sacar uno de 16 pulgadas es más en Japón ya salió porque yo ya vi videos de youtube de chaboncitos que ya te lo muestran viste y es recontra articulado no si es como una figura como una figura normal viste eso es lo bueno que tiene si y qué precio está uno de esos digamos y ese te sale de 150 140 más o menos ya es un poquito más caro viste pero pero si vos ponés te compraste Free Zero ese tipo de figuras te sale de 300 o sea realmente te sale como el doble viste igual obviamente la de Free Zero tiene más detalle pero pero la de Bandai está muy buena igual si vos no lo pintás nada vos lo armás así como te viene igual te queda re grosa viste si siempre te va a salir más barato sale un poquito más cara porque si es mucho más plástico es mucho más grande y mismo los de Gundam yo vi que hay algunos menos caros a 200 dólares pero claro tienen demasiadas piezas con mucho más detalle claramente todo lo que es Master Grade o Perfect Grade son los grandes o los más detallados esos están hablando arriba de los 100 dólares 60 o sea hay 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 las escalas van de las 6 pulgadas hasta las 12 pulgadas puse a rechazar sin querer que las escalas van de 6 pulgadas hasta 12 18 ¿no? si tenés bueno Gundam arranca en 6 7 pulgadas después más chiquititos son los los super los deformados esos que son tipo que los llaman SD esos creo que son más chiquitos pero yo vi lo más chiquito es 6 7 pulgadas viste que son 5 pulgadas poneme pero pero si después pasa a 8 esos son los Master Grade y después si tenés Perfect Grade que son como 12 pulgadas y después está el Mega que el Mega es como 16 que es el yo compré de 12 pulgadas ¿cuánto es? de centímetros más o menos pulgadas pulgadas o sea 16 o 45 de pulgadas de centímetros digo es grande ah son grandes sí 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 claro creo que son 45 centímetros a ver dejame ver todos se ensamblan ¿no? todos se ensamblan sí todos se viene todo desarmado claro pero no necesitas pegamentos nada no eso no ah no 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 todo lo que es Gundam no 40 centímetros 16 pulgadas sí es cacho el muñeco yo tengo el bueno yo lo mostré ahí en video el el de unicornio es ahí está yo hice un video mostrándolos de Gundam lo que viste pero no es muy bueno es un muy bien esos diecasts no vienen nada con partes así o es todo plástico todos algunos sí es que algunos traen diecasts pero la mayoría es plástico viste pero ellos tienen diecasts pero ya armados viste ya terminados si querés alguno de los robots viste que son los metal builds que se llaman pero ese ya viene ya viene armado pero la mayoría que yo sepa es plástico y quizás trae alguna partecita pero ahora algunos que te traen luz también re loco viste algunos kits che ¿cómo se escucha? ¿se escucha muy fuerte? no, no lo estoy mirando ahora estaba viendo en Amazon ¿se escucha fuerte el LOL o se escucha muy fuerte? eso es lo bueno déjame ver cuánto está cantar el capo hablando por tele no se escucha nada si no está presionado bueno con la promoción igual te está saliendo más ¿no se escucha el LOL? recién no se escucha el LOL no, no, no te dejamos la punta muy bien bueno qué raro bueno, listo sí sí, no no pasa nada listo listo bueno chao chao una risa boludo pero bueno capos sí yo voy yo voy cerrando mirá lo que conseguí es algo una rareza ayer mostré en el vivo conseguí la serie nunca pensé que iban a editar esto en 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 formato físico ¿no? es una serie de messenger God messenger es como un messenger pero prehistórico ¿viste? es como una una historia aparte viste no es canónica pero es como que re loco ya es medio raro viste estaba re copado con messenger viste digo tengo que completar toda la saga y después la película te gustó de messenger sí o sea este qué sé yo como fanservice en sí la película toda la parte del medio es medio aburrida viste pero lo que es el comienzo al final las partes de acción están buenísimas es como que es bien fanservice viste y ves qué pasó con los personajes después de tantos años es como que sí o sea para los fans está bueno si no sos fans quizás no te no te guste mucho viste porque es me aburrida viste la parte del medio viste pero ¿cuál me aburrió? tú soy re fonótico me aburrió en el medio y un poco la humorada que estuvo no me sí lo mejor de la película es el comienzo que es la parte de acción zarpada después el final viste que hay acción grosa pero después en el medio no hay mucho es más que nada viste boludeces como que no hay no hay acción no hay está como inflada está como inflada la película del pedo sí sí es como que lo que pasa es que hacer un largometraje de una trama tan simple en Massenger viste la trama es siempre lo mismo los flacos atacan el chabón viste lo defiende lo mejoran al robot viste como que siempre no es muy profundo que digamos pero está bueno ver los robots ver los diseños nuevos viste las escenas de acciones es como que es lo mejor viste sí los trailers igual fue mucho trailer digo o sea vos mirabas decía esto va a ser buenísimo y te digo la verdad que claro la película sí sí y de la viste de la serie de Massenger hicieron como una especie de remake que se llamó Impacto ves esta es como con dibujos modernos viste sí pero es muy interesante porque la historia es diferente es como una reimaginación de de Massenger viste es como que Massenger viene de un dios viste no está hecho por un científico es menos raro viste la historia pero tenés animación moderna viste porque hay gente quizás la animación vieja la saca un poco pero sí muy loco sí sí ves unos capítulos viejos y decís ¿para qué los vi? me ves que quedaba en el recuerdo de Andy sí no igual está bueno a mí no me molesta viste la animación antigua como que no 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 como que tiene su su encanto viste pero sí es mucho más tosca viste que qué te decir che zarpado los dibujos que hacés María estaba mirando tu tu Instagram bueno ahora te sigo ¿no? sí 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 gracias zarpado ¿eso es con computadora o es todo dibujo así de con lápiz papel como es antes dibujaba lápiz papel y después ya directamente empecé a dibujar digital todo digital claro sí 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 quedás zarpado queda digital pues es como en que en realidad sí pasaba por digital después porque escaneaba por ejemplo y y ¿cómo es? y pintaba pintaba con los programas claro directamente después ya estar más ágil con el tema de la tableta dibujaba una vez que le agarrás la mano ya está vamos a dibujar en papel sí 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 aparte no juntaba tanto capelerío y fue con la excusa que se me rompió el escáner y digo bueno ya fue empiezo a dibujar ahí este timo está que está donde sea el tamaño no lo he hecho está muy bueno gracias ahora después voy a empezar a hacer más cosas porque directamente lo estaba haciendo como parte de lo que es el diseño claro me soporto en la ilustración claro después empecé a hacer un poco más de fanart y ahora como que hago mi descarga con eso ¿nunca dibujaste un cómic o algo de eso? no siempre la ayudé a dibujar siempre dibujante fantástico claro claro pero si alguien te propone ponerle que vos hagas el arte nada más no la historia ponerle ¿eso se puede o es un estilo totalmente diferente de un par de cómics? no, no, no se puede se puede lo único obviamente dibujar un cómic no es lo mismo que por ejemplo dibujar una cortada claro secuencia permanentemente tiene que tener como decir la cancha de dibujar siempre el dibujo es igual con él claro es un poco el oficio del dibujante es ser digamos dibujante dibujarse a eso claro sí, sí sí sí, no está muy bueno sí, ahí ya tenés otro seguidor sí, sí, sí encima no sé viste que te aparece como claro se ve que lo tengo a Derek no sé me lo recomendó y digo pero ese es Marian había una foto tuya al principio como que no parecía una página viste como que viste que a veces te recomiendan páginas de flacos sí, sí sí o una publicidad o una cosa yo me ponía digo ese es Marian digo para acá y ahí te no, no de hecho de hecho están esas ideas de que por ejemplo redes sociales que escuchan que vos estás hablando de algo y al rato te aparece una publicidad de lo que estás hablando y nada no, pero no, no no, no no, no no, no empecé empecé esto empecé esto por gracias empecé esto porque acá hay una que se llama Grace Poolfest y eran todos los fanáticos de lo que es más de la Unicard y un coleccionista y organizó esa fiesta ese evento claro y bueno Puli estuvo ahí ese es el evento el primero del año pasado y a mí me invitó como a veces ser parte de esto y bueno hice ilustración y si te sabías que te ven ahí unos personajes de He-Man unos villanos y empecé a hacer una pastucha y bueno estaba ahí en la parte de en una estante digamos y me recome no está bueno cuando hay algún cuando hacen algún evento ponen la Comic Con mismo te podés poner un puestito de artista y vendés claro sí 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 eso está buenísimo a nadie viene a fin es más yo yo le compré a un chabón y a veces mientras no le pongas el nombre podés vender cosas viste con poner un Spiderman pero no le pones Spiderman y es como porque es legal sí por una cuestión de licencia es más viste que dibujé hay una comana ahí en la en Instagram le puse Atlantis claro sí sí un flaco le compró un Spawn pero decía viste demonio del infierno no sé que le había puesto pero era Spawn era re obvio viste que era Spawn sí sí claro pero acá los flacos está bueno porque venden bien viste eso está bonito comprar arte está muy bueno después había compré uno que era medio tridimensional viste tipo el zarpado hay cosas de fanático fanart y todo eso que es muy bueno que digamos a veces son como te digo mira a mí me fue bastante bien porque obviamente que dijo con un estilo pero les copaba la idea de que en el lugar en el evento haya arte original viste claro más allá que pareciera la licencia pero hay una cosa para un fanático eso para otro fanático queda bueno viste claro entonces por ahí decir acá es cosas que digo que a veces están mejores que las que vos compras original claro tal cosa que loco bueno es como lo que hace Galeano viste si pedido le pedí y está bueno qué es bueno capo ya empezó de ahí con el juegazo no igual tengo que hacer esto tengo mi sobrino ahí rompiendo las bolas dale marion viste que está lo de más parla en toys ahora que salió de vuelta y todo si de hecho tenés alguno de esos por el lo vi el spawn y me di unas ganas está buenísimo si yo mirá con el tema del juego yo voy a esperar que saquen una versión completa yo todavía no lo compré todo me dice no está spawn como no lo compraste me decían ya sé tengo una gana de jugarlo pero es al pedo o sea compras el juego compras la expansión estás pagando como 100 dólares esperás un par de meses y sale la versión completa lo mismo que hicieron con el anterior viste te viene la versión del año la versión de oro viste le ponen y compras directamente todos los personajes incluidos y listo ya fue me la aguantaré igual hay otros juegos para jugar y lo de los muñecos tanto las figuras claro y el mira el spawn está totalmente agotado o sea es que no lo pude conseguir está buenísimo la verdad que se ve que se ve que lo lanzó limitadamente por ahora ahora va a salir mucho más va a hacer una tirada más grande recién en mayo creo que leí porque en Big By Toister dice que recién para mayo ellos lo van a tener pero primero ahora como que era exclusivo de Walmart por un tiempito y después iba a ser iba a haber una tirada más grande pero sí fui a Walmart no había una mierda porque todavía no se consigue pero y después va a sacar va a ser un kickstarter del chabón con figuras de spawn como renovadas me parece una boludez no entiendo por qué quiere hacer un kickstarter si la gente no se debe tener miedo que no lo compren no entiendo raro pero sí bueno el loco va a hacer un kickstarter y ahí va a ir sacando a medida que más gente pone guita va a sacar es como que va a reeditar las figuras clásicas pero con un toquecito mejorado como que el loco le va no bueno a mí me parece un error lo de distante pero bueno el loco se ve que está siendo cauteloso quiere asegurarse como no es algo que está de moda va nada más a los fanáticos va a usar el tipo de vivo qué sé yo sí porque están veremos la película también y un montón de cosas digamos que quedaron están ahí la película estaba encaminada pero se le frenó porque se le fue creo que era el director de no sé si cómo se dice el el cinematógrafo viste el director de fotografía parece que había contratado a uno re grosso que era no sé si ganó Oscar no sé re grosso entonces es como que se le fue ese y medio que los inversores medio dieron un paso para atrás dijeron ah no va a estar el chame ese no sé no sé que no sé si era el director de fotografía o no sé no sé quién era se desmembró la producción en una parte y bueno y ahí quedó eso fue lo último que escuché dijo que ahora medio que los inversores medio estaban dudosos pero con el éxito de Joker dice que medio que le benefició un poquito viste películas de bajo presupuesto con restringidas viste que es lo que él puede hacer y lo que pasa es que la clasificación que hicieron no hubo una gota de sangre que parecía un chiste a la comparación de los fondos con eso se vino barranca abajo sí yo había escuchado que Jeremy Renner iba a ser el papel del detective sí y Jamie Fox estaba el papel de Spawn había nombres conocidos viste pero como es vamos a ver qué pasa ojalá que se le dé yo te digo loco lo único que la quiere dirigir él pero el loco es igual voy a estar rodeado de viste de gente que sabe como que porque la gente dice ah pero hemos nunca dijiste una película dice sí pero todos los flacos en ese sentido tienen razón estoy rodeado de un montón de gente viste que sabe viste como que no hay un montón de pero puede pensar como Hellboy también viste directores primerizos y no te das cuenta viste las películas están buenísimas eso en sí mucho no tiene que ver está bueno que el loco al ser el creador quiera hacer su visión viste en ese sentido está bueno pero bueno así que bueno muchachos no se la toquen mucho lávense las manos por lo del virus no por lo otro igual hay que lavarse si te la tocas viste listo capos estaremos hoy quizás si hago un vivo están invitados viste le hago un poquito de res pero bueno ahí no prometo nada viste a veces se me complica no sé bueno Dayrox nos vemos capo chao capo chao muchachos te vas nos vemos listo nos estamos viendo por ahí por el interwebs un abrazo capo chao chao capo chao chao así que bueno le hizo tremenda fama al capo decía que tenía que el que no estaba leyendo el comentario ah no lo puedo leer que decía no que que Javi de mirada ahí le hizo tremenda fama al capo porque decía que tenía tres piernas cualquiera de Villa no sé qué van a hacer ustedes yo me voy a hacer unos mates voy a buscar el agua porque no tengo más agua Juli y estoy esperando que se despegue este loco ché Juli yo los dejo también tengo otra vez ¿qué pasa Derek? y ahora más o menos ¿se escucha el juego? el juego por lo menos anda mucho mejor ¿te va Marian? sí te tengo que ir porque ya me llamó a otro sector no no les bajé el volumen yo los he hecho bueno Marian nos vemos en estos días o no sé en un rato dale sí sí dale es obvio bueno Derek nos vemos Juli dale saludo abrazo adiós dale boludo para que me saca la qué tarado yo yo voy a salir un rato me sumo me sumo después en el juego directamente para que no te escucho para que voy a salir voy a salir del vivo ¿me escuchás? sí dale habla voy a salir del vivo voy a salir del vivo un rato y te veo directamente ahí en el juego cuando me conecto bueno como quiera no sé si no sé cómo se escucha esto acá del juego no el juego se va escuchando bien el tema es que hoy te había pedido que bajaras un poquito porque se tapaba lo que decía Marian viste claro pues como me decían que no se escuchaba estoy descargando el juego está al al 48% está sí se tenía que ir yo no voy a poder leer los comentarios ahora por el cero no más sí acá está re fuerte el volumen yo no escucho nada o sea está muy fuerte si por el cero me hagan comentarios sí eso sí bueno pero avísame cuando te metes ¿cómo hacemos? ¿cómo me avisas? y te mando whatsapp tenés que saber mi usuario bolas te mando whatsapp me avisas por whatsapp pero estoy con el en el cero el lol viendo viendo como el vivo para leer los comentarios ah bueno vaya salí un ratito me pasas el id y listo cronómetro es con k bueno para que me lo anoto acá no hagamos una cosa tu idea pasame cómo lo vas a poner y yo te agrego yo sé cómo agrega ah bueno te voy a poner acá en el chat privado dale si déjame si déjame ahí si yo me pongo en todos los juegos poneme el chat privado que queda ahí yo ya leo y te agrego igual tenés que claro no ya tengo hecha la cuenta supuestamente acá bueno nos vemos un rato guacho cuídate ya ah la concha de la lora pero amada ¿por qué vas por ese camino? ¿por qué vas por ahí? si tenés que ir por la torre amada no entiendo qué haces no te vas a escapar nunca por ahí te van a matar más bueno no es que ahora es re difícil ganarle a esta gente están refereados ya te mataron muchas veces te dan mucho oro bueno listo ya entiendo me gusta patear al caído vos ¿no? no está tute en el juego todavía no está tute ya está perdí mada te mataron tres veces cinco veces ¿cuántas veces te mataron? una vez me mataron a mí ¿y por qué tienes cinco kills el chabón? tienes cinco kills dale ¿cuántas veces morí? cinco no lo veo cinco kills tiene el chabón no es porque no, no, no está refereado no se puede pelear encima no sabe jugar o sea bueno bien estuvo bien lo que hiciste ¿la mataron? sí, me mató por eso no está ganando una persona que no sabe jugar está ganando solo porque te mató muchas veces te mató muchas veces preferible que no te hubiera matado o sea muchas desventajas tengo ahora se acabó y ahora cómo le pelea a esto no te hubiera mató no te hubiera matado ¿Por qué me pasa esto? Dale mal, que te mate ese también Tienes que esquivar, ¿eh? No, mira lo que me pega Ah, me mata el coso, Dios No, mira lo que me pega No, mira lo que me pega No, mira lo que me pega Te voy a decir algo No, está re fedeado No, va a matar a todos No saben jugar esta gente ¿Vos sabés que es peor? Te voy a decir una cosa más ¿Vos sabés que es peor? Hubiera sido mejor Jugar solo que te maten tantas veces O sea, que yo esté solo Y no, pero ahora ya está Vos cuando morís Hacés que el personaje se haga más fuerte Entonces yo no le puedo pelear ahora No sé qué hacer Perdieron todas las líneas Si yo iba a todo No, no puedo solo Se repite la misma historia Se repite la misma historia de siempre La gente Estoy leyendo O sea, los estoy leyendo Pero no No los estoy repitiendo No Soy lo único que mata, loco ¿Puede ser? ¿Qué haces más? ¿Qué haces más? 3-3 voy Me pedís en el F Ah, qué paja Vení, Maga, vení ¿Dónde estás? Ah Se está bardeando el timo El timo nuestro Dale vida, amada Dale vidas Tienes líquida recién Oh, loco, fecha A ver, ¿cualquier lado? A ver, ¿cualquier lado? Che, se fedoran todos, viejo Bueno, dejó de ir top ¿Qué dice conmigo? Esperaba más locura Che ¿Cómo la trata Maga? Dice No entiendo ¿Cómo esperaba más locura? O sea No, no Porque no No se veía Estadí tanto Como de costumbre Hoy está la mano Estoy reenocada Igual Ah Ay, justo se me atravesó La pelotuda Esa, loco Man, zorra El único que mata Está loco Sobre un viejo ¿Se escucha el LOL o se escucha muy bajo? Hola, gente Sí, están viendo que me tratás mal Están comentando Pero esto es tranquilo Yo quiero saber si escucha el LOL O sea, el juego Lo que hablan los personajes Los sonidos No es que te trato mal Es que no No Es como si no entendieras el juego todavía Pero ¿Qué? ¿Pero qué? Y bueno, pero Son cosas que Bueno, bien Eso estuvo bien Vamos a ver Bueno, en este equipo Soy el único que juega O sea, no puedo Lo de siempre Si yo voy a jugar Estoy jugando a un personaje No sé jugar Estoy concentrando en matar a los Minions Ay, la concha de la lora Loco Se me traba todo La puta madre Sí, pero A ver lo que dice Gerardo Sí, voy a asumir que voy a perder Pero Es que Estoy jugando con alguien Que no se sabe Está bien Pero Es que nadie sabe Parece en la partida O sea, no puede ser Que nadie sepa de nuestro lado Eso es lo que me frustra Parece que nadie sabe Todos perdieron Si ninguno sabía jugar Todos perdieron en su línea No puede ser O sea Eso es lo que me frustra Es mi culpa Es mi culpa No debería dejar que me mataran Bueno, pero Igual Si vos Aunque no te hubieran matado Íbamos a perder Si no perdíamos por vos Íbamos a perder por los demás Porque si los demás Tampoco hicieron la gran cosa No creo que fue el TCC No Qué pollera que son Dice Kumiko ¿Por qué decís eso? Yo también me voy así Que saludos Lucas se va Yo creo que Kumiko Llega el LOL con Dere No, voy a mandar otra Le está diciendo Maricón por eso ¿A quién? A vos ¿Por qué estás diciendo Ñaña? ¿Quién? Por el juego ¿Dónde dijo Maricón? Dice Yo lo mando a cagar La primera Si me dice algo Dice Kumiko Qué pollera que son Dice Que son No sé a quién le dice Son No sé qué tiene que ver Con Maricón eso Rami parece que quiere entrar Che, dale Ya fue, entro Dejame un segundo Que entro Bueno, dale Vos la entrate Ahí está Mati Ah, tú te dirás Gerardo Les dice Que son polleras Ah, bueno ¿Y yo qué tengo que ver Con eso? Luego dice Si a mí me dice algo Lo mando a cagar Creo que ahí sí Se refería a vos Sí, bueno Pero yo le enseño El juego Y es como que A veces siento Como que no No entiende Entonces Entiendo Pero me mando A cagar Es igual Bueno Pero por qué lo haces Inevitable Es más cagada Vos podés No sé si No es inevitable Sí Bueno Sí Con la misma práctica De a poco Voy a dejar de mandar Se dejan a dar risa El otro A ver, no, hola Voy a escuchar por acá Voy a sacar el Hola Mati ¿Cómo andás? Nunca te dije A vos, nene Dice que nunca me dijo A mí, nene No sé A quién Para mí O a quién Creo que a vos Solo hay un nene acá Es más Comico Mejor Me da más ganas De verlo Nunca te dije a vos O sea Nunca me dijo a mí Dele lo que dije Es que si me dicen Ha de jugar Y me tratás mal Te mando a la mierda De una Eso Está bien, boluda ¿Cuál hay? Bueno, me gusta bien De mí Estoy entrando Dice cosa Me mandás a la mierda Y bueno Yo también Arre Nos mandamos a la mierda Mutuamente Y listo Sí, no El asunto es que ¿Vos qué le pensás? En el juego es así Nos mandamos toda la mierda O sea Pero ¿sabes lo que me da bronca? Pará, pará Me da bronca Que no puede ser A ver Está bien Vos te mandás tus cagadas Porque sos Recién empezás Pero ¿Y los demás? ¿Qué onda? ¿Por qué tantas cagadas Se mandan también? No puede ser que sea el único Ese para Que entienda el juego O sea ¿Qué hago ahí? Ay Dios Victoria Puede haber Bueno Ya entró Todos mal Son todos mancos Bueno Rami Escuchame Sí, pero Me da bronca Que en mi equipo Parece que soy el único Que juega Que sabe jugar Y los demás Todos juegan mal Todos pierden Decirle a Dere Perdón Por no hacer Perdón Perdón por no hacer Bueno Estamos esperando Estamos esperando Sí Estamos esperando A Rami Claro Porque soy así Me refiero A que saltan Diciendo que Disfrute ese juego Y por eso dije Que son repolleras Si no te gusta No jugás Más Y listo No es que A mí me gusta el juego Me encanta Pero no No la paso bien Che Está lejuás en el juego Pero no se va ¿Te vas a meter a lejuás? A veces Se hace tanta mala sangre En este juego Que no sé por qué Lo sigues jugando Pero como Me hago mala sangre Porque Porque No puede ser En mi equipo No puede ser Derejano manco No importa No No va a ser Para esto Sí Ya sé Ya sé Pero de todas maneras O sea A mí me pone mal Que Ferse Haga mala sangre Con esto A vos Lo que haga Adelante Dale Celas ¿Cuándo te metes? Dale ¿Qué dice Tute? Dejá de flashear ¿Se lo escucha Tute? No lo escucha No, que dije La de Cunico La novia Sí Dejá de molestar A Cunico ¿Cuánto hace que estoy En vivo? Hace cuatro horas A cincuenta y un minutos Listo Ayer le dije A Cunico Quedó a Cunico Que le gustaba ¿Qué? Y sí Porque la tenés Con Cunico Siempre con Cunico No es que se pone Solo Samada No, que No, que No, que Sí, claro Mati 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 es cizañero Le gusta meter cizaña Siempre Derej no me Entiende Pará Derej no me entiende Ay, me exaspera No te lo dije a vos Derej Se lo dije a Tute Y a Gerardo ¿Qué cosa le dijiste A Tute y a Gerardo? La me apoyera Ya sé Sí, yo te lo entendí Vos no me entendiste Comico Ya se entendí Mati te quiere mostrar El sable O J-I Dice No, que desastre No, que desastre No, tú te Como que desastre Mati Mati es recontra cizañero Siempre anda tirando Patadas para todos lados Para que todos se peleen Y él luego se hace el buenito No, eso no No, piensa eso Yo la defensa de Derej Igual Derej no sé cómo Y no sé Porque tengo mis dudas Porque siempre que estamos peleando Vos, por alguna razón Vos tenés algo que ver Claro Ahora es culpa de Mati Esto Bueno, no Pero aparte de que Sí, Fer siempre se manda Sus cosas Pero bueno El único que es en la mano Es de una rupada No sé Sí, se han metido Sí Ahí está Ahora lo meto ¿En serio que están? Bueno Eh, pará Pero voy top Pero esta vez La tiene que estar conmigo Y anda rápido Mati ¿Qué te dije? Me aguanté Y después dije Nada No, en serio Mati, basta ¿Y para qué me respondés a mí, boludo? Si me entendiste El asunto es que yo le llegué a tarde las cosas Tensión sexual de Tute Comico se calentó Empezó a gritar Se pone seria la cosa Comi es muy tóxica La voy a denunciar En la comisaría del hombre Che ¿Qué dice Alejoas? Che, che, che O sea, es que Llegan más tarde Juego esta y voy con este Dale Alejoas se va a meter Así que no des bola Ya le va a llegar el audio En que dijiste que entendía Che, dale Rami Metete, boludo Y déjame top Por favor La única forma de ganar esto Es Los amos Dice Comico Jaja Los amos Los amos del universo Ahora bien Ah, está Doco también A ver No meto Doco Y tan tóxica que nació en Chernobyl ¿Quién? ¿Comico? ¿Se escucha lo que hablan los pibes? Te dije que las cortes Con Comico Dejala en paz ¿Es en serio? ¿Vos no? Estuviste un minuto En el grupo Y lo fuiste Dios mío ¿Qué dijo? Vamos a forar Vamos a forar Quiero jugar Pero lo estoy invitando Ni me celas No me acepta Jueguen una Tengo una Jueguen una Ah Dale, dale, dale Dale, dale Pero ¿Caso está todo el día Con el vivo? Sí ¿24 horas? ¿Cómo se escucha? Pará Ya está No voy a decir nada Voy a escuchar yo Ah, ok Saludos La concha de la lora Ah, se escucha Si querés decir top Que yo digo ganó Dejame top ¿Qué pasó? Saludos Pelotudo Si querés decir gané top Que yo te digo Si no todos ponemos top Y luego se lo dejamos a top La única forma de ganar Que yo vaya a top Arraba a cualquier ¿Qué pasó? No, vale No, vale No, vale No, perdón No, vale Se escuchó, eh Qué tarado Me decís a minar No se fue No se fue Pero es que no se puede No se puede porque Le falta Nivel Muchas cosas Primero Pregunta mientras golpea Igual que se estaría mal Dejame Sí Me recaliento No se puede Empezó Él también Unse poco ¿Qué dice Kumi? Me dice Mi imagen Se escucha bien Pero tú te parece Que está adentro De no sé Raro el audio Sí, igual a tú Te se lo escucha Ya raro De por sí ¿Quién Kumiiko? Dice ¿Ves? Kumiiko Ibas a decir Dentro de una pollera ¿No? Jaja No, estoy De buen humor No me provoquen Kumiiko Ahí se ve bien la imagen ¿Viste? En el vivo Ahí se ve El color El color se ve bien Acá yo Mirá En el vivo Se ve mejor De lo que yo lo estoy viendo En realidad Porque yo lo estoy viendo Muy clara la imagen Para que la vean Ustedes de esta manera No se ve bien Aunque cuando estaba En la tele Se veía medio Precortado Qué paja Pero si está mostrando La imagen De fluidez ¿Qué es? Sí, ahora se ve bien Pero cuando era En la partida anterior Se veía medio Precortado No, había El vivo Y jugaba Desde un tiempo Sí, se ve No tenés trípode Sí, acá Tengo, boluda Está en un trípode El coso Ahí se ve el reflejo ¿Verdad? No, yo de mi entrada ¿Se ve el reflejo? Qué paja Sí No lo veo Hace un rato Cuando estaba cambiando La pantalla Sí, se vio el reflejo ¿No querías hacer miedo? No sé ¿Depende? ¿Dibujándote? No sé Depende del humor Que tenga Si acá Mi amor mío Me amarga Entonces Es nada ¿Qué habla? No lo veo 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 Sí, es muy probable ¿No? ¿Aquí va? Si es un equipazo Tiene un equipazo fuerte No lo veo 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 ¿Alterno? Alterna esta pantalla Completa y común Porque no me quiero perder Los comentarios de Kumiko Que son la mitad de mi disfrute De los vivos de Derek Gracias Derek sin mí no existe Es más Los invité yo a Derek ¿Qué? Ah, lo inventé Malísimo Sí, me inventaste Me inventaste Me inventó como el hombre perfecto para ella Luis Ya está, listo Ya me pusiste celosa Pero si ella Me inventó como ella quiere que sea el hombre perfecto Luis Entonces Kumiko quema de gusto No, no No, no ¿Sí, no? ¿Vos qué? Estuvo bueno eso ¿Vos qué? Sí, la verdad es que sí O no, mi vida O no, mi vida Dice Kumiko Tan re atrevida Dejame escribir mal Tranquila Jaja Sí, sí Te amo, Derek Nos casamos mañana, boludo Tan temprano, ¿no? Digo, tan rápido, ¿no? Bueno, soy jungla Para la gente que no sabe que jungla es el chon Que se tiene que encargar de todas las líneas Primero sangre de Garen, bien Y pasa Concha de tu hermana, Garen, dice Riven Bueno, yo estoy junglando Acá está Maga Acá está Coso Mientras yo sigo Lo mataban los lobos, ¿no? Este es Mati El Vladimir Y está Garen ¿Qué dice Kumiko? ¿Qué dice Kumiko? ¿Por qué es celosa? ¿Qué dijo? No puedo leer ahora Porque estoy jungleando Tengo mucha responsabilidad Odio junglear Me da mucha responsabilidad En las líneas No dijo eso ¿Qué puso? No lo leí Ah, ¿se acordó de eso? ¿Qué comentario? ¿Qué comentario? Ahí voy, che Voy mismo Dale, dale, dale Alto destello Si, la vi La vi fuerte Es más probable que case con Jare Leto Que no existe Ahora, ahora lee Leto, que exista algo más Que una amistad entre Jare Leto Oh, la concha de tu madre Ay, what the fuck Me tiré Sí, pero no me tendría haber matado Me tiré Como que se me fue para un lado O para el otro No sé por qué me mató ahí Me tiré mal, boludo Pero me tiré re mal Me tiré muy mal Qué bronca, boludo Boludo, me quería ir Se me fue de... Se me... No sé Qué me... Uy, la puta madre Cagada Justo me agarran Sigo con poca energía Todo mal, boludo Mató resiome No, yo me recaliento postar este juego Pero me caliento feo Es como... No, pero no te hablo Le hablo a la gente Es como... Muy personal me tomo todo Porque esas cosas, esos errores No puedo cometer ya Ahí cometí un error fuertísimo Ves, tengo más farm encima Tengo el doble farm Boludo, que el cosa Que el Warwick Me mató solo porque me agarró así mal parado A mí me llamó a todo el Warwick una vez No entendría haber pasado eso ¿Qué me pasa, boludo? Como que no... No puedo moverme bien No sé por tener la cámara acá justo pegada Como que estoy incómodo, boludo Salí ¿Por qué se mandó así el Garen? ¿Por qué se mandó así el Garen? Con hicha de la lora Está re caliente ahora ¿Quedó ahí la pelotuda? Dale Garen, dale Tomá, perra Le pasa Me tuve que quitar con esa, boludo Por culpa de... Voy, 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 voy mid Voy mid No tengo ulti, pero... Ah, ya está ¿Por qué se te fue tanto? Dale Dale, dale Salgo, salgo porque me van a tirar Enamoramientos Te tildaste por mí, admitilo Dejate de joder, Comico Un día de tanto joder con eso, Comico Te lo vas a tomar en serio Un día te vas a despertar y vas a decir Estoy enamorado de Derek No puedo creer Son cosas que pasan Oh, hay Warwick Me conocí a Torramana No me va a matar Ya me mató una vez Ya está Mucho Escuchaste eso, Comico ¿Se escuchó lo que dijo? Ah, pará Le bajé el volumen al micrófono de la mano Igual no sé en qué te jode No entiendo todavía Bueno, no deberías No, no te voy a dejar Es como que Es como que yo no puedo tener otras amigas Viste, porque te ponés celosa Cualquiera No me parece No me parece correcto tus celos Me parece incorrecto Uy, la puta madre Me cago en la piña ¿Qué? No puedo salir ¿Qué querés? Voy a ir a recolver Le tengo una bronca al Warwick Ah, voy a ir abajo Es malísimo Es malísimo Me mató solo por el hecho de eso Lo que conté Ay, che, me mataron No sé si tanto Arra ¿Qué dice Comico? Si no sabes Me pasó No, no escuché Me enamoré tan gradualmente De Derek Que no me di cuenta Comico abril de 2020 Ja, ja, re Fox 2020 2020 Voy, 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 vot ¿Qué hacen? No, voy yo solo Arre Hacemos dragón después ¿Está el dragón? Poné un guard ¿Tenés guard? Me revieron Che, van a venir a ayudar Digo, no Porque estoy solo No, no, sí No, no sé No, estoy hablando A los de bot También la tiradora No entiende mucho Lo que está haciendo Es como que voy Y viste No pasa nada Junto, volé Por no irme Por querer pelearle Dice que Derek Hace mucha guita En los bosques de Palermo Perdón, la dama Dice que es un travesti En los bosques de Palermo Cuidate Así que me mataste ¿No? ¿Eh? Voy, voy, voy Se van todos Estos son unos cagones Así juegan Así juegan No, no te van a dejar Te dije Mírame Van a perder Boludo por giles No recuerdo quién Así es Vení la concha de tu madre Tomá En dos segundos Yo lo mato Agarro uno y lo mato Se hacen los giles Estos los capos Boludo ¿Qué? Se hacen los capos Boludo Pero agarro uno Boludo Y lo bajo Tres golpes Es una bronca Boludo Cuando están todos juntos Son machos Mirá, mirá Cuando están juntos Son todos machos ¿No? Le voy a poner Mirá el cabón Igual lo mataba yo Pero bueno Lo quería matar al Warby Boludo Tiene una chele Le tengo Esperá, no tengo más ganas Boludo ¿Cómo lo van a matar? Mirá Tampoco la pavada Esperá Dale, bola No te vayas No te vayas No te pongas No te pongas No te pongas No te pongas a pelear así Era por el comentario Antiguo Debes Un poco de contexto Che Y bueno Ya que sí Nada Estoy leyendo los comentarios Pero estoy más perdido ¿Cómo? Y que Arre Por acá la de Por acá la de Agarrá que no le pegue Che, deberíamos hacer un dragón ¿No? Uh, ahí está el gordo El El Deberíamos hacer un dragón ¿No? Uh, ¿qué onda el Warby? ¿Te sigue? A ver Ah, qué paja Ahora lo mata Vení Warby Mirá cómo le bajó todos los dientes Dale, cagón Uh, así, ¿eh? Mirá, qué paja, boludo Lo maté Solo Lo maté yo No, me voy de acá, chicos No, porque tengo Tengo el fuego Sí, ya vi Son dos Son dos ¿Qué me importa? Son dos Era uno Encima Paran dos No, no, no Esa torre Les toca Les toca Tirá a mí, boludo Ya le falta nada ¿Qué es el ruido? ¿Estoy escuchando un ruido? ¿Qué onda top, boludo? ¿Qué onda? Eh, chichich Eh, dejá la torre Dejá la torre, Canesby Dejá la torre Caraje Sí, ya sé ¿Y qué cree que haga? ¿Vale? ¿A milagros? No puede ir Ya fue, que la hagan, boludo No, mierda Derek Languila Así se conocen los bosques de Palermo Gerardo dice que Dere hace mucha guita Ah, ya lo leí Eso ya lo habías leído ¿Cuántos están jugando? Ahora somos tres Maga, yo y Tute Después se van a meter Anime Celas Y Ale Juaz Que está ahí Así seríamos cinco Ahora somos tres Eh, al que sepa Eh, que escritor dijo Eso le mando un beso ¿Qué onda los pi? ¿Qué haces? Pol Oh, está Vení, 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 vení Che ¿Qué haces, Polacho? Estamos acá Visiendo fuerte Dale Dale Ah, lo roba No, pero no tengo No tengo mai, boludo No, no, ya está No tengo mai Igual No tenía mai Malísimo ¿Qué hace la concha de tu? Sí, la matamos No tengo mai, boludo Qué paja No, vamos a hacer un poco ¿Hacemos heraldo o algo así? A ver Vení, vení, vení Dale, dale, dale Que no, yo lo cago pal ¿Dónde la tiramos? Tiene Warby, aquí la otra Tira un top Agarra, agarra ¿Eh? Ani Aria Dale, dale, dale Violación Violación Seguí hasta la casa Dale, dale, dale Dale, dale Uh, boludo Me mandó otra dimensión el flaco Uh, what the fuck Ah, no, 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 no ¿Qué? Ah, todo Me tiraron de todo No, no Igual la manqué ¿Por qué? Porque con la Q no No sé qué hice, boludo Cualquiera hice Más a mi amor platónico Dice ¿Qué onda los pies? Dice Paul Viciando sólida Sí, boludo Nunca se juega bien Nunca se fue a jugar Che, vos tenés el heraldo, eh Lo tiramos en top O mid Tiramos en mid, dale Rompamos mid, boludo Uh, muere fuerte Dale, tenemos en mid, boludo Rompamos acá Tiene mid, boludo ¿Qué pasó? Dale, boludo Vienen todos los negros estos, boludo Uh, loco, estoy solo Dale, más, más Ah, y otra, ve Son todos horribles, boludo Bueno, depende No sé Si yo soy jungla Cualquiera No sé qué pasó Mira cómo salgo, boludo No hay que ser el tío Análisis Dale, Juan Cuando estén avísame Dale, te aviso Qué paja Che, el heraldo ¿Qué onda? Mirá, mirá ¿Lo ves? Está al lado tuyo Voy, voy, voy Voy fuerte Ah, pero viene el otro Ah, no, pero viene la otra No, no, esperalo Ah, vienen todos, boludo Son unos cagones Mirá, mirá, mirá Mirá cómo te rodean, boludo Qué cagones Dale, loco Che, estamos nosotros dos contra cinco Boludo, es eso la partida Acá no hay nadie, loco Hay gente acá en el medio Bueno, somos nosotros dos contra cinco Es eso toda la partida Siempre lo mismo Tirá el heraldo en top Ah, ya lo tiraste Te dije, boludo Esperá Tiremos en top En top tenías que tirar Te dije tirar en top Eh, está marcando ¿Ves? Si tiraba heraldo top Tiraba top ahora Tiraba todo top Pero lo tendrías que haber hecho hace rato Bole Dale, ayúdenme viejo No puede ser que esté solo Tomá Porro Ponéle que me ayudó a las Dale viejo Uh, dragón Sale dragón, dale Hacelo, 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 hacelo ¿Ves? Ves por favor bien bien igual acá me acompañó un poco la H o sea algo hizo con él es que con eso ya estoy voy a ayudar al Garen me voy a ayudar al Garen cuidado con ese, ese gorro me tiro, me tiro me tiro, me tiro me tiro ulti y fuerte yo tengo R ay la concha de la lora nadie me ayuda pero boludo dale, boludo me están siguiendo ¿no lo vieron? ah queda ese voltea a mí el forro dale ah no tengo defensa mágica tarado por eso ¿qué me estoy armando? soy un boludo uh me he disparado el guacho no me estoy armando defensa mágica con razón me pega recibióme boludo ahora es pega boludo yo estoy armando mal ahí voy bien tanque me voy a armar hola gente fui acá ¿y qué onda gente? ¿cómo anda? ¿están pasando bien jugando viendo el LOL en la pantalla? eh este es un streaming a la antigua ahora cualquiera hola school voy 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 fuerte voy 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 miradme cómo le agarro el lobito ahora que no ahora que me agarro la de la zorra esta se muere solo ese bueno no le guarde vení 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 se escondieron acá vení vení se me escondió el otro onda ahí me tiró la última ¿cómo se va? va muriendo che soy más tanque que Garen que debería ser Garen el tanque acá no yo y el cagón chau no lo matan me escapo me escapo re cagón no hijo de puta con la última me mata me mata es un Warby no se le puede pelear a un Warby por más mal que juegue el chabón por más mal que juegue el chabón es un Warby por la multía me caga necesito más ahora no está ahí todavía por eso no lo puse liberó archivos sobre Oni dejajo de yo diría que esperemos sobre que estemos todos y bueno igual son malos mirá el Garen no me quería dejar todo pero el Garen es malísimo 5 bueno anda 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 está ahí o genial no peleen sin mí please si vale esto va a jugar así si 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 pará bolero por ahí voy vas a pelear dale dale a la arriba vení 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 ah pero están todos están todos re pegados dale 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 no 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 me agarro a mi sola no no vamos 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 boluda como me la oliva vamos mirá como corren esto mira el warwick vamos a darle a warwick vení 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 pero fuerte le voy a dar Lo voy a dar a... ¡Vení a Warbit! ¡Garen, si no entiende nada! ¿Qué onda ahí abajo? Vamos a rompermiento. ¡Ay, no me sigue, volvió el Garen! El Garen no me estaría siguiendo. No me sigue. No me sigue el Garen, va a cualquier lado, no sé qué hace. Es que había aquí los botones. No, sí, pero tiene que romper todo. No, voy abajo. Mirá, con la emisión, Dios, no. Cualquiera, boludo. Qué gana de agarrar al Warbit, ¿eh? Y Garen ahí, escondido. No quiere volar. Dale a la torre, dale, dale. No, 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 vení, vení, vení. Lo esperamos, ¿sí? Ah, boludo, eso es contra tres, boludo. No me siguiera. Me dejaron solar y mal, ¿verdad? Me salí de la ulti, el chabón era bien, dos más al lado. Ah, esto no se me juega. Mirá, se muere el solo. El Garen, boludo. Yo sé más tan que el Garen, ¿dónde la viste? Ah, ¿te mataron a vos también? Baja, boludo. Oh, lo mataron a mi herida. Kumiko solo quiere ver arder el mundo. ¿Falta mucho? No sé. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No tengo, me agarraron los guachis, me agarraron. No, 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 no. Voy, voy, voy. Ah, Isaac, ¿para qué? No, 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 no. No se muere más, boludo. y si Garen no sirve para nada ¿cómo corre? bien, Garen, bien una bien, Garen, por favor lo que estoy jugando, papá lo estoy aguantando, guacho hacemos, vení, vení hacemos, Barón dale, boludo, que está muerto el Warwick vení, vení dale, bolas oh, no lo mato más, boludo dale, no está el Warwick dale, Aye ¿lo hace sola? y el Garen, boludo bueno, lo hizo ya listo, papito ya está, ganada lo que jungleo la requería dale, boludo vení venimos, ya fue, vamos a pelear ah, este Garen, boludo dale, vení, 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 vení ayúdalo, ya fue oh, viene Warwick dale, boludo mirá como me ven y corren, boludo cagazo a la vida te van a buscar le damos a esa dale, vení, vení, vení ¿la viste? no está, boludo la rompamos top oh, acá hay Gilán si, se ponen a pelear mueren todos ¿por qué me está pegando a la torre? re tanque estoy vení, vení, vení ah, ahí viene el gordo el Warwick vamos, mid ahora, mid ahora rompe el chabón se aprovecha dale, bolas ya está, papá tiene que estar la vía acá me está pegando a la torre boludo con la torre pegándome dale, jeje gana, la maga, gana ¡qué partida, papá! avisen che, yo ya estoy en el juego inviten, está está Juli de Cine Mundo Free en el juego pero pará pará, pará si somos Alejo oh, hay una que se tiene que ir ah pará a ver voy a agregar a Juli ah, TFT podemos ah, pero no va a entender nada sí TFT ah, pero a ver a Juli pero Juli no va a entender nada es genial dale que no escucho lo que dicen los chicos oh qué chico todavía no está en la sala ahora voy a ver te pegué carrea si no juego solo un rato ¿quién? Juli no tengo idea de cómo es si no juego solo un rato ¿jugaste el tutorial? pará te voy a agregar para ver el private chat Juli Cine Mundo Free así se llama bueno te voy a agregar a ver ¿cómo era Juli? así Juli Cine Mundo Free Juli si no me voy yo y juegan ustedes pará 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 no madre Juli SMF sí tampoco mucho salió Juli CMF creo que hice mal ah n puse regolada copia que está el chat bola dice no me deja boledo pero por qué si puse Juli ¿qué es lo que puse mal? bueno puse yo pará pará sí la puse como yo a ver a ver no mirá no existe dice sí boledo Juli SCS SMF ¿lo ves? está bien escrito no sé si se ve bien voy a copiar este pero yo lo escribí a ver copiar pegar lo mismo el nombre de jugador no existe te la hiciste en el server LAS o sea Latinoamérica sur Sudamérica Sudamérica si a mí también me sale que no existe ¿qué dice el cheto de Villa? me dijo no entiendo que cuando acabe la cuarentena hará un video con dedicatorio para ti ¿quién? me dijo que cuando no sé Juli mirá te estoy poniendo copié recién te estoy poniendo dice que no vamos a una cosa Juli agregame a mí mirá soy cronómetro ¿ves cómo está mi número? no sé si cronómetro con K mayúscula lo voy a escribir en el chat mirá agregame ahí está ahí lo escribí igual tú se agrega así mirá pones acá donde hay un chaboncito social dice más tocas ahí y acá ponés mi nombre ponés mi amigo y listo así es fácil ¿no se escuchan los pibes? ¿quién es Alejuás? Alejuás todos los pibes ¿qué es? ¿no? ahora no ahora se escucha bien Juli dice yo te encontró raro que no lo podiéramos encontrar a él no me aparece a mí tampoco ¿dónde me agregaste? a falta que haya otro cronómetro pero no me aparece me tiene que aparecer acá decíle que mientras haga los tutoriales ¿le hiciste el tutorial? hola Kumi si ya volvió para mí pero a ver me agregaste pero no me aparece a mí la solicitud no me aparece la solicitud de amistad a ver que pruebe con el mío no, es lo mismo o sea si no me si no uy, escribí mal que mal no te harás uy, más jugar winter no, lo confundí más Mada, no si si, estoy lo borrero Mada manqué hasta escribiendo pero si enferme voy chao no te hagamos eh, bueno te enoje no, no no se enoje viejo pero no no me viene no me aparece no te enoje boludo Juli no te habrás bajado el Dota dice al fin te lo dijo boludo yo quiero saber por qué no aparece Juli ¿qué hiciste Juli? ¿algo mal hiciste? porque hizo una una de las madres hizo una de las madres pero como dice lo que hiciste no hay nada pero Juli no dijiste que me agregaste si me agregaste me tiene que aparecer acá ¿me entendés? como me tiene que aparecer tu personaje tu coso Juli ¿te escucha la de vos? si si se escucha Juli si me agregaste ¿me tiene que aparecer acá? yo creo que eso es re complicado y me da mucha risa nada que ver ¿por qué soy complicado? Juli es sencillo no es complicado si él me agregó cronómetro como te escribí sudamericano ese me bajé latinoamérica el que me dijiste vos si está bien las sudamérica latinoamérica sur que raro pero no parece muy raro pasame el ID pero te dije no me agregaste ahí te paso cronómetro mirá agregame así ¿me agregaste o no flaco? ah porque flaco Laira no es complicado solo le gustan las cosas complicadas ¿verdad que no? cronómetro claro ¿está esto acá? ¿está esto acá? ¿está lo fácil de hacer los cronómetros? ¿qué onda lejuazo? ¿qué onda lejuazo? ¿está bien? voy a hacerme un tecito dice dale ¿cuánto vamos de vivo? 5 horas y 50 de vivo ¿cómo otro cronómetro? me figura otro cronómetro uno del nivel 5 me está jodiendo no cronómetro con mayúscula la K o no tiene nada que ver eso con mayúscula la K ¿qué boludo? no le voy a aparecer igual a ver la K es que rara boludo si boludo está en LAN que boludo estás en LAN dice Mati che Juli estás en LAN tenés que hacerte otra cuenta en LAN y vos estás en Latinoamérica Norte tenés que hacerte en Latinoamérica Sur ¿entendés ¿entendés Juli? sí dice capaz me falta algo del tutorial no no tiene nada ¿no? ya está con el Nido 5 ¿no? igual ¿qué nivel es? claro si es poco nivel no puedes jugar contra gente tienes que jugar contra bots o sí puedes jugar pero si nos emparejan con nosotros ah soy dice sos viste después dice que soy complicado soy yo dice Kumiko y sos che se enojó Maga ¿no? claro me está insistiendo pero soy me mata me mata el soy bueno mientras hacerte la cuenta vamos a jugar una a nosotros ahí mando che déjame top por favor vos celas abajo que te guste top déjame esa línea sí pero está Alejoas Alejoas dice ah Alejoana está bueno se va más ¿qué anda? no está soy hoy la no está no está o sea se enojó porque dijo una boludez un chiste, manqué hasta escribiendo tanto por eso, no era para enojarse ¿qué le hago boludo? ¿qué fue eso? ahí está, ya está no, estaba preguntando a Juli pero no se enojó, está ahí ¿dónde está? no se enojó hasta ahí, dice conmigo ¿quién? no está ahí, mujer, no ve que no está, se fue del LOL está Rami, anime Celas y está Lejuag ¿y cómo hago? ¿y cómo hago una cuenta LAS? pregunta ¿me está jodiendo? poné LOL, LAS, claro y te hacé la cuenta en LAS, en Latinoamérica Sur ahora déjeme todo, boludo, nada más de eso soy, puse ¿quién ganó todo, boludo? no, es tarado loco, déjame todo no, boludo, ni un pedo vale, saco todas las kills y voy con caderas ¿por qué vas con Garen? andá con un tirador pero practicá con otro personaje Rami con un tirador soy complicado corazón corazón me dice Kumiko después dice que no me tira palos ahora cualquiera denle bola a Juli denle bola a Juli que no entiende nada no se enoje si estaba ahí hasta recién ¿dónde estaba? ¿qué dice Kumiko? dale, Dario, ponete las pilas y empieza Maga estaba ahí recién, boludo ¿dónde? ¿qué dice? la frase de este vivo sería lo más sencillo es complicarlo todo bueno soy malo jugando dice Animes y todos fuimos malos cuando empezamos yo no, pero según esa yo te titanía de todo ¡ah, el Joker! che pará, a ver ¿contra quién peleó? ¿contra Jen? ¿o qué paja? ¿o ese Jen sabe jugar? che, ese Jen es más nivel que yo por favor fue 40 y es Jen ¿qué paja jugarle a Jen? es mejor que no es temada porque si no te teníamos dos que están empezando a jugar no, pero mirá ese Jen 2.40 bueno, che Juli si me escucha hace la cuenta poné LOL LAS y te haces una cuenta nada más porque el juego no es que tenés que bajarte el juego es lo mismo ponés LAS ¿eh? ponés LAS Latinoamérica Sur te haces la cuenta y listo boludo te metés ahí y jugás y sos feliz la hacen en no sé en Estados Unidos la hacen en Estados Unidos che, igual ellos tampoco tienen ah, tienen a ellos sí sí, pero ¿qué niveles llaman? 103 che, ¿qué onda? el emparejamiento boludo boludo con anime CELAS es no pasa nada todos fuimos malos jugando trata a todos por igual pero a Maga ya la jugás varias veces con Maga le digo siempre igual a ella y al principio obvio que no va a ir mal le va a ir mal pero después en la partida me caliento también igual porque es como que a ver ¿cómo le puedo ver? ¿cómo le puedo ver? ¿cómo le puedo ver? ¿cómo le puedo ver? porque es como que le expliqué muchas veces una cosa y es como que no no lo entendía y bueno yo me igual soy así con cualquiera si le explico varias veces y no entiende menos o sea ¿qué tengo de desinstalar? ¿qué hice? no muchacho no Juli el juego no lo tenés que desinstalar es la cuenta la que te tenés que crear en las nada más el juego no lo decís el juego es lo mismo el juego el juego no importa el juego es uno no es que te bajás un juego por cada servidor no el juego es uno vos te haces una cuenta en las ¿qué? ¿se está pasando el nombre con el que inicia el episodio o no hay dos? ¿te viste que hay dos ahora hay dos viste no que se haga o sea que se haga en la cuenta en la otra en las igual es raro que le hayan dado la opción de tratar todos por igual no pensaste en ser maestro ah no te calientes Dario ¿qué? ¿qué? ¿cuándote el micro? ¿sí? ¿lo escuchás? ahí está el che bueno el jungla empieza por acá ya está dice Juli bueno Juli fíjate jugate a ver soy sos boludo jugate una partida contra bots porque no te vas a jugar contra personas ahora aproveché y jugate una partida a ver qué onda fíjate la cámara decílele juega tratar de jugar con la cámara que la mueves vos tipo no va a entender nada pero ahí está Celas no 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 que farmea nomás Rami porque te va a ser complicado porque ahí tenés un ADC en contra un tirador te va de lejos te va a sacar energía te va a matar lo bueno del gato es que el gato sale juaz bueno yo la tengo complicada arriba está para porque repro para mí se me va a complicar acá un troncente te va a matar amigos habría que explicarle a ellos que hay un yen de este lado para que más o menos sepan cómo jugarle a un yen porque es jodido te tauntee a todas esas cosas que hace yen si hace poco también juego ah No pierdo nada, no pierdo nada No, 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 no Bien, 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 bien Yo me voy a hacer Me tonteo, ah, qué difícil No es algo que juega Yo no puedo hacer Pero lo deje Lo deje y lo deje Lo deje y lo deje El taco La niña Es maldita Lo deje y lo deje Lo deje y lo deje Estoy escuchando el sonido de Me estoy confundiendo con los sonidos Porque estoy escuchando el sonido de Creo que del audio de La mía, ¿no? Tuyo, yo creo Yo voy a desactivar un micrófono Así no se escucha de su cosa Sí, vale, no pasa nada O sea, me di cuenta Si no me voy a ir abajo ¿Hay molestado? No 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 ¿Cuánto? No No Yo no No Yo no es un personaje Me molesta jugar Casi lo cago Ah, soy un idiota yo también Ah, ¿sabes que estamos? Ah, mira cómo es ¿Para que se siente un toque? ¿Qué onda la gente? ¿Cuánto modo vivo? Ya no entiendo nada Nadie habla, hola No sé Lo último fue el soy de Cosmo No sé Lo último fue el mar qué ¿Vale? Está re tranquilo el chat, ¿no? Siete personas viendo la nada No, no, porque la nada ¡No! No, no, porque la nada ¿Qué pasa, Juan Lashen, loco? Es muy rápido Es muy rápido, su town No es algo que lo puedo prevenir tan fácil Sí, 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 las caderitas, la fiorita Caderas de acero Caderas de acero Caderas elásticas Cinturita Cinturita Caderas, Cinturita Cinturita pierdo farm yo soy gula o pereza los 7 pecados capitales estoy jugando los tutos bien ahí, estás entonces ya estás en el juego Juli jugando los tutos pero estás en las, ¿no? perdón 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 perdón, ya cuando estamos viendo mirá cómo se va me la jugó loco pero se fue ¿cómo te fuiste, flaco? ¿cómo se fue, loco? ¿cómo corrió el gen? no tenía este yo para ir a seguirla ah, ya no volvíme No le podía dar el último golpe Me la jugó bien No le podía dar el Estoy perdiendo mucho tiempo ¿Quiere ir a McDonald's? Necesito un doble Cuarter de libra con bacon Derek, te siento desanimado No, 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 estoy Concentrado en esta Estoy jugando con personajes Estoy concentrado, estoy jugando Contra un personaje muy molesto Y yo estoy jugando con un personaje Que odio, odio perder Que trato de jugar bien Que es complicado Che, subite el micrófono si querés Rami, se te escucha muy bajo Pasó la voz diferente Ahí ¿Se escucha bien? No joder No, no joder No es, no es, no es No, 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 no se resetea No se resetea No, 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 no lo ve Gracias. 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 Por favor. Para vida. Comprate el... Yo me compro siempre el coso, se llama la armadura esa de... Cota de espinas se llama. Cota de espinas, siempre la compré, siempre la compré. Me encanta y le pongo cota. No, no, cuchillo no, comprate todo tanque, tanqueate nomás. Cota de espina porque en el espera no te bajas más. Porque Karen ya de por sí pega, pega bastante. No tengo de reír Con un guardia no necesitas Que pegue Vos tanqueate nomás Y ya pega mucho ya y no te mata más Deja de robarme el farm, papu No mirá mi farm, papu Venían todos Vienen todos ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Sí El único jodido ahí es Jen Porque es el tanque Ya está, se rendía Bueno Vamos juntos, Kumiko Ay, Vesh Se ha formado una pareja en vivo Solo en los vivos de Action Day Dogs Pasan estas cosas La pareja Vesh y Kumiko Kumiko quiere Vesh la invitó a ir juntos Al McDonald Está cerrado, dice Kumiko Este, 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 este Remy Me acabó de dar cuenta Hola, más tierno Nene, dice Dice que sos tierno, dice Kumiko Eh, ponerlo en el club también ¿Le pongo qué? En el cambio Bueno, dale, dale ¿Qué más dice? Igual vamos donde quiera, dice B666 No temas Che, Juli ¿Está ahí, Juli? Se está jugando Eh Vale, a ver Si se hizo la cuenta Voy a ver si se hizo la cuenta Así lo puedo, a ver si lo agrego Agustín Ortega dice Hi, Kailo, argentín ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? A ver si Juli Juli Cine Mundo Free A ver si estás No está Todavía no estás, amigo Nadie no está No me hace No me hace No me hace Por lo menos el usuario Pero no está Supuestamente Juli Es CMF Cine Mundo Free Pero no está No a ver Te puedo agregar Lo intenté agregar Pero no ¿Igual que en el anterior? Tiene que ser igual, sí, supongo que sí ¿A qué se le ocurrió hacer cronómetro con la K como yo? Ah, tampoco es tan complicado Y nivel 5, le hicieron en honor a mí Ahora cualquiera ¿Todo bien, loco? Mi saludo desde Santa Fe Un saludo a la gente de Santa Fe Espero que estén bien Para cambiar O sea, tiene que O sea, tiene que cerrar sesión Cambiar de server Porque lo tenés que cambiar Claro Juli, tenés que cerrar sesión y cambiar de server Poner LAS No sé por qué puso LAN Si le dije La Dinomónica Sur No Es Claro, es Salud ¿Quiénes están hablando? Escucho a Tute, creo Sí, está Tute Se le escucha muy bajo Está Animes Ramis y Animes Y Alejuaz Se escucha muy bajo ¿No? A ver Kumiko ¿Ahí se escuchó? Ah, le voy a subir el volumen a Mati Ahí habla No te escucho, R Ahí le subimos No ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí, vos se te escucha bien O mando, no sé No sé qué está haciendo Juli Che, Juli Sí, está paseando por todos los servers A ver, le voy a escribir Perdón A ver, me quiero un tiempo de salir A ver si me canta por una llave Che, ¿qué onda Juli? Tenés que, el server Tenés que meterte en el otro server ¿Cómo era Mati? Tenés que salir Cerrá sesión Salís Y te metés Ahí en la pestaña Donde te vas a poner el usuario Y en la contraseña Ahí, ahí podés cambiar el server ¿Esta, escuchaste? Ahí cambiás en la pestaña el server Y listo Ahora te busqué otra vez Si no estás Así que Te tenés que crear la cuenta igual En las Te creás la cuenta Otra vez Como hiciste anterior Pero te la creás otra vez la cuenta Y el juego Lo cambiás el server Nada más Y listo No sé si me entendés Ahora voy a comprar un personaje ¿Estás en top? ¿Derecho? Si quieres Si, si Voy a comprar Yo voy a decir Aleguas 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 Vale, la mando Aleguas ¿Entre Seth o Orn? Seth me da Un saludo No, pero Orn es malísimo Un gordo Un gordo Un gordo Todo gordo O Tankech Tankech Pero Tankech Tankech Está bueno Sí, ese gordo Todos gordo Vamos Aleguas No, vamos Todos gordo No Se puede usar Se usaba antes Se usaba antes Siempre pasa como que Tengo un spaz Que también Puedo disparar a distancia Siempre te ganan dos Mere Más humanísimo No sé si es top Urgot no sé si es top Urgot Urgot es top Siempre me queda jungla Lo que peor voy Necesitamos a P ¿Por qué le doy eso? No hay Muy bien Hazlo una P Dejame Dejame mid Dejame mid Y anda jungla No, no No pijes Te tengo que Dejame una Más Sí, sí ¿La nato? ¿La nato? Yo qué sé, boludo Ahora buscame Pará, pará Voy a buscar ahora Pará, rechacé Ya estoy terminando Ahora buscame SMF Juli Ahora es distinto A ver si está Un aplauso Hacemos un aplauso Como Si está Hacemos el aplauso Como los médicos SMF SMF Juli Sabe Sí, ahí va Ahí va Ahí va Aceptanos Ahora Juli Juli también ¿Y qué onda Mada? ¿Está ahí? Sí, ahí Puteando Dejame Derek Derek tiene un problema Con decidir La C Como S ¿Eh? Juli ya está terminando Los tutoriales Del Hero Juli está Escuchate esta Juli ya está terminando Los tutoriales Del Heroes of Storm Of The Storm Se re equivocó Se bajó el DotA2 Quita el DotA2 DotA2 Yo le decía Yo jugaba el DotA2 Van que que termine el tutorial Jueguen otra Listo Termina el tutorial Jueguemos otra Voy a tratar de ganar todo Me traba todo acá Debe ser porque estoy en vivo Voy con Oriana Fuerte No, no Prefiero Top Para eso ¿Por qué decís Juli CMF Y decís Juli Este Sí, no sé La feo Bueno, gané Gané No, bolas Gané Si querés Ah, no Ya hay un Yo no quiero ir Yo no tengo A peso Lo tengo A la de Quiero encontrar Un digno Componente Che, se escucha la voz De los personajes ¿Por qué decís Sí, la flasheo con la S? Estoy muy mal M M M M M M M M Después de esto Me voy a hacer un cafetín Mientras esperan a Juli Jugamos todos los pibes Estos son los vivos de Action Direct Visiendo en esta cuarentena Donde uno no puede No puede hacer Y el Emite Uy, Barisane, boludo Sos Sos Fortisimo ¿Vos qué más? Uf, qué paja Yo voy a decir Che, es que va a faltar algo Y a último momento ¿Y el Esmai? A último momento Cuando lo voy a cambiar Malísimo O encontré un morde Qué paja Ah, lo Como crudo Bueno, hoy Duos mil Duos mil ¿Por dónde se hace jugarlo? Se va a recaer en nada Igual es el nivel 38 Si No puedo hacer la jungla Decirle Bueno, perdemos jungla No, bueno La ganamos en juego O sea Te pongo en mil Hasta que sea fuerte Y empieza a gankear Podés formear Y va la jungla O sea, te ayudo con el red Hacete el red No, no puedo Me matan O sea Al O sea, cuál hace el red Hacete el red, dale Puedo hacer el red y Los lobos, ¿no? Puedo hacer el red Lobo Y no sé si en vivo Pero creo que no Comprate igual el ítem de jungla Comprate el ítem igual de jungla Comprate el ítem de jungla Ah, pero no, tenés mine No, no te deja, ¿no? No Ah, verdad Me voy a comprar el del equipón ¿Quién se fue ahí? Escuché como se fue un coso A ver ¿Alejuá? ¿Está? ¿Alejuá? Maga me dijo Se me cortó la luz y volvió Dice Alejuás ¿Qué te dijo Maga? Che, se ven lindos los colores ahí ¿No parece? ¿Viste? Mirá el vivo Los colores de esa pantalla Pero después cuando empieza el juego Como que se aclara Mamá me dijo Juego cuando no se en vivo Dice Yo dije No te hablas Ahí entra Dice Mirá esa Jun Yumi Por Dios ¿Qué tiene la Juni? ¿Cómo dijo eso? Dale Juás Mirá esa Juni Por Dios ¿Tiene Kumi para ir? ¿Kumi que estás ahí? Kumi que voy a jugar por tu voz ahora Va a jugar por tu corazón Por el corazón de Kumi ¿Qué? ¿Estás pasando por el corazón de Kumi? ¿Kumi que escuchaste? ¿Kumi que escuchaste lo que dijo Mati? ¿Kumi que escuchaste lo que dijo Mati? ¿Kumi que escuchaste? ¿Escuchaste a Mati y Juli? ¿Kumi? Juli ¿Qué va a ser que estamos mal? Porque no tengo Smite Empezamos malicia La gente igual no sabe lo que es el Smite Los que no saben, no conocen Volví Dice ¿Dónde te vas, Kumite? No quiero que te vayas ¿Dónde te vas? No escuchaste que estás jugando por tu amor Mati Y esta partida, Kumiko Por tu corazón juega él Corazón Por tu corazón Mirá, acá está mi Fiorita Me voy a poner a bailar Mirá como Kumiko, ¿no? Mi personaje es Kumiko ¿Viste? Mi personaje es Kumiko Con los lentes Tiene los lentes de sol Mirá, Kumiko estoy jugando con vos Estás a vos Mirá, Kumiko Baila Arre Mato Mato Me quiere enganchar con todos Con él Con Dere Con todos Todos te extrañamos Tengo ese cuerpo Y todo En tu imaginación, amor Tengo ese cuerpo Y todo Mirá ¿No tenés este cuerpo, Kumiko? Vos en la playa sos No, no, no No, no Bailás así, ¿no, Kumiko? No me digas que no bailás así Che, no tengo del serio Ah, no lo llevaron en la jungla Ah, no lo llevaron en la jungla Ah, y Rami que se fue No sé Me hacen pollo acaso, ¿no? Anda con él, anda con el bolazo No, no lo llevaron en la jungla Ah, Vito Ah, ¿qué pasa? No sé ¿Qué idiota? No, no lo llevaron en la jungla Ah, cuando fue la llamada ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con la señal? Ah, te hace voz Decile, boludo Es un idiota Es un idiota ¿Sabes farmear? Sí Este chabón la erra, boludo Quiero que me pegue y la erra No, por acá Estoy perdiendo farmear Bueno, le voy a dar una Esa Te voy a dar una lección, amigo Para hacerte loco con ese personaje Y voy a tener que dar una lección A este amiguito Como dice A este amiguito Como dice ¿Por qué me pegue a la torre? No me entiendo Uy, la erra encima Uy, qué mal estoy Todo lo que me pegó el chabón Todo por hacer ese personaje Ya te voy a dar una lección, amiguito Tranquilo Como dice ¿Se fue o me fue? ¿Se fue o me fue? Report troll Decile, boludo ¿Se fue o me fue o te lo he visto? ¿Ahora un paquete o te lo he visto? Señor que sí ¿Se fue o me siente? O sea, todo lo que se fue o iba a dar una lección Si se fue o no Yo no le digo ¿Se marcó el rep那我們 estoy dejando pegar mucho con un chabón que si sigo así me va a matar lo peor de todo es que el chabón es impredecible por el hecho de que ya tiene ese no, acá no, acá Gracias. Gracias. No, no, a mí no me ganqué. Bueno, no te ganqué, ¿o tú no te ganas tú? No, tampoco. Yo se fue, no entiendo qué ha hecho. Me tiene en pie o alto. Sí, seguro. Andaría a poder robar una jugada, pero no lo mismo. Yo no me está pensando, oh, esto lo hago mierda, porque me está pegando mucho, pero... Ya vamos a ver qué pasa. Ahora estoy ocupado, estoy ocupado. Bueno, bueno, déjame ahí. Déjame ahí, está bien, por favor. Está hablando mi vieja ahí, mucha pelota, ¿eh? Estoy ocupado y sigue, bueno. Vamos a ver, es que cinco horas y media más y llegamos a la objetiva, dice. Vamos a ver. Por ahora sigo, estoy medio roto, pero sigo. Me puedo robar este, no tiene un grande. No tiene jugo en pareja, no tiene jugo en pareja, no tiene jugo en pareja. Ya te digo. Tiene un, el nocturno, ah, está re AFK más, boludo. Está re ganada la partida. Está AFK me parece, no tiene jugo. ¿Qué me manda esto? ¿Qué me manda esto? Ah, qué tarado. No me hice el coso para Mordecai, es cierto que no quiero quemar a la ulti. Porque me puede ganar con eso nomás. Claro, no, tengo que hacer el coso. Es que me voy de la ulti. Ah, no le voy a pelear entonces. Igual le gano, pero... No, no te curo, yo te curo. No, es la... No tengo voz, ¿no? La trae y el compra. No, es la... 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 hoy y 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 1300 y 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 1300 en el cuello te esperamos comico chau con mi ahora en un rato de un chico porto se envíen no te viene al señor de regar por favor alegas acúmico no no voy voy no tengo nada no tengo nada está en jungla che, está en nocturne está en nocturne, mirá che, está en nocturne se metió recién y 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 efe y 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 los amiguitos loco y y y y y no no lo veía escondido no lo veía no no los dos me vienen todos todos en top que lindo me encanta me mataron son cuatro en esto se acabó que se acabó que se acabó que si no maté a ninguno se acabó decía porque se sacó se acabó se acabó que no hice ningún aquí y los cuatro volvemos y y y y y y y sí para que le voy a ayudarlo qué pasó están todos en mí ahí voy quiénes están a apretar el gordo a 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 Se rompieron todo acá, what the fuck Pero si, perdete denuncio por contenido engañoso No, que me maten, pierdo Ahora cualquiera Yo me jode el morder, pero por el hecho de que Por lo del coso Ahora tengo R Voy bot ¿Vas abajo? Si, si La voy a agarrar a esa Miss, la voy a hacer mierda en dos segundos Vení Miss, vení Ya está Ahora sí, ahora voy a empezar a matar gente Me calenté Ahora voy a matar a la marita esa Uh, vení, vení Ahí estás, ahí estás, ahí estás, dale Dale Ah boludo, pero son, ¿cuántas son? Tres ahí que están escondidos Mirá como juega esta gente, boludo, todos pegados Tres ahí escondidos boludo, dejame joder Sí, el único Sí, el único Oh, Mateo Morde, pero Después había un tremado, boludo, dale ¿Vale? ¿Vale que haga, boludo? Mirá, mirá, mirá Pero todo, mirá Mirá como Mirá como van esos cabezas Voy a romper todo Ay, no puedo falar Oito Están todos, mirá, mirá como juegan, boludo Todos juntitos, de la mano ¿Qué es el hijo de él, boludo? Están todos segundidos No, mirá, no, que animé si les quiere esto No, mirá, no, que le pongo acá ¿A dónde? A lo topo, acá ¿Qué? Tira, vale Mirá, viene el otro, ¿no? Ayúdame Mirá Uy, a ver Uy, a ver esa Ari Esa Ari está buena, ¿no? A ver Está linda la Ari, ¿no? Dejámela Olvidate, está linda esta Ari Me gustó, ¿no? Que no voy a poder ¿Cuál es la racha? ¿Quién anda en racha? Contra dos puedo ahora Si son tres ya no Va, no sé Arre Contra dos voy a poder No, sí tengo un teléfono Me tengo un teléfono Me tengo un teléfono Me tengo un teléfono A ver Oh, 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 oh Te morí fuerte, ¿eh? Ah, qué fuerte que se muere Se muere fuertísimo ¿Por qué se me escapan así, loco? ¿Por qué se me escapan así, loco? ¿La mata? ¿Dónde? ¿Loco? Ok, hay dos No sé Siempre de a 20 Sí, gracias Ale Ay Venga, me da uno ¿Quieres pelear, Dere? Sí, quiero pelear ¿Animás? Sí Vale Y boludo, te fuiste, desapareciste Sí, pero yo no puedo pelear, soy asesino Deje entrar Tú, tú Vale, pero ves, me matan en un segundo ¿Querés entrar vos? Yo también soy asesino ¿Qué soy tanque, boludo? Ah, pero es tonto Contra uno Dale, vení, vení, seguime Mirá ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un tanque loco? ¿Alguien que se pueda tirar acá? 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 Acá poco, papá Igual cualquiera, dice Le mandé la ulti ahí, cualquier cosa A esta, a esta, a esta Cualquiera ¿Alguien que se pueda tirar acá? ¿Alguien que se pueda tirar acá? Ya, muy bien Ya, bien No, se lo hacía ¿Cuándo está lo dicho eso? ¿Cuándo ya se lo hacía? No sé si lo hacía más, ¿verdad? Sí, yo le pego Pero Vení, vení, vení Ah, no, no tiene Word Para, para, para Cuidado, cuidado, cuidado ¿Se tiró abajo? ¿Ahora que hay alguien acá? ¡Tari! ¡Ay, no! ¡Ah! Puta madre, boludo Siempre están todos juntos Qué paja Necesito un tanque, boludo Como el gordo ese ¿Alguien? ¿Alguien? No juega No juega No juega ¿Alguien estaba en benché? No juega Esa pelea, boludo. El chon tiene que pelear conmigo, ¿no? Cuando me muero yo. ¿Te mató? ¿Qué pasa? Voy, voy, voy. Va, guacho. ¡Animo! Dale, sacámela, boludo. ¿Qué onda? Si sabes que la mataba yo, ¿para qué me la sacás? ¿Cómo para qué la quiero? ¿Para tener más oro, boludo? ¿Para estar más fedeado? ¿Para qué la querés vos? Ahora no te sirve la quila. A mí sí, boludo. Si sabes que a mí me sirve. No, boludo. Si sabes que yo mato a un personaje, no, no, no. No vengás, boludo, para sacármela aquí. Esa es el pedo. No, 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 no. No es que me iba a matar la misa. No, no, no. No, no, no. ¿Qué, Matías? No, no. No, 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 no. No, no. Están ahí. Uh, ¿y esta? Están todos ahí, che. Che, me están siguiendo, eh. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Están siguiendo el morde, bueno. No, no, no. Lo mataron, de hecho. Juegan juntos, boludo. Se separan más estos, están pegados. Sí, ¿quién pone a rendir? Boludo, están... ¿Cómo se dice? No, cuando los perros se quedan pegados. Voy, 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 vení. Peleale. Pará, pará, pará. Mirame. ¿Me ves? ¿Dónde están? ¿Te siguen? Dale, dale, dale. Voy para... Mirame, 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 eh. ¿Ya? ¿Dice? ¿Dice? Uf. Pará, que maté uno, pero no tengo multidora. Seguí, 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 seguí por ahí. Voy con anime, anime, ¡ah! Ah, vienen todos, boludo, what the fuck. ¿Están rápidos, vinieron? No llegué, ¿no? Un planto fuerte. Vení, pero vení. Ah, viene la otra. Qué paja. No, vienen todos. A ver. No, no, le pongo aquí, no, 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 no. Ah, no, no, no. Acá, Ari. Ari, dale, vení, Ari. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, de a uno, yo... Contra... Dos, dos, puede... Me voy a abrir la banco, pero después... Te aparecen... ¿Cómo salí de acá? ¿Sabes que no tienen enjumbra? No, 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 no. Dale, dale, hacelo, hacelo. Hacelo. Ah, el morde, sí, está joder. No, vení, vení. Ah, no, tenés el filtro. Uy, uy, está ahí, está ahí. Sí, sí, ya la vi, ya la vi. No, mamita, ¿cómo te escapás así? Es la droga que tienen que hacer. Sí, sí, ya sé. ¿Me mataron? ¿Me mataron? No pasa nada. ¡Upa! Ah, pero... Está el otro gordo, ahí, mirá. Sí, ahora tienen que ir. Ah, me ralentizan. Vení, Miss, vení. ¡Ah, vení! ¡Mira que me pegue! ¿Tenemos un morde de FK? ¿Quién está un morde? ¿Quién está un morde? No tiene ni idea. No tiene última. No importa si tiene última. Sí, la me, la me. Ahí va. Bueno, tiene a Rami la última. Uy, y esta se quedó solísima. Somos cuatro. Aguantás, ahí tengo el teléfono. ¡Aguantás! No sé si aguantarán. Ah, se hizo la última. A este solo le gano, pero los otros... ¡Eh, eh, 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 eh! Ay, viene el otro. ¡Qué paja, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te mataron? No pelees, Rami. ¿Qué difícil? Se fue el morde, ¿qué paja? Cuidado. Me parece que lo voy a ir a pelear. Sí, me parece que está la otra, pero... Son dos, ¿no? ¡Sí, me parece que está la otra. ¡Aguantás! No, no se podía hacer nada No, con tres menos Tres menos Ah, sí, no se puede Dejá dejar a porno, Dairos Que se traba la pantalla No, no es caro, nada de eso Bien, anime Me desperté de una siesta Ah, lo vi al loco Dere Y estaba en vivo Se fue FK, boludo ¿Por qué se fue? Se le cayó No, 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 no Es un tarado, loco Se iba a reunir hace más años Reporten a Mordel Está en partida Cine Mundo Freak y Juli Y lo estoy viendo acá Nivel 3 ¡Aguanta! Normal con Miss Fortune A ver qué estará haciendo A ver, no ¿Qué estará, Juli o Mara? Mirá ese Farm, boludo Era buena hacer un Mara ¿Qué dice Celas? ¿Qué dice Celas? Se me está escribiendo Poneme... Me gustaría hacer un equipo Juli, Mara, Animes Celas Contra nosotros Contra nosotros, ¿qué dice? Se fue Rami No ¿Qué pasó? No, macho Acá hay un chamón que se tira una... Una malla Algo hirviendo encima Con un... Con un challenge No... Che, me voy a hacer un feca Y vengo Mientras Leí los comentarios Ah Ah, está ahí Celas Poneme Ah, hecho ¿Y qué? ¿Y ahí es 4 o dónde puede? Está ahí, no sé Y estamos esperando a Juli Que está acá Lo estoy viendo Que está en un partido Bueno Lelo Me voy a hacer un café No sé si hay gente en vivo Siete personas Bueno Vamos a tomar el control del vivo No, no, no Miren, miren cosas ¿Eh? Miren 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 ¿Qué tal de vivo? ¿Ahora se escucha esto? Miren 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 ¿Ustedes en la primera salón? No la siete todos los niños ¿Cuándo puedo ver? Están en un café Miren 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 Yo creo que no hay comentarios Yo no tengo que ver nada Miren Ahorita Miren Miren Gracias. 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 Ya está, ya la pulsa. Voy a poner el grupo para invitación. Cine mundo está en partida. Ya debe estar por terminar. Ahí ven. Bueno, yo voy a tomar unas manos lindas. Este debe que juega bien a nivel de la... Diego... ¿Dale a jugar? 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 Muy bien, sí se debe. ¿Estamos también? ¿Está fue? ¿Está va? ¿Cómo fue un anillo? ¿Ya fue? ¿No? ¿No? ¿Tiene claridad que manda? ¿Sí? Estamos en vivo, Serati, ¿eh? ¿Está con ahí? Imagínense que todo lo que tenía, me ha quedado con nada. ¿Qué eres? Me gusta, me gusta. Bueno. ¿Qué es? Me va a estar con el video. Solo. Dale, dale. ¿Dale? 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 ¿Dale, Eric? Eric, ¿qué haces? Estamos en vivo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. ¿Dale? ¿Dale? Bueno, estamos esperando justo a un vive que recién empezó, a Juli. Sí. ¿Dale? 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 Sí, ya debe estar para terminar Sí, porque estamos todos a nivel así Teníamos una FK encima Y yo no podía hacer nada ¿No eran 5? No, al final se fue uno Y nada, viste Yo no podía Había uno que no era FK ¿Cómo, cómo? Había alguno que no era FK Ni idea, boludo Pero jugaban todos, viste Es como que jugaban todos juntos ellos O sea, tipo los 4 contra 1 y no se podía jugar Yo estaba con Fiora también, viste Cadillac Ah, mirá, tenemos dos FK, que son del nivel de maga Claro, aparte tenemos dos chicos de... Igual el empanejamiento Del otro lado no eran tanto nivel, pero... No podían enfrentarme a todos Teníamos Mati Jungla con... Talón, se hubieran mandado... Se hubieran mandado un tanque, boludo Se hubieran mandado con Renekton Jungla, boludo Dice yo, ¿por qué cosa? El problema es que no se ha ido a la vez Ah, verdad, no había llevado a la vez No había llevado a la vez No, igual si yo voy a Jungla creo que me va mejor porque... Como yo, como gankeas Es más fácil en estos niveles Porque vos gankeas y es como que tenés... Peleás contra uno con el otro Y generalmente en estos niveles no saben Es zafar de un gang Si lo hace bien Y en la línea solo Como que... Es más jodido, me parece Recién también jugamos... Recién ganamos una Yo fui Jungla con Bici Nos fue bastante bien Yo sabía Jungla Pero no sé Jungla Pero en otros niveles creo que si Junglas Y sabés jugar más o menos Zafar más ¿Siguen Biciando? Dice conmigo, sí I'm back, bitches Bichas Creo que se fue a cosechar el café en Colombia Dice Gerardo No, pero la... La Biciada no es más No es más Como siempre Si quieres jugamos No sé si esperas a Juli Pero igual, claro No podríamos jugarlo sin lo... ¿Cuándo le falta la pregunta? No, no sé si va a responder Uri ¿Querés jugar una, Duque? A ver Porque si no de... Se tiene que salir uno Para meterlo a Juli Digo, po... Sí, a ver Bueno, jugamos una y después la meto a Juli A ver ¿Cuándo le falta su...? ¿Cuándo le falta duque? ¿Cuándo le falta? ¿Cuándo le falta? ¿Por qué no puse mail? Me puse mail Comijo, volviste Volviste mi corazón Se sentía vacío sin tu presencia No es mal Nuestros corazones ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? Te vas, Mati ¿Para quién? ¿Para quién? Un rato Vamos a darle Ahí la emite A ver Se me trabo todo Ahí va No sé si él puede jugar A ver ¿Qué nivel? Para Recién Recién bajo Bajo el juego No tiene que ser Cierto No, tiene que ser nivel 5 ¿Qué nivel es, ya tío? Nivel 3, boludo Claro, tiene que jugar Contra la IA Todavía ¿Qué tiene, jugar qué? Contra la IA Contra el texto artificial Ah, claro Para su vida Yo veo Mati Voy a mandar Bueno, me traigo Mati Le voy a mandar No está Mati Ahí Metete Si se puede meter Sí Metete Mati Le voy a mandar Un audio A Juli Ni me escucho El otro audio Che, Juli No sé si me escuchás Le voy a escribir Por ahí Por el coso No me deja Invitarla Mati Como Como que no me aparece No sé O capaz Que se llama el juego No, si Yo lo veo ahí Pero no sé Va Al pedazo No son casi las 8 Y vas a merendar Reque yo desayuné Como las 2 Lucas Rock Dice Dairos Querido Cuántas horas De baile De art Y cuántas horas Bueno Al pedo Se fue mati Porque lo veo conectado Lo veo conectado No se habrá ido Se habrá ido Pero no No me deja Invitarlo Como que no No me deja Invitarlo Como que no me aparece En la lista Rara Al pedo Al pedo Te fuiste Mati No sé Si estás ahí Escuchando Si estás ahí Escuchando Te digo Que fuiste Fuiste al pedo Que le pasa Action Direct Volví Y seguís Vamos Que se puede Si se puede Mal Si Si La cámara Es difícil A ver Cuánto vamos De vivo Siete horas Cuarenta minutos Tranqui Mi pc Se fue a comer Se fue a comer Mati Que boludo Lo mando Y Juli Tiene que llegar A nivel 5 Si Si Que pasa Que pasa Ahí me escribió Juli Sos Juli Si me escuchás Sos Por qué Tengo la derecha Me cagaron Todo Blanco Pará ¿Por qué? ¿Cuántos somos? No, no, no Pará 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 No puede ser Si estamos Erick Yo Vos Y Rami ¿Cómo es que hay dos personas? Más Ah Avexus Ah Pará Estoy viendo mal las cosas Avexus Es Gaia Por lo que estaba Ganaste Jungla Dar ¿Eh? Ah Está bien Ya entendí ¿Ganó Jungla o top? Ah Pero quiero ir top Bueno ¿Voy ¿Voy top? Bueno ¿Qué voy? Mid ¿O ADC? Mid ¿Mid? ¿Quién va a ADC? Erick ¿Vos vas a ADC? Bueno Voy a ADC Es mi hijo Mid Él No sé por qué Ah Le ando a Mid Sí Voy a ADC ¿Cuál es tu No? ¿Cuál es tu ¿Cuánto va a durar el directo? No lo sé ¿Ves? 12 Una hora Va a durar 12 y un minuto Puede ser Toda la cuarentena Vead Durísimo Estoy morfando Sanguchazo Un huevo Tengo que filmar la pantalla ¿Dóquen? Para que no se trabe Es re triste No No sé por qué pasa eso No, no sé por qué pasa eso ¿Están le echando? Sí, boludo ¿Estás Juli? ¿Cómo que estás Juli? ¿Y de quién era la voz de recién? ¿Te escuchan? Sí, Juli ¿Qué tal le echando? No entiendo Pará, ¿qué pasó? Algo raro acá Ya ves que estás en nivel 5 Y ya puede estar ¿Cómo está en el chat? No entiendo eso Tú podés ver la partida No podés escuchar Pero ¿cómo hablás? ¿Cómo habló recién? No entendí Entonces se agudió fuerte Bueno, habló y se agudió Che, Eric ¿Qué? ¿Viste que habló recién el pibe este? Sí, sí, lo vi ¿Cómo hizo? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pará ¿Por dónde estás hablando? Te escuchan ahí Sí, te escucho Sí, te escuchamos ¿No se escucha él? No, no Es muy raro Se escucha más fuerte que todo Es muy raro, boludo ¿Ah? ¿Me escuchan ahí? ¿El gráfico? ¿Ustedes utilizan ahí? ¿Por qué? Qué raro, boludo Jaja Lo que está pasando Juli tiene poderes ¿Cómo está hablando con nosotros Si está llena? ¿What the fuck? No sé Estamos flipando No sé Me metí en el grupo Pero Ah, está haciendo la comunicación. Gracias. ¿Qué es si el flaco te escucha? Ah, no entiendo, otra vez no entiende. Te tengo que explicar conmigo o no me vas a enojar, ¿eh? No me vas a enojar conmigo. No me está escuchando él. Él no escucha. Él está en el grupo, pero él no nos escucha porque cuando le contestábamos, él no respondía. Nosotros lo escuchábamos a él, por eso le tuve que escribir. Me hace enojar conmigo, no entiende nada. ¿Quién es ese? ¿Ve la luz? No está formando a nadie. Me van a pasar fe, ¿no? La luz ahí atrás no sé qué hace. No me vas a enojar conmigo, ¿eh? A ver cualquiera. Dos Stunson, el Veer y la otra. ¿Vas a seguir el vivo? ¿Estás jugando? Sí, el Veer. Toda la vida, sí. Dale. Rebote. Ah, no estoy formando, bien. ¿Qué hace ese Veer? Sale, bien. ¿Qué miedo tienen? ¿No tienen miedo, Alejo? ¿Viste? Está negativo. Stun. ¿Y qué hacemos? Cuánto el mes, dale. Rebote. Acá, está muy atrás. Acá, está muy atrás. No, la concha es nueva, la va a entrar a dos. Y pasa eso. Ay, no, sí, se lo puedo. No, no, se lo puedo. Ay, perdí el grande, te quité al lado. La cinturita de Miss. Oh, cómo esquiva Miss. Cómo estaría esquivando, ¿no? Cómo estaría esquivando la Miss. ¿Quién está ahí? El Junger, el mío. Cómo está esquivando la Miss. Cómo esquiva la Miss. No. Va, quédate ya No, pensé que rebotar Ay, cómo se me va a tapar Se la pude ver No se puede No sé ¿Qué peli estás viendo? ¿Qué peli estás viendo? ¿Qué peli estás viendo? Oh, oh, oh A mí te acaso Oh, es tú Ay, malísimo Ay, se ha enterado No, no No, oh, cintura La cinturita Casi me la pega Y me alejé el pastito Porque viste este rengar Si me acercaba al pasto Se mete y es peor Ah, usamos todo Salió bien Dice Kumi KumiKo se está haciendo La boluda con las notas de voz Vale, KumiKo no te haga luz Uy, tengo la luz Tengo la mierda Tenés que guardear, Rami Porque te puede venir jungla Por eso te vienen dados Es re común Eri, que está re callado No, no se siente Ah, es mal Ah, es que me tapa Ah, es bueno No tiene R A ver, loco Está ahí el petis Ah, está jugoso Este juego se lo diría Tira una última No sé si Esperar que me stune Como que quiero que me stune O la tiro Así Dale, dale Escribimos esto Dale Ay, no llego ¿Cómo llego? Llego Justo me apareció la W No tengo mana por eso Oh, mirá Viene el talón Cuidado este saltará Ah, qué poco Ah Uh, qué poco que me mató Mirá cómo quedé Qué poco que me mató el talón Me había rematado Un básico, boludo Me mataba Uh Qué tarado, loco Me mató con la Ultilux Justo la puntita Me tocó No, qué porro Justo la puntita Qué Paj Ay, Dios Te voy No, qué porro No Te voy Te voy Te voy Tengo Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy y no esa última torre siempre Está el talón, ¿eh? Ah, está atrás Ah, qué tarado que soy No pensé que ibas a tirar Se me dio el costado de afuera No lo sabía Acá tiré una vuelta y lo mato A ver ¿Qué anda ahí? Uy, este lo mato fuertísimo Esta me mató recién con la ultisación ¿Veo, hombre? ¿Veo, hombre? ¿Veo, hombre? Ay, qué malo Ah, sí, me tendré que haber escondido ahí Y como no me escondí Me tiró la ulti y la ropa y lo tengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están hablando ahí? ¿Qué onda la gente del chat? Del chat ¿Por qué chat? No sé yo de quién es Me van a decir Está vacío, ¿eh? No hay monstruos ahí ¿De qué habla? ¿Qué talado es ahí? Bien, 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 muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa rayo, boludo. Casi, ¿eh? Casi lo esquivo. 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 tan tremendos que el ram dale voy a matar a este chabón o no vamos a dar toda la vueltita toda la vueltita ¿quién está? no, que por puta se muere fuertísimo oh, que mucho, que se va a morir oh, como se va a morir es está grabando está grabando sí, está grabando oh, que poco no, quería ver si había alguien oh, el Rengar está allá ¿le damos? Rengar se muere solo un tiro se me escapó el tiro se me escapó el tiro se me escapó la bala perdida una bala perdida se le dio la cabeza ¿hubo eso? uh, 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 uh ¿hubo eso? ¿hubo eso? ah, y la luz siempre la luz ah, y tenía la F tenía F tenía la F la vida qué boludo no me di cuenta tenía la F tenía la F el y no lo usé eso fue de mi dirección de boludo no más yo no me entero de los memes Maga Record recordó el momento de la imagen y se enojó ¿qué momento? Gerardo ¿qué habla esta gente? uh, a ver ¿quién está por acá acertado? ¿quién está peleando? ¿quién está peleando? ¿quién está peleando? voy arriba uh, estoy lejos dale, dale ah, casi, ¿eh? velocidad se mueren, ¿eh? se mueren fuerte gracias ay qué bizarro en un momento me quedé parado no sé qué dice o el rengar oh, que mucho te vas a morir un tiro de un tiro de un tiro what the fuck no pegaba la men's para nada un tiro fortísimo a ver a ver a ver a ver la mano ¿no? es un tiro boli esa tiro en la bocha fue headshot eso fue headshot ahí voy top todos los siguen a Rami mantenelos, mantenelos ahí dale, hace que te sigan me lo robaste ay que boludo yo estaba pegando la torre aquí he tarado el rengar acá abajo después de cubrirme y ponerme vida que rico me salió mi pizza jamón, queso, morrón aceitunas, riquísimas ese comentario es destacado bueno ahí voy top ah, se lo puedo ah, se lo salgo ah, voy top, voy top quiero una cosa voy top, me voy a mandar unas kills bien villas por qué se me va lo maté, mirá, lo maté a ciegas tiré la ulti yo dije, ya fue yo la tiro más o menos calculé que estaba ahí y se murió la mina se quedó haciendo el rayo y yo pim, 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 pim listo bueno, metete tú te, cucharista fuerte quizá, voy a leer un poco los comentarios mala fama la banda que tiene lo mismo que sí, claro que lo confirme Derek Arre Derek o no que cúmico dale se metió se metió gente de que conmigo fui a tu casa hicieron cucharita cucharita fuerte fuertísimo como sería cucharita no fuerte y la cucharita tranqui estando abrazado ahí tranqui fuerte es fuerte es o no se puede hacer cucharita tranqui estar ahí vuelve de estar ahí el amigo tranqui es cucharita fuerte con el amigo bien fuerte es así a ver está Juli lo voy a invitar otra vez a ver si ahí le envío la invitación y Mati metete también porque a ver ahí le mando también ¿qué onda? ¿me escuchan? sí eres Juli ¿qué me pasa? ¿qué onda? ¿te gustó? gané la primera Martín ganaste gané la brujita violeta Morgana igual ya hay un personaje que me gusta que es el la que tira el tipo que es un canela ¿qué es? Miss Fortune la que uso yo la que usé recién es buena esa ¿verdad? sí me encanta te estunea con el coso ¿viste? porque tiene un poder que te caen cositas y te estunea no, te ralentiza no te estunea bueno, te ralentiza che pará ¿jugamos? pará yo soy súper petardo así que y bueno pero ¿entendés más o menos cómo va la cosa? sí, sí igual yo había jugado los juegos nuevos parecidos ah, bueno entonces ya está no sé si podemos jugar contra gente a ver voy a ir llamando vamos con la voz no, pará se puede mirá me dejó tirarla me dejó tirarla ¿quién está acá? Mati es Tute ¿tute? sí y el otro es un amigo mío Eric ah, de una estuvo ¿y Cenas? ¿qué pasó con la minera? se fue dice que viene más tarde y la religión ¿y Cosa? ¿cómo se llama? y Alex Juez también se llama ¿te escucharon? ¿le montas en vivo todavía? sí, boludo, obvio mirad dejé la cámara ahí filmando están hablando ahí me voy a sacar porque si no se le va el audio del juego ah, está bien no se hagan no entró nomás porque esto es así yo puedo puedo meterme al grupo para escuchar y hablar pero no puedo participar en la partida porque ya están jugando uh, pará ¿qué vas ahí, Juli? está difícil esto mirá te toca ir anda mirá ¿te gusta la que estunea? anda entonces support yo voy mil ¿quién está? ¿Morgana? claro si si usás la brujita Morgana tenés que ir support o sea tenés que ir con el ADC abajo yo voy mil entonces bueno yo voy con Oriana pero yo no sé supportear ¿y qué? ¿sabés seguir mid? no, tampoco tenés que support así con el bicho este no, 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 no no porque Morgana es support tenés que ir support queda esa línea nomás bueno, a mí me gustan los personajes que no me interesa lo que te gusta a que le pagas qué me importa lo que más te gusta no, tenés que respetar ahora las posiciones digamos por eso quedó la línea de support te explico me di cuenta hace rato que este juego no es no es por individualidad sino es por formar un buen equipo sí, obvio escuchame este juego yo lo jugaba a un amigo mío revisado entonces me explicaba tu personaje es mago entonces como tiene el stun y esas cosas puede ir tanto mid o sea en el medio como support menos mal que te explico claro el escudo le das a tus aliados el escudo ese hace que el escudo hace que las debilitaciones o sea si alguien los tunea como que no los tunea algo así escuchá necesito que me digan para qué sirven las cosas que encuentro como las sus ahí está cuando regalas como soporte no tenés que parmear o sea los niños no los tenés que tocar dejarlos ahí los bichitos los bichitos que aparecen en el mapa digamos que te dan recursos exacto eso no lo tenés que con la voz vamos a encontrar un bichito que te da oro en aquí un panca ¿cómo se llama? se llama estilo robo ok ¿y qué pasa con esos cuadraditos que aparecen que dice 1, 2, 3 no sé cuánto y tienen números ¿son pasivos? digamos sí esas son habilidades de objetos ah miramos miramos no a ver no no para esos son los items algunos son claro los items que compras ¿qué pasa con eso? ¿cómo se usan? no 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 se usan son pasivos en general claro bueno vamos a comprar ¿qué compro? lo que te recomiendan el robo de hechizos ¿qué te voy a comprar? sí lo que me compro la cuestión y me pongo todo gratis claro lo que es gratis escuchá lo que es gratis viste en el 4 ese sí lo activás es un ward lo ponés viste que el mapa se ve todo oscuro y hay momentos que se ve claro generalmente el ward lo tenés que poner en los lugares que en la maleza viste onda que para si alguien se viste cuando se esconde alguien en la maleza vos no lo ves claro si vos ponés el ward si el chabón está escondido lo ves ¿entendés? hay una punta y el mapa hay un poco el lugar bueno viste el minimapa chiquito del cuadrado vos cuando cliqueás ahí vas se ve de la pantalla ah otra cosa andá abajo vos yo mirá yo soy este ¿ves? yo sí a ver vamos 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 vos tenés que ir abajo Juli tenés que ir con tenés que ir con el ADC con el ADC fíjate viste el mapa ¿cuál? la mod play es la línea inferior siempre van en el ADC que se va a tener un buscador a distancia como este y los han soportes en el ADC el ADC es un hombre que se necesita un soporto porque se necesita aguantar la línea che Juli vos jugás con la cámara que te sigue o con la cámara que la controlás vos con la cámara que le sigue deberías jugar con la que controlás habría que ¿cómo era Duque? la cámara siempre me olvido con la Y toca la Y y cambia la cámara pero si ya estás acostumbrado a jugar con la cámara si es que te hagan el computador es que te me mató y se muere ay ya ay ya te matan ¿qué dice? porque ya esperate ¿no es el conto de Nassus o Nassus no es el conto de Nassus ay no tengo idea me da una foto ¿por qué le preguntan también que no es el conto Nassus vos sos Nassus es contar tuyo porque se supone que Nassus es bueno y vos no es como Garen y Darius igual depende depende de cada uno Julio acordate que si hay un Minion enfrente de él no lo vas a tunear a la persona vas a tunear al Minion tenés en cuenta hijo de puta este como pega me mata boludo me está andando re mal y bueno aquí va tenés que tener cintura como yo ya lo tengo ¿qué dice? callate callate la puse la puse ¿estás jugando Lolo o qué estás haciendo? ¿estás jugando Lolo o qué estás haciendo? me mataron estás ahí boludo zafaste tocá la B claro y volvés abandonaste a tu ADC ¿cómo es eso? bueno lo estoy suportando al chabón y no mata nada y bueno pero ¿por qué él tiene que farmear bolas? él tiene que farmear primero a no matar ya te lo tengo de hijo oh este me aparece siempre estoy jugando el modo altólico ¿con quién tengo que jugar? ¿con el de la derecha ¿con el de la izquierda o con el del centro? con el de abajo con el ADC el que el de abajo el de abajo mira el mapa ah ok ok ¿viste el mapita chiquitito? la parte de abajo del mapa si, si no sé cuál es el que está hoy yo así es pero por qué le te vas a ir bien ahí mató a uno lo ayudaste muy bien ¿eh? la verdad che acá la rata me está molestando mucho todo el tiempo me está apareciendo se está haciendo muy la viva se está haciendo muy la viva la ratita no pasa nada espera que tenga la ulti ya que yo desaparezco espera que tenga la ulti ya que la rata mira como quedo no podés quedar así flaco me dio me dio me dio ya boludo ¿cómo pega el tanto? y si a veces te pega mucho ah porque viene la rata apareció la rata acá la rata es complicado ese personal se va a complicar la vida botas de velocidad me compré ah me compré que marcase el mapa y va solo el bichito es lo que claro te lo dije algo así algo así te quise decir pero por eso también te voy a aprender lo de la cámara está bueno ah porque con la cámara vas viendo la situación y mientras llega tu personaje está bueno eso entendió todo John entendió todo más que Hernán ah verdad cierto que la cámara dale miralo eh mirá el mapa dale que va a ir mirá que va a ir los enemitos eso un muestre pega la banda los enemitos ah ¿qué es? él el pibe el pibe ah ve que dice pero que una bomba el miedo pega pasa que tenés que tenés que saber jugar al principio era así vení Duque venís está re regalado y me la saca como siempre use ulti y encima me la saca o sea que necesidad pero igual sabías que le iba a matar bola yo también ahí y más porque me viene la rata del orto el tema es que no no calo las habilidades de los personajes viste claro tenés que saber qué hace cada personaje qué hace qué hace qué hace tus personajes tus enemigos es muy importante saber eso es muy importante saber contra quién te enfrentaste igual de eso de a poco te vas a ir dando cuenta oh boludo qué denso boludo qué denso la rata loco todo el tiempo ah para que le estoy bajando un poco las unas botitas una bota compra no dos ¿por qué? porque qué pasa se anula la otra porque nada no tenés que comprar dos botas es una pero explícame la razón así veo si después porque es lo mismo porque es lo mismo porque no es que vos tenés dos no es una para cada pie es así con una bota hay gente que antes hacían eso qué grande qué grande qué grande qué mal estoy jugando la concha la logra loco acá hay uno acá hay uno que se está refugiando en el cozo en el pastizal una rata de mierda boludo un boludo está re cura no tiene algo un directo no tiene una goma amigo loco el tuyo tiene que stunear no pegar ah me equivoqué soy un tarado qué paja boludo la rata de mierda me hace me hace poner nervioso porque encima soy un tarado porque le tiro el cozo a la última y muere ya está me hizo equivocarme qué rata de mierda loco sí boludo es una paja qué pasa con eso desacabó qué es eso se me acabó la rata y lo que pasa es final una mentira igual es fue una banda me mataron la concha la madre y una mentira no no te mató nadie igual te moriste solo dale ven no me mató una torre boludo casi viene el duke casi te la saca el duke no sé a mí si me da el duke no me hubiera pasado esto acá tengo 12 ¿dónde está ese? eh weau 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 ¿qué? a nascos ahí ¿qué estoy? por ahí ¿qué le ganas? me pongo a llorar boludo porque hubiera guapia y había un red de report ahí en bol ah rata de mierda ya me tenía podrido la rata una rata encha pelota boludo no me vas a romper mala bola regalente ¿qué onda la gente? este juego hace sacar lo peor de aire en realidad es un juego de mierda gente tóxica gente de mierda si obvio que le damos ¿dónde te creí la concha de tu madre? ¿va a venir tu ratita? ¿viene tu ratita? ¿qué que hago yo ahí? vino la rata ¿por qué le daba? porque siempre es lo mismo no tenía la ulti si no ¿sabes qué? vení vení acá el jungla ese vivió en mid vivió en mid lo único que ha hecho es estar en mid o sea solo estuvo en mid ese jungla no hizo otra cosa ¿sabes la blanca? ¿sabes la blanca? que olvidate que vengan que vengan todos como pega de esa torre de mierda y la torre sí ¿vó le daba? no estoy siniestro no vale bien este chabón o sea yo tengo que quedarme atrás de los jugadores vos tenés que soportar a tu ADC o sea tenés que tratar de que él mate no vos y vos no te tirés bajo torre o sea la torre te va a pegar si vos pegás la torre de enemiga si vos le pegás adentro de la torre si vos lo seguís adentro de la torre y le pegás a él la torre te va a pegar a vos la única forma que la torre no te pegue es que los minions vayan delante tuyo pero que no le pegues al chabón ¿entiste? más o menos mirá la rata la rata no pero estaba ahí tengo dos para acá me voy a dar mierda rata cabona vení vamos vení 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 conmigo coli vení ah rompieron la torre vení 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 por acá ahí está vení vení vamos a matarla vení bolas no la re mal no la re la ulti que feo tirale stun tirale el stun el stun no pero what the fuck no cierre la ulti no 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 me tiró la torre boludo gané dos piñas no hice mierda pero porque son una dc el tirador no ahora se enojó el duke yo voy 2-6, malísimo vení, matemos a alguien son ustedes 2, yo me fui yo voy re mal, pero si me sale bien o sea, voy mal, pero si quiero voy mal, pero no pasa nada eso por no dejarme top pasar estas cosas no importa, vos sabés que top toque yo hoy, ahora voy a quitar pasame dale, vení ay, Juli no, me mataron si, ahí va justo vinimos pero, que pasó, no entendí que pasó te mataron y se murió lanza una expresión de fuego celeste inmoviliza, ah, el primer poder es para estudiarlo, para dejarlo quieto que onda ese que está bien casi 3 segundos lo deja quieto dice que hace si, lee los poderes dice un área ah, la ulti el segundo poder crea 38% de daño en el área de la onda no la vi la rata la vi el último momento no la vi mala mía acuérdate del stun a los a los enemigos o sea, no a los minions los minions no tenés que stun a los enemigos tipo le tirás en la cara pero que no haya minions que no haya minions de él en frente porque si no se come el stun el minion ay, que hago, boludo hago cosas re raras que hice, boludo me equivoqué hice la ulti en cualquier lado que desastre, boludo andate, Julio, andá salí de ahí salí porque te va a venir alguien te va a pegar un corchazo te da un corchazo dice no, no puede ser no, no puede ser si el gordo se tanqueó la torre del otro esa vain, boludo que hace la vain la vain ahí viene Morgana, eh dale Morgana tira está buena la brujita la brujita cuidado que no te violen Morgana che me la pone me la pone me la pone me la pone estaba mirando a cualquier lado o que pasó agarró lo que hicieron boludo no camina nada el bichito ese que bicho boludo si camina pero sos porque sos tomá rata del orto volá de acá rata anda a casa rata anda a casita anda a casita rata ese que es tipo un Hulk nada que si boludo se parece a Gigantón te acordás si, si es igual re inspirado también de los dibujitos esos si, encima de la violeta y es que ahora los superhéroes pegan viste no sé a dónde voy donde quiera vos ya está todo vos necesitas hermana duque no pero corre fuerte ahí voy ya arriba yo lo hago pelota ahí voy che vení 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 vengan vengan vos tirá las cosas si lo mato a los dos bien bien está bien eso Juli bien peale voy 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 cuidado con la rata del orto cuidado con la rata del orto Estoy haciendo de todo, boludo Estoy poniendo el escudo al duque Estoy poniendo el escudo al duque Estoy tirándole el escudo al otro Ya está, vamos Volvé, volvé, Juli, volvé Con la B, con la B, regaleás Ah, voy a pasta o no Voy a pasta Espera más tiempo ¿Qué dice la gente? Derek ya se está poniendo nervioso Calmate, Derek No te vuelvas loco Yo solo estoy Dale que llevas una jornada laboral normal No, yo también estoy ¿Cuánta gente hay, boludo? Una persona me indica No te jodas Pero hay dos personas Gerardo Una bestia Gerardo siempre ahí presente Y ya, Gerardo Vení, vení Uh, qué lindo Uh, qué lindo Uh, qué hice ahí Ah, mirá Ya era demasiado Boludo Dice un destello reciome Sin querer Igual pegó una linda ulti What the fuck Lo mató fuerte ¿Sabés que me había olvidado de una Jinzo, boludo? Qué destello del pedo, boludo Si no, mirá Mató uno ¿Lo mató Juli? ¿Lo mató Juli? Al gordo Pon un guarda ahí Juli 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 Bueno Pon un guarda ahí Ya está Es que lo mandaste Corre, corre Juli va mejor que yo La rata La rata Voy a ayudarte Juli Mirá acá ratita Un miedo me tiene Un miedo me tiene la rata Un cagazo Mirá, mirá Te vi Te vi fuertísimo Un cagazo la rata Bueno, bueno Que te traes, chabón Nos gustan No, porque vengo yo A ayudar Te pongo un escudo, pará Mirá como lo maté Papá Como te ayudé El rata La rata Vení Ah Sí, porque tenía Muy poca vida Y la rata Sí, se me complica Un poco esto De la cámara ¿Se puede Modificar la sensibilidad? Sí Se te va muy Se te pasa Se te va mucho Siento que Haciéndole la guanta Dairo Hasta las 24 horas Jaja Juli Con dos meses De práctica Se lo va a comer A todos crudos Sabes Yo supuestamente Ustedes Mateo uno Pero no sé Mataste dos Juli Mataste dos Fijate tu puntaje Mataste dos Y ocho Ocho veces te mataron Y cuatro asistencias Tenés Pará ¿Dónde está la brujita? ¿Dónde está la brujita? Estás en base Boleto Sí, pero ¿cómo me fijo yo Si estoy haciendo bien? Fijate Y en el mapa El mapa Del costado Se te ve ¿Cómo es? No tenía una pregunta Solo Bain Solo Bain Solo Bain El de Batman Una rata ¿Cómo le quiere entrar a esta rata? Vení, vení Juli Vení, vení ¿Cómo corre? ¿Cómo corre ratita? Vení, vení Vení Boludo Boludo Eh, boludo Ese personaje está súper roto No, no estaba roto Es que estaba Aunque Y vos la... No sé No sé cómo aplicarte No, pero no sé cómo 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 aplicarte No es que está roto Me agarró mal parado En realidad yo lo mato Lo que pasa es que nunca está solo Porque siempre lo acompaña alguien Y yo no me fue bien esta partida No le puedo pegar tanto Si no, no lo mía Mirá cómo está Boludo No me jodas No me jodas No me jodas Sí Por mi hija Me jodas Y yo no me jodas Yo no me jodas No me jodas Digamos A dos veces Bain se lo coge A dos veces Sí, boludo Sí, boludo Sí, si tiene Daño verdadero voy, voy, voy al Nassu lo bajo en dos toques dale boludo, ponle, estunealo ah, lo estuneo voy, mirá esto mirá, mirá dale boludo peléale, peléale bien, bien Juli ah, la concha de la lora, loco como está, morganito no no, 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 no abre Juli ah, boludo dale boludo tenías uno de vida, boludo andate, andate por qué siempre a mí, boludo mirá, están rompiendo acá, che ¿tú qué? voy qué paja, boludo bien Gerardo la pandilla de Don Cat me dejé estuneado no no se ve, boludo no te avisé yo igual no, me avisé una rata es malísima, boludo che, igual no le están comiendo rancho me parece si tranqui 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 che, a todo esto se está saliendo en vivo lo que yo digo si no a ver salieron la broma no mirá vos y bueno dale boludo me equivoqué otra vez boludo me equivoqué otra vez con la última este personaje, boludo no lo puedo usar bien no lo puedo usar bien este personaje me cuesta ah, puse sí sin querer pongan que no creo que ayer tiró como me cuesta usar este personaje, boludo como me equivoco siempre con la última mirá que lo estaba esperando el petizo para tirarle el cosa, boludo adiós, qué paja como me cuesta, boludo usar este personaje boludo, para mí me cuesta tanto loco necesitamos a Rey Rey lo querías, lo querías si, pero tenemos un gol tampoco la paga boludo, le doy dos golpes y lo mato sin estar fedeado sin estar fedeado no, que está rompiendo todo, boludo uh, está acá el otro mío está acá el otro mío voy, 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 voy voy, voy venía acá mirá lo que le pegué mirá, mirá la rata del orto la rata del orto volá, hay que pegarle a la rata volá la rata es el problema acá, no el gordo la de Juli la de Stump, Juli bien dale estunea estunea fuertísimo no 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 me da mal los a mí me jode la rata nomás porque soy muy débil el gordo hasta que me ha dado no me va a dar pero la rata me echar a huevo boludo no tengo el taco ya está no sube más cuando vamos de vivo este vivo villero una pantalla boludo una pantalla toda de PC todo trucho ocho horas ocho horas voy que paja la rata de mierda boludo donde quiera abajo al medio arriba donde quiera abajo donde estamos los pibes fíjate el mapa vamos bien sí si agarré el juego en una oportunidad voy por los tuneé yo lo los tuneé si van a jugar acá yo te voy a meter una ulti con todo junto adentro por por ahora ya hace la ulti juli toca la r hace la ulti ya está ya es tarde Baja, volé la rata de mierda No, no sé A veces se da vuelta, pero esto está difícil La 20 se puede hacer con la cosa No sé ir, no es mi línea Este Mati Se calentaba Si va top, ¿sabés qué? Esa rata la decía, desaparecen dos minutos Con cintura No tengo un mano, así que no puedo comprar nada Mundo fan ¿Cómo andas, Derea? Nada desaparecido Sí, mal Por eso me estoy haciendo este vivo Villa de mil horas Igual tengo un sueño Se fue encima Duque Cuidame Voy, voy, voy Tiene una ulti ahí, fuertísima Se muere fuerte Ah, toma Lo hacemos Dale, bola Y tiene ¿Por qué, boludo? ¿Cómo está Dere? Listo, perdimos la guerra No tengo de hijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se metió el tanque ese gigante? A mí no me mató tampoco A vos te me mató porque sos ¿Qué es? ¡El varón! ¡Logos! Se está concentrando mucho en mí, boludo Que vengan, boludo Saquen una ulti Y los meto a todos Ahí está, ahí está el chabón Ahí está el chabón ¡Uy, la rata! Por favor, matala ¡Uy, qué ulti que metí, papito! ¿Viste esa? Para vos ¡Qué ulti que metí, papá! Lo metí a todos ¿Qué? ¿Qué ulti que metí? Dale, boludo No te vayas solo No tengo último ¡Para, abra, abra! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! No sé qué hacer, boludo Estoy como... Y hay que matar a los mismos ¡Mira la rata y hace nada! Ahí está, está bien eso ¿Y Eric? ¿Está ahí? Sí, estoy acá Sí, yo me quedo acá Yo me quedo acá Sí, yo me quedo acá Sí, pero va a venir la rata Y... ¿entendés? La rata de la rata Pero va a ser esa La que te digo yo Vengan, vengan acá Los matamos acá A ver, que los matamos Sí, se están todos juntos No viste que los desaparezco A los tres Bueno, vos... No, yo no voy Ah, está ahí, está ahí ¡Vamos! Mantén a la rata A la vista ¡No, hombre! Bien ¡No, hombre! ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? Ah, está muerta, verdad No, no sabía Bueno, no, boluda La única que podía ganar La rata Juli, que no tenía esperanzas Juli, que no tenías esperanzas Hicieron varón todos, mirá Bueno, Juli, que no tenía esperanzas Mirá La ganamos Sale el gordo Mirá Mirá, mirá, mirá Ya está Juli, para vos ¿Te dedicas? Juli, lo tenía La ganó Juli La ganó Juli la partida ¿Viste que decía? Ya está más perdido, decía Juli Ahí tenés La ganaste vos, ya está Vos la ganaste Se traba A ver La ganaste fuertísima No aplaudiste vos No aplaudiste vos Ché, me agarró sueño Es que me da para comprar chaves ¿Sabes que me voy a dormir y queda esto prendido? ¿Qué es? ¿Me da para comprar chaves? No No Es que ya Pago bien, ¿eh? Ah, lo re subí de experiencia, guacho Viste Y esa partida Jugate con los cracks Nivel 6 Más 351, no sé qué es eso A ver cómo quedé Primero o segundo, dice Nada, la de la posición ahí No importa, no tiene nada que ver Ah Sí, anda su alma O sea, viste, te dije, boleda Volver a jugar Pará, hay un mensaje atrás, no, qué sé Mío, ¿qué pongo? ¿Volver a jugar o...? Si quieres volver a jugar, sí Volver a ser grupo ¿Y ustedes qué van a hacer ustedes? Jugamos, si quieres Yo me voy a pasar a la encarra igual ¿No se te va? No, yo me tengo sueño, pero juego Sigo en vivo Me anda medio lento, ¿qué pasa? No importaba nada, yo Yo me voy a comer Vuelvo, recién ahora salió de la pantalla Me dejó Sí, Derek, ¿nos jugamos un dueto? ¿Un dueto? Sí, sí, jugamos Ah, mirá, maestría De campeón más alta Morgana, me dice Mirá, escuchame Las posiciones no tienen que ver Vos fíjate los puntajes Los números El primer número Es cuánta gente mataste Sí ¿Ves la pantalla? ¿Estás viendo esa pantalla? ¿Eh? No, no sé cómo verla Cuando termina la partida Te muestra una pantalla Que están todos La Victoria, dice Y te muestra la pantalla De tu equipo Y el de ellos Sí ¿La sacás? Ah, pusiste volver a jugar vos Claro Ah, bueno, perdiste esa pantalla Pero A principios Viste que te muestra la pantalla Sí El primero La primera cifra Que te va a mostrar La primera columna Es la gente que vos mataste La primera es la gente que vos mataste O sea, vos mataste tres Igual está bien Porque vos no tenés que matar En realidad Vos sos support Moriste 14 veces Y de asistencia 9 O sea, asistencia es Mataste 9 con alguien Ayudaste a alguien a matar 9 personas Ah, bien Bien, sí, sí Digo, no jugué nunca Está así como Consciente, ¿no? Claro No, pero está bien Es un puntaje que no está mal Deero, ¿qué dice? Deero de ese juego Saca lo peor de vos Olvidate Sí O sea, reza Es interesante Porque De repente Te vienen todos los personajes Y vos como que No sabés qué hacer Claro, sí Bueno Al principio no entendés Pero después sí Sabés más o menos No, porque Las habilidades Una vez que las usás Tenés que esperar unos segundos Para volver a utilizarlo Entonces Sí, sí, sí Para eso Tenés que la usabas todo el tiempo Claro, pero vos tenés que saber eso Te das cuenta Yo, por ejemplo No usaba tal habilidad Y estaba esperando Que aparezca la rata Para usarla en ella En él La ulti, por ejemplo La ulti Ok, si no Tenés que saber más o menos Lo que pasa es que vos Todavía Bueno, recién empezaste Pero tenés que saber Contra quién te enfrentabas Qué hacen los otros Porque, si no Entendés La rata Sás invisible Aparece de repente Y te dispara Y vos capaz no entendés Ah, boludo Ah, no me fijé lo que compraste TFT Te damos la bienvenida Al pase de galaxias TFT TFT es coso Es lo que estaba jugando primero Es el Teamfight Tactics Sería ¿Me entendés? No, ¿cómo? El TFT es lo que Viste que yo estaba en vivo Y estaba jugando el TFT Ah, los bichitos esos Sí, claro Es como más ajedrez Va, ajedrez Como que tenés que Formar un team así Pero es distinto No es tanto No es tanto tipo Me agarrás sueño La concha No es tanto tipo Es más estratégico Viste Los personajes Pelean solos No es tanto habilidad Viste en este Que vos tenés que mover Te tenés que ir A apuntar Viste Esa estrategia Y habilidad Sí, mirá Me dieron un par de habilidades Tengo Cuatro habilidades más De las que tenía ¿Cómo cuatro habilidades más? Claro Viste que apretás la F O la D Y tenés habilidades extra Sí ¿Cuáles tenés? Bueno La F La uso yo para curarme La D La uso para curar más rápido Y después me dio Claridad Sí No sé qué será Es para sacarte Los stumps ¿Qué más? Ah, mirá Después tengo marca Marca Sí Acá tenés una animación Que supuestamente Te dice lo que es A ver Lanza una bola de nieve En una línea recta Contra tus enemigos No, no, no Eso no es para No es para No es para acá Ah, después tengo una barrera Sí Sí, Barre Sí, te da como un escudo Barre, la nivel Invocador cuatro Claro Cuando te hacés un video Mostrando tu colección de figuras No sé Ya Ya lo hice Creo Mostrando la colección Debería ser uno nuevo Pero más Mirá Ahora debería Me parece que voy a usar De la barrera Más que el de De correr No El de correr Te sirve hasta tener El El flash El que dice El destello Destello A ver ¿Qué nivel es? Nivel siete El nivel próximo ¿Tenés el Pará ¿Tenés estenuar? Sí, tengo estenuar Estenuar es lo que tenés que usar como support Porque es algo que vos le tirás a un enemigo y lo ralentizás Eso es para que Ah, aparte de las habilidades Claro, aparte de tus habilidades Eso te da eso Ah, está buenazo Che, Erick, ¿estás? No dijo que se iba a ir Ocho Bueno, todo lo saco Porque no puedo mandar partidas Lo expulso Ah Bueno, juguemos una Dale Hay que Que se cuece O sea, vos tenés nivel 135 Como equivoco Sí ¿Qué pasa con eso? ¿Influyen los personajes o no? No ¿Qué onda, boludo? Me agarró una cosa No, influye en que jugaste Más tiempo jugando Sus personajes no son más fuertes Son los mismos O sea Depende de cómo jugás vos No es tipo que tu personaje se hace más fuerte No, eso no pasa Va, sí O sea Cuando crece la cuenta Tenés páginas de runas Y las runas Vas teniendo más runas Eso sí Pero Tiene que ver con Y te da Te da como Más cosas Te hacen más ¿Viste cuando empezás Que tenés como unas runas? ¿Viste que vos elegís Cheese De ¿Cómo decís? ¿Dominación? Brujería Algo así que decís Buah, ya me sacaron top ¿Qué te pusiste, Juli? ¿Cuál es el judío? Hay que cantar Ah, eso no te conté Hay que cantar líneas ¿Viste? Yo hay top mid Y ADC Te queda Jungla y super Ando super porque jungla no vas a ir Porque jungla es quilombo Lo hago yo La jungla es difícil Te tengo que Explicar Tenés que entender varias cosas Sí, la jungla es Entrar a la jungla y permear cosas Sí Sí, tenés que saber gankear Tenés que saber hacer todo Escuchá, ponete ¿Viste? Lo que te dije yo de abajo Las runas Ponete brujería La calamidad, ¿viste? ¿La tenés? No ¿Cómo que no? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Voy a poner la barrera Y me voy a poner No, eso no Al lado Sí, sí, ese Está bien No, la barrera No El de correr El de correr El de correr Y este no Está bien Al lado de eso ¿No tenés Las runas? Sí, tengo una runa De una plantita Nomás ¿Una sola? ¿No tenés la de brujería Y esas cosas que dices? Y capaz que tengo Ni poco nivel todavía Puede ser ¿Qué onda la gente? Hay tres personas mirando Este vivo ya Es cualquiera Sí, como las de diciembre Las de Direx Están buenos los personajes Creo que no me hago Ni un pedo Las doce horas ¿Cuándo te falta? A ver con todo Nueve horas voy No, me lo muero antes Igual es todo el día No sé cómo ¿Nueve horas? ¿Nueve horas y cuánto tenés? Nueve horas, doce minutos Y te faltan tres horas ¿Viste a comer o algo o no? No, todavía no No, sí, hace poco Merendé, bueno Me tomé recién un café Me dio más sueño Me landé re temprano Ocho de la mañana Y dormí y me acosté Y me acosté re tarde Como las tres, dos Por ahí me acosté Y me landé a las ocho Antes de las ocho Siete y media Y nada Sí, nada ¿Está yendo a laburo en eso? No, boluda No puedo ir a laburo Está cerrada la empresa No, porque hay algunos lugares Que van a laburar igual Sí, porque las cosas Que son primordiales Ponerle De alimentos Y esas cosas Donde yo voy Es una química Una pequeña Mediana empresa Esa se cierra No, mirá ¿Qué es el Cheto de Villa Sigue en vivo Santi y Gonza O ya pasaron a mejor vida Santi la verdad Que no sé Gonza sí Hoy lo llamé Está vivo Santi no sé Debe estar Capaz que murió Morgana Gonza lo clavaron Se la clavaron a Gonza ¿Ves? Sí, tengo que ir a laburar Chavo Si está con contacto con gente Y eso es medio Deo agarrón ¿Cómo contacto con gente? Claro Si vos tenés que explicar Cosa A las personas Vos tenés razón ¿Vos tenés razón? No, me contagiaste Y vos tenés razón Y pero si no vos tenés razón Vos tenés razón Y me contagiaste a mí ahora Ah Te dije No, no, no No me gustó Yo también O sea Hoy me levanté tarde Pero estos días Me estoy levantando Súper temprano A las 7 de la mañana Bueno, al revés boludo Yo estos días Me estoy levantando Re tarde Hoy me levanté Súper temprano Todo al revés Y ahora Si te dormís Te vas a acostar Así un carpado Y te vas a levantar Como a las 4 o 5 de la mañana Sí, puede ser Donde dormís así Zarpado Y sigue vivo ¿Qué dices? Imagina Es más Yo me voy a dormir Y vos seguís hablando Ahora Seguís contándole Formeás Formeás en el altis Mirá, si tocas Control 1 Hablás Control 2 Hablás también Haces algo El control 3 Te pones a bailar Y el 4 Te ríes Te gustó esa, ¿no? Sí Bueno, ¿dónde vamos? Vos anda abajo Yo voy Yo tengo que ir a jungler Yo voy para arriba El jungler es el que se encarga De ver todo el mapa O sea O sea Este chon no sabe El jungler es el que se tiene que encargar De todo el mapa O sea Los gangs Hacer Ir a la línea Voy a ayudar Si alguna línea va mal Es eso lo que hace el junta Recién me rescato De que Grande de Songa Está ahí jugando Grande de Songa Voy a cenar Para que resistas Hasta las 12 No, si voy a cenar Más sueño Voy a tener Una resfriaca Y este no me ayuda Dale boludo Andate Ah, no saben jugar No saben jugar Esta gente Que se encarga Que se encarga Que se encarga Y este no para Que se encarga Ah, noumen Cuando Me Patro Sip Hoy Es matamos uno si, si, ahí vi ahí le estoy desanchando la vuelta al fuego está pegando stuns stuns cuidado que murió murió tu aliado yo morí no sé porque la tenía que proteger no, si se mató es solo confío mucho no, pasa que viene un héroe de ellos entonces, no che, como se enojó Mada, ¿viste? ¿qué pasó? se enojó, boludo, porque le dije que era hasta manca escribiendo anota la mierda todo en vivo cosa que pasa y pasa que esa chica se enoja muy rápido muy rápido ¿qué anda el mill? tengo que llevar al mill se morió no, 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 ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces, che? ¿qué haces? what the fuck ¿qué haces? si se ahí comico he vuelto ha vuelto comico ¿por qué rezo? what the fuck what the fuck ¿por qué rezo? que camelo el sueño ya me está afectando la cabeza el pelotudo loco justo me viene a rolar la jungla o sea qué mal que me la vas a pasar amigo qué mal que le vas a pasar por hacer eso lo vas a pasar mal como se aprovecha esto de un chaval ¿por qué no lo mató? what the fuck qué mal que le vas a pasar ese loco y a mí me están jugando para el ahorro el chaval qué mal que le vas a pasar ¿por qué no lo mató? 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 Loco, ¿qué pasa? Esperá que llegue a nivel 6. ¿Qué está pasando ahí? ¿Problemitas? Está bien, no, no. ¿Está jodida la mano? ¿Qué pasa? Uh, boludo. Están muriendo todos nuestros compañeros. Soy malardo, Luis. Habla con vos, soy malardo, Luis. Dice el CED. ¿Qué? ¿Cuál es? Te cortaría las alas para ser lo suficientemente fuerte. ¡Buena! ¡Ah! ¡Para! Todos los personajes son así en el juego. Como que son re queridos. Son re poderosos, ¿viste? Siempre son los mejores. No, qué pelotudo. ¡Uy! La radio perros. ¿Tú ulti? O sea, la R. ¿La usaste? Todavía no lo tiene habilitada. Es importante. ¿Vos estás cerca de ellos? Sí. Y en ese... Dale, loco. ¡Qué pajero! ¡Te refedearon, boludo! ¡Qué paja, boludo! No se puede jugar así. Todavía será magia, boludo, para ganar esta partida. Va, magia. No es un milagro. Como se llama, boludo. Con qué feriadas le pegaran al Emil. Dios. Porque vos sabés eso. Cuando vos... Mientras más morís... O sea, mientras más... Sí, más cargantes. No. No solo eso. El personaje se hace más fuerte el otro. ¿Entendés? Entonces... Ahora me va a costar un huevo matar al Emil. Pero por el hecho solo de que mató mucho. No por ser buen jugador. Sino por el hecho de que mató mucho. Porque el Emil... Murió un montón de veces. Entonces... Mirá, boludo. El refe de Aaron. Fuertísimo. No, y ahora no. No le puedo luchar. Solo por ese hecho, no más. Por el feed que tiene. La feriada que le pegaron. O sea, prácticamente esta partida está imposible ganar. Pero vos vas a tratar ese milagro, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y le da la kill a la otra, qué paja. No, estoy solo contra los cuatro, contra los tres. No, no, van a aportar. No, no, estoy amichito de salida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora lo voy a agregar Le voy a poner un verso Me quedé caliente No, no podía hacer nada la partida O sea, yo podría ¿Qué hace? Ah, se metió el loco ¿Qué? ¿Se fue? ¿Se fue Juli? ¿Hace cuánto está jugando Juli? Recién, ¿vale? Ahí se me... Mirá que cagón, loco, el otro chabón Lo agregué y no me acepta el cagón ¿Qué cagón que es, boludo? Che, se la junta en esa Nivel 31, ¿hace cuánto que estás jugando? Yo jugué un tiempo Había dejado, volví ¿Cómo lo ofreció el de mí, boludo? Bueno, lo dejé y ahora volví Yo no estoy entendiendo Igual ese personaje no me lo voy a volver a elegir Me parece Porque no, no aguanta nada, boludo Pero corre bien el nada Sí, es más Lo puedo jugar en calidad muy alta Oye Vamos a hacer un nivel No, che No puedo transmitir esto No es que tu personaje No es que tu personaje no... Es muy débil Es que no lo sabés usar Todavía Es un cagón el otro Lo agregué y le dije Te voy a jugar un versus Y se hace el... Y se hace el... Y se hace el... El chabón, boludo del chabón de recién Me quedé con la bronca Porque si... Le dije, ah, te aprovechó Porque no saben jugar los demás El chabón se fedeó por eso Pero yo le ganaba Yo le ganaba Pero no podía jugarle ¿Eso cómo funciona? ¿Vos mientras más matas personajes Te ponés más rápido? Te ponés más fuerte No más rápido Más fuerte Su personaje es rápido Pero es asesina Entonces Se hace más fuerte Y pega más rápido Pero... Era porque... ¿Cómo explicarlo? Como jugador No era que era buen jugador Sino que el chabón Primero que lo ayudaban todo el tiempo Y segundo Nunca podía pelearle solo al chabón Pero cuando lo agarraba solo Sabía que le ganaba Me daba cuenta Pero no podía Porque aparecía otro personaje Me pegaba Y así Entonces no podía ganar nunca Y aparte de que el chabón de mí No sabía jugar Y lo mató ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo expulso? No sé quién es Se metió uno en la sala Hola Sí, lo expulsé a la mierda ¿Quién es? ¿Quién te conoce? No, me quedé recaliente con el flaco No, me quedé... Porque lo cagaba palo Pero nunca podía pelearle al chabón Porque siempre venía uno más ¿En qué está recuperando? No, nada Nada, estaba contando ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en la partida? Sí, ya sé, boludo No, no sabés ¿Qué es? Y el de mí El flaco de mí no sabe jugar Si vos no sabés... A ver Lo mejor que podés hacer Lo que pasa es que El que no sabe jugar Siempre lo van a matar Lo mejor que podés hacer Es que no te maten Si no, podés contra tu Tu enemigo Que no te maten ¿Qué pasó, boludo? Top No, dejame top, dejame top Bueno Esto se va a deser Es la única forma Me la podés quitar Siendo top Uy, me pago a deser Bueno, tú ya ves mil Anda mil, sí ¿Con quién vas? ¿Con él? ¿Quién vas? Ah, está bien Igual hay un... Che, todo trabado, boludo Ah, ¿vas con mis vos? No, pará No, no, no No es así Che Ya hay ADC, Juli ¿Y qué falta? Y el support ¿Y cuál es el support? Además de la brujita Ah, no Phillip va a support Ah, jungla, no Ni en pedazo de jungla Eh, está bien Anda de ese... Ah, no sé qué decirte Bueno Vení conmigo Vení arriba conmigo No, sin jungla Listo No voy a ir jungla Eh, vení conmigo Doble top Vamos doble top Che, Celas Ponete Tele Uh, le cambié la runa ¿Le cambié la runa o qué dice? No me diga que no le cambié la runa Yo tampoco le cambié la runa Sí, se la cambié Eh, te embrujaron la PC Qué bueno el sistema de audio que tiene En la pantalla de carga no se corta A Derek le gusta siempre ir arriba Sí, ajá Él y yo jugamos top Lo que le gusta ir arriba a Derek ¿Te lo contó comico? Me lo contó Maga, dice Gerardo Que estos pibes no paran ¿Qué están diciendo ese chat? Che, escuchame Eh, te voy a decir una cosa A vos, Rami, escuchá Eh, cuando ves Un personaje que tiene Que tiene Geal Vos no te conviene llevar Geal Igual tu personaje no le conviene tampoco Tenés que llevar lo que tengo yo Que es teleport Teleportación, ¿entendés? ¿Estás ahí, Rami? Hola Che, ¿me escuchan? Yo te escucho, pero Rami no sé, no está Ah, no sé Eh Claro, el teleport Vos lo utilizás Y te tira un toque más adelante, ¿no? El teleport ¿Te transportás a tu minion O a la torre tuya? Ah, a ser automático está Por defecto No, a donde vos quieras Donde vos quieras Que sea tu torre O tus minions Ah, me gusta Conviene para farmear más rápido Para llegar a tu torre más rápido Ah, o sea que vos juntás recursos Y tenés que ir a la torre Claro Si ponés al lado de la torre Ah, no, que no sé, boludo Bueno, vos vení conmigo, Juliá En realidad está mal Pero no importa Pero no tan mal Ah, no, que no es así Ah, no me fico Cuando aquí nos enfrentamos Cuando ponés tab Ves el La persona Eh Contra un train Ah, o que jodido Vos venís conmigo A la vida Pará, vos venís conmigo O querés ir con Rami No sé dónde estás vos, diré Yo voy top Eh Lo que sí voy a perder experiencia Si venís conmigo ¿Por qué? Porque se reparte la experiencia Entre los dos ¿Entendés? No sabías ¿Qué te compraste? No compraste nada, Juli Ah, no, sí Está bien, está bien Compraste Es que no había nada No, no, está bien No, no, está bien ¿Qué pasó? Hubo bardo, eh Che, me ponemos una vista, pero Hubo bardo en vivo, eh No entiendo qué es lo que tenemos que hacer acá, Derey Nosotros Eh Nada Estar en la línea Y yo tendría que estar solo acá Pero como no hay jungla No te voy a decir a vos que hagas jungla Eh Mirá, yo te enseño Vos mírame a mí lo que hago Vení Acá empieza la línea Cuidado Pongo un guarda ahí Mirá Este chabón Ahora no pasa nada, pero Ahora no pasa nada No, pero este chabón La ulti de ese chabón No me saqué los minions Guá, me los saca Sí, es cierto que estoy en vivo conmigo, ¿no? Me gustaba todo un poquito, ¿no? Hay que ver el último golpe Como lo hago yo, eh Ese chabón Ese chabón La ulti de ese chabón O sea La 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 habilidad última Hace que Se hace inmortal Por unos segundos ¿Entendés? Entonces Puede tener dos de vida Y no muere Así que tened cuidado con eso Cuidado No te acerques No le pegues Bajo torre Acá lo mino Siempre el último golpe No, no, no Se me sacó Se me sacó Otra vez ¿No lo tenía? Bueno, ahí se lo puedo Bien, bien, está bien Lo mantenés alejado, está bien Y ahí no, ¿ves? Hasta acá hay un límite Porque Si vos le pegas acá Bajo torre La torre te pega a vos Entonces yo no le puedo pegar Mejor no pegar Acá, mirá Hay que poner un guard ¿Vos tenés guard? El 4 Ponelo acá En el pasto este Porque si viene jungla O no, para Vamos a ver Ponelo ahí en el pastito No, uh, te equivocaste Bolo Compraste cualquier cosa No, tenía que comprar el guard El amarillo ¿Cómo? Juli ¿Me escuchás, Juli? Tenía que comprar el guard amarillo ¿Me entendés? Este ya tiene un nivel más Cuidado Acá hay que farmear los bichos Que ganan oro Con eso Bueno Bueno Lo mataste vos, Juli ¿Viste? Sí Al estuneo Se lo tenía más adelante Porque sabía que tenía que seguir También Claro Está bien No es estune eso Es el ralentizar La verdad Bueno, ralentizar Se tiene un efecto muy parecido Cuidado Cuidado Que te pega fuerte Es el ralentizar Te queda retrabado Con los minions ¿Viste? porque es cierto que es el amarillo eso debes ese es el guard no compraste el rojo que revela los guardas enemigos es para revelar eso no yo vuelvo a casa si querés volvemos a comprar cosas yo ya tengo bastante ahora tengo como mil y pico de oro ahora vuelvo con el teleport, ahí está el jungla vuelvo con el teleport y 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 no 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 le hace nada a la torre eso es a los campeones enemigos no más y yo qué sé sólo sólo básico es en la torre sólo básico y 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 Listo ¿Lo mato ese? Bien, bien, buena ulti Dale, dale, vení Dale, vení boludo Vamos a romper la torre Es frenético, todo frenético Como decís vos Todo así rápido Dale, vení, vení No tengo mano Listo, vuelvo Vuelvamos, volvamos Lo que pasa es que La partida anterior No sé, primero que Ya te dije, lo fedearon mucho a la mina Y yo estaba en jungla, viste, no podía hacer mucho Como yo voy ahora, vamos a una línea Yo voy a una línea Yo aseguro la línea Prácticamente La mayoría de las veces A menos que me toque jugar contra un chabón re zapado En estos niveles No pasa nada Ahí voy Rami Ahí voy Rami Mirá, ¿me ves? Bien, bien, bien Ahora, ahora, ahora la agarro Ahora la agarro Opa Ahí vamos No, no te compres eso ¿Por qué te compraste eso? Armadura te compraste Cualquiera Te tenés que comprar daño Juli Tu persona que tiene que hacer daño No tiene esa armadura ¿Entendés? Uy, mirá lo que queda de vida Upa Cuidado No veo porque me dejaron poca vida A ver que se armó Rami Bien Ah, qué boludo Estaba ahí yo La cota de espina Chabón, no me habías muerto yo Sos Decí que estabas muerto Estabas esperando Estaba vivo No, no, mirá loco Ay C C C Chiena metálica Buena, llegó el macho a ver ¿Qué hacen mis fans? A ver A ver Es a ver Come corta A y ver Pusiste a verde A verde A la ver No Cierto, bueno, acá llego La sabre y está callando Y quiere comer salame Uy, ¿qué hago? Uy, pará, pará No me di cuenta Estaba leyendo y no me di cuenta Estaba en medio del quilombo Estaba leyendo, boludo, el coso Y estaba caminando mi personaje Y empezaron a pegar ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, mi cuenta En medio del quilombo, ¿no? Sí, sí, igual estoy bien Porque me distanque Sí, está en medio del tanque Te armaste un Solo en la cota, boludo ¿Te puede armar más o no? O sea, ya está Ya está, ya está Ya está, nada La verdad Núñe, ¿qué hago? Núñe, ¿qué hago? Bueno, re fácil, ¿vale? Ah, igual está Mi verbo Cuídate, papá Cuídate, Chito ¿Cuánto te queda de No fue posible recuperar Tu configuración en el servidor Por lo que se recae estableciendo Nos vamos a ver A Cine Mundo Free Tiene otra tela Ahí está ¿Qué onda la gente? Hay dos personas en vivo Re triste ¿Cómo, Juli? ¿Qué quieres? Ah, me dieron una cajita Abrila Felicidades Tú o alguien de tu equipo A ver Sí, sacamos siete Yo o Celas Celas Ah, no, yo Una S menos con Fiora Fiora Sí, te ganaste una caja Porque yo saqué una S con Fiora O sea, una S es el puntaje Viste que te dan puntaje Puntaje ¿Y la puedo abrir después? Si tienes llave, sí Tienes llave No sé Con tres llaves Y armás una Algo así Arregaló así Si, tenés que tener tres llaves Que cuando te dan honor Y todo eso te dan Ah, mirá Ah, y con eso ¿Qué puedes bloquear? ¿Artículos para comprar en la tienda? Artículos Eh, skins Skins de los personajes y cosas Sí, cosas de Más que nada skins O personajes te pueden dar O esencias Bueno, macho No sé ¿Vos querés seguir? Alto vicio ¿Te gustó, no? Está bueno ¿Sabés que está bueno? Para salir un poco del vicio Porque estoy jugando Pokémon a Plinu Pokémon Sí Sí, boludo Estoy jugando el Pokémon X Estoy re viciado Sí Claro, porque me Salí de un vicio Y vos Sí Me bajé la versión de Porque viste que está El Zafiro El Rubí Y todos esos Que son de Game Boy Advance Sí Tenía un original para esa consola Y en la 3D se salió en la revisión Pero en 3D El mismo juego Y está re bueno Porque ya ese juego me gustaba Llego hasta la última parte O hasta una de las últimas partes Y el juego se congela Se queda en negro Oh Sí, me quería morir Y me quedé re caliente Porque estuve como 3 días jugando seguido O más Y así que me tengo que bajar el otro Que es diferente Viste, no es lo mismo Pero bueno Zafa Y después estoy jugando al Ultrasol también Y ahora me bajé el El Rojo Fuego Estoy re viciado Y ahora te vas diciendo esto Este es un vicio fuerte Cuando le agarrás la mano Al principio Que no se entiende nada Más o menos Como que no te gusta mucho A mí me pasó La teca No importa el personaje Cómo se vea Ni nada El tema es las habilidades que tenga Esta es la teca ¿En qué? ¿En acá? Sí, claro Porque no importa Qué aspecto tenga el personaje O sea La onda es que tenga buenos Buenos skills Todos tienen buenos skills Depende de qué personaje Te llevas vos Viste Eso lo vas a ir viendo A lo largo Tiene más de Pensá que tiene un montón de personas Más de 100 Como 200 No sé cuántos personas que tiene Son muchos Y pensá que yo conozco A todos los personajes Sé lo que hace Cada personaje enemigo Y todo Yo sé a quién me enfrento Y nada Juega hace muchos años Entonces A vos te falta A vos y a Rami Y a todos los que están jugando ahora Le falta eso Y saber manejar el personaje Saber qué personaje Ir viendo Viste Las líneas Qué línea Te puede ir mejor Hasta que no Conozcas Todas las líneas Y que no sepas Manejar en cada línea Esto que dice Descargar La repetición ¿Debe ser el video? Sí Debe ser el video De la repetición De la partida Ah, está buenísimo Podés bajarlo Y después podés hacerte un video ¿Qué? ¿Qué? Te haces un Yo estaba realmente Esto lo voy a confesar acá En el directo Realmente estaba pensando Hacer ¿Cómo llamás? Un canal de juegos Pero Paralelo Viste No en el canal Confesión Ojo Tipo Manqueando duro Algo así Oh, está buena Está buena Está buena Está buena La repetición Subir todas las partidas Viste Pero si son malas Mejor Sí La tecla Es no jugar bien Manqueando Claro Porque si vos haces Una buena partida Es como La festejá Como si fuese No sé La final del mundo Y Está bien Está buena la idea Y podés bajar ahí Y te haces un videazo Y Yo creo que Ver partidas Viste Es un poco más entretenido Que Que otras cosas No sé Se me ocurrió No sé si lo voy a hacer Una vez que entiendas el juego LoL Y la gente que entiende Las ve y entiende Lo que pasa Al principio Viste ¿Qué pasa acá? Tranquilado Es como la batalla de gallo Yo las veo Y no comprendo Porque gritan No, no las entiendo Sí, claro Y qué hacemos No, pero no viste Lo que hizo ese chabón No La verdad que no 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 comprendo Ponés boludo Seguir jugando Si ibas a jugar Bueno Sí, pero estás como ahí Y Celas ¿Qué hace? No se la escucha Escribí ahí Estás ahí Celas Escribí ahí en el chat No, no, menos Sí, ¿Jugando? Dale ¿Jugando? ¿Jugando? ¿Qué se escucha? ¿Tu hermanita ahí? Sí No, mi sobrino ¿Jugando? Yo escucho desde la conga usted Y miro el vivo De mi rato este Con el celu Capo Están en vivo Emi Capo, loco Saludo a Emi ¿Jugás al Pokémon? ¿Al qué? ¿Al Pokémon jugás? ¿Al Pokémon? No, al de Nintendo 3DS No Ah, genial Me encantaría así Pero no Igual yo tengo Tengo un emulador, ¿eh? No tengo en la consola Ah, ¿es un emulador? Sí Sí, el otro día estaba fijándome Para bajar el emulador Me tengo que ver Pero me bajé el emulador para A ver, no sé, 64 Bueno Después tengo que ver El otro es de Sí, pará Acá en el chat Acá en el chat Te voy a pasar el ¿Qué tengo yo? ¿En el chat De que del vivo O del juego? No, acá del juego Y con ese Para que este boludo puso Que este boludo ¿Qué van? Ahí está Ah, me cagaste a Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune, bueno Uh, pará que corrí la cámara Son a Israel ¿Qué onda Israel? Tira, tira flecha, ¿no? Es real Bot ponen Alguien Así se llama Rami Se llama WinDS Pro Es un emulador Es un programa Que tiene todos los emuladores Hasta la Tiene desde la Atari Hasta la PlayStation 3 Che, anda super Che, Juli ¿Qué querés ir? Júmula no vas a ir Que no sé cuál es cuál Andá super con Morgana Bueno Yo voy a jugar Júmula 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 no me detiene Bueno Voy a buscar la pizza Mío Ay, dale Déjame cambiar la runa La concha de Lora No me dejó, boludo Qué paja, boludo Se me traba todo, boludo Todo lento, me anda No me dejas cambiar la runa, boludo Las runas cualquiera Bueno Que me quejo Qué paja Cuánto vamos de vivo Se me traba todo Diez horas Diecisiete minutos Voy a tratar de poner la cámara Un poco mejor Qué onda la gente Hay un espectador Se hace borrera En el video Va a ser medio Si me la puse Hay dos espectadores Y nadie habla ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ah, está bien Voy a buscar la pizza Pero Ya fue Estaba tardando mucho ¿Cómo fui a buscar la pizza? Claro Con mi hija hizo pizza Y tengo que ir hasta adelante De todo A buscar la cosa Y volví por acá Tengo como 30 veces Bueno, tengo runas Que nada que ver Para jubile Ya callate la boca Bueno, vamos Diez horas y pico Che, ¿y qué se cuenta de mi boludo juguete ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo un juegazo Ahí o no? Yo no No lo estoy viendo Che, qué bestia El capo No más El capo ¿Para crear daño En un ranio O para stuniar? El stun Primero, mirá El combo El combo de Morgana Es stun Primero stuniarse al personaje Y después le pones Vite el coso de abajo Le pones una magia violeta abajo Eso le quita energía Al personaje No, vas abajo Con la Miss Con la Miss Fortune Pero Yo ando con Miss Hola Che, ojo Que se traba Un poco Esto O sea, filmando Igual así Se traba Si, se hace Como una especie De glitch ¿Por qué? Qué paja Ni siquiera Así se puede ver Qué raro, ¿no? Si se trata De que permite Cuando jugamos Ladrincas No se traba No, pero Capaz que está El cable muy tirante Fíjate El cable ¿Qué cable? El cable de la cámara Igual Si están andando así Dejalo así No toquenar Esta cosa que la cagás ¿Qué? No, la cámara No tiene que ver No, la cámara Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 voy 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 quien lo mató bolero su mano es solo tu compañera quiere que vola cuidado hola me pega mucho me pega mucho por la suerte nada nada igual no te mató de pedo sí mató sí igual tenía que ir no pero cuando te pega te atrae a él no no hay ranque de esto es estoy jugando normal estoy sí 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 ya sé es el gancho ya sé la habilidad pero no tenés que esquivar bolero lo único que te puedo decir están muriendo en todo lado ahí voy a través del bot no sé si ganó acá igual la verdad no 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 vale a mí por lo menos entiende que cuando metido pega la última por lo menos están teniendo algo se escondió el coso que venga opa la rafina y 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 No vayan a pelear sin mí Mataron Sí, están peleando sin mí Sí, están peleando sin mí Sí, están peleando sin mí No puedo hacer nada de hablar contra tres No se quedan peleando, no sé qué hacen No, estoy solísimo Y por qué lo estarían o cómo juegan, jaja No, estamos jugando con gente que es lo bajo O sea, el único Yo que soy Sí, sí Está jugando Juli de Cine Mundo Freak Le estamos enseñando a jugar Estamos con Animeselas también que hace poco ¿Cuánto haces, Juan? Un par de meses, ¿no? O no sé Sí, el ángel hay que saber jugarle Voy a esa persona Ahí voy, Rami, ¿ah? Voy top Está difícil igual Pero voy top Están entrando en territorio de nosotros Bien, 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 bien Vamos abajo Vení, 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 vengan Vengan conmigo Este tira torre como si fuera nada Me tiro, me tiro Esa ulti lo hace inmortal Espera, lo mataste Lo mataste, Juli, bien Tienen que jugar conmigo, sí A que yo me tiro lo matan Es así ¿Entendés? Vamos abajo, abajo, abajo Todos abajo Espérame, espérame que veo bien Uy, ese Bien, 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 petizo Para que es urgente Bien, Rami, dale, dale Se muere fuerte Vamos al dragón Ah, re que no hay dragón Ah, re que lo hizo el dragón Vengan acá, eh Ah, pensé que vos era la mina Ah, se va a matar a todos Va a matar a todos Andate, bien Lo estuñaste Ayúdanlo, ayúdanlo Andate vos, vos corré No, no, no Corré no Es así ese personaje Ah, boludo, está rotísimo No, no, es que es un asesino Los asesinos son así No le peleen, no le peleen Está a nivel 14, mirá encima Un nivel más que yo tiene Claro, boludo Este es el nivel 10 Corré, corre, Rami Vos solo corré Ponete la armadura No, no, no Bueno, sí, sí, dale, dale Dale, entre los dos No, bueno, mirá Qué paja, boludo Ah, qué paja Es así, desaparece Te dije, Rami, corre, corre No, no, no No voy a romper todo Acá ve que voy jungla Y le pasa esto, boludo La problema, sí ¿Viste? Tengo que ir al top No, en línea Vení, vení, vení No A mí me tiene ayuda con el maestro G Acá Muy altísimo Boludo, pero se ponen Se ponen los otros jugadores Se ponen a pelearle a ellos Que le sacan mucha energía ¿No se dan cuenta? Bueno, ahí mate al más fuerte Digamos No se dan cuenta, boludo No saben jugar, boludo Es así No saben jugar No se dan cuenta Obvio que no se dan cuenta Sí No se dan cuenta Ya No se dan cuenta No se dan cuenta No se dan cuenta No se dan cuenta De hecho Un poco la mil se está matando conmigo al atrox al atrox vamos a darle vengan los tres ustedes tres al atrox al que viene ahora dale vení vení a este matamos a este dale vení dale dale sí sí fue la mía no no puede tener ningún dragón no No sé, puede ser. Yo no puedo hacer nada. No estoy en condiciones. Sí, hicieron varón, ya están. Estoy ocupado, dejadme ya. Sí, ya sé. Cuidado, Rami, vení para acá, vení para acá. Corre para acá. Voy, voy, voy. Ay, qué paja. Mirá, mirá, Rami. Vale, loco, pero hace algo, Renécton está ahí, loco. Mirá cómo lo dejé allí, Renécton no hace nada. Qué bacano. Mirá, ahora se recupera todo, qué paja. No lo tuneé, nada hizo, boludo. Tunealo bajo todo el torre. No, no te lo decíamos, te decía... Ah, bueno, boludo, lo que pega es... Es asesina, sí, todos son así. Bueno, supongo que la vida es así, ¿no? Una detrás de la arena. ¿Qué es? No, pero cada vez que voy a jungla la perdemos. Porque no, yo no... ¿Sí? No, no puedo carrear siendo jungla, ¿entendés? Para carrear necesito ir de una línea. Top, mid... O, fíjate que las veces que voy a una línea... Es prácticamente la gano, así que... Cuando voy a una línea puedo hacer algo, pero como... Cuando voy a jungla se me complica. Yo pensaba que... Se me iba a ser más fácil, pero ahora... Ahí me dieron, destello y teleportación. Tenés que usar destello... Depende con quién vas. Siempre destello, destello es casi fundamental. Después me voy a ver unos lineamientos en internet, a ver qué onda. Viste, si vos te querés dedicar a desarrollar las habilidades del support, tenés que tener en cuenta, no sé, tales cosas, y así con distintos personajes, ¿no? Supongo que tiene que tener una... No sé, si vos te elegís un tanque, tenés que tener ciertas runas, tenés que comprar ciertas cosas... Obvio, obvio, sí, sí. Son cosas que no sé hacer, ¿viste? Obvio, si no, no sé cómo yo. El tuyo es magia, es el poder de habilidad. Claro, yo le compré hoy, le compré un montón de cosas de... de maná, ¿viste? Sí, está bien. Un bolonese. El personaje es débil, pero lo que tiene tu personaje es que estunea, la idea es que no se te acerquen. Siempre tenés que mantener distancia. ¿Hacemos otra otra? Sí, yo juego. Si vivo, sigue. Bueno, voy a buscar la comida. Dale. Yo también. ¿Vos seguís? ¿Vos celas? ¿Vos celas? ¿Vos celas? Se traba, se te traba, che. Se te traba el mic, no sé qué andá. Che, igual que cada. ¿Eh? Yo sigo, yo sigo. Ah, dale. Che, que cada, pues estoy viendo que... Igual estoy firmando la pantalla, pero igual a veces se traba, me agarra. ¿Qué te traba el mic? Dijo que el juego, no sé si, y una situación que se va a tocar porque estás a tu lado, me dice la cosa. Puede ser. ¿En 40 minutos va a tu record, dicen? ¿Qué hora es? ¿Cuánto vamos? ¿10 minutos? Bueno, voy a buscar algo de comer, ahí ven. Mientras leo los mensajes, Rami, tarde. No se dice, te escuchás. Ah, sí, sí. ¿Qué tan alto se escuchás? Ah, te fui. Se fue. Se fue, ni me sé. Se fue, ni me sé. Volvió. No, se me congeló ahí, y después no fue igual. Vamos de ahí, lo dice Lola. Un vivo, mostrándole una pantalla. Ahí vengo. 2, 2, 3, 4. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 10. Sí. Yo tengo un disc nailedmel PREC. ¿Y para que puedes dejar el espacio, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15, winner. Tan bien, wonderful. Y para mí me câladore a mí. ¿Cuál kraías? Y para mí no se hacen. Y para mí me molesta elächo se encontraba. Gracias. 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 En un vivo. ¿Qué hubo? No sé. Está bien hecho. Uy, querida. Me están haciendo un vivo. ¿Sabes que está? No sé si poner la cámara común que capture la pantalla porque se ve igual, bole, se traba igual el juego. Todo bien. ¿Me clavé unas porciones de pizza? ¿Eh? ¿Me clavé unas porciones de pizza, Dios? ¡Qué bien comer! ¿Le puede el vicio? Bueno, lo espero. ¿Veo la gente que en el YouTube? En YouTube, digo, en... ¡Uf! ¿Veo la gente en Facebook? Ah, me golpeé la rodilla. ¿Veo la gente en Facebook que streamea, boludo, el LOL? Y nada, boludo. No es tanto quilombo. Va, veo que streamea un montón de gente así. El tema es que YouTube, no sé si es una plataforma preparada o pensada para realizar directos. Me parece que eso es más Twitch o cualquier otra cosa menos YouTube. YouTube es para subir videos, que ya están editados. Ah, acá... Tiene la función de transmitir en vivo, pero como que no es como Twitch, ponele. Twitch fue creado para eso, por eso que es mejor. Yo no lo entiendo a Twitch, pero hay gente que sí. No, pero yo veo que, claro, hay gente que transmite desde Facebook. Piénsela. ¿Quién? Yo tengo Twitch, pero es un quilombo. Para mí, manejarlo es difícil. ¿Qué? ¿Se me la... Sí. ¿Está diciendo si la pediste la pizza o lo deciste vos? No, la hacemos acá en casa. Nosotros no compramos comida hecha. Nunca. Un poco a veces. Está en casa, casi todos sabemos cocinar. Ah, mi vieja y yo, porque mi hermano y mi viejo no están. ¿Cómo va? ¿Le mandan listo? Yo ya estoy, no sé cómo va a poner el hijo. Van acá. Sí, pará. Pará que voy a poner la cámara allá afuera. Voy a ponerla ahí, que se me vea mi... ¡Temple! ¡Temple! ¡Soy! ¡Veis! Voy a poner que se me paraba. Voy a poner captura de pantalla. Y a la mierda, esa es la concha de su mano. ¡Qué pasa! Sí, bueno... Pero ves, acá, mirá, acá me deja... Acá me deja capturar. Ahí me capté, ¿ves? Ahí me captura bien la pantalla. Sí, el tema es cuando estés jugando. Pero ves, cuando estés jugando... Grabado con modulación también, mira. Ahí se ve la pantalla. Pero ves, cuando estés jugando, no sé qué anda, boludo. No sé qué anda, boludo. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Ahí está! ¡Ahí estoy yo, otra vez, volví! La camisita... Va a ir ya. pareces un un oficinista, viste, que está ¿cómo es? un borracho te pareces a Adam Driver de la película de Gozo de Gozo con la Scarlett no, boludo, si no tenía bigote sí, tenía todo que bigote loco en la película esa no, boludo, estaba afeitado ah, estaba afeitado mandate fruto mandaste salada de fruta mandaste cualquiera, boludo es como que me diga me parezco a Adam Driver en Starboard mandaste fruta fuertísimo mandaste mi cara después de billardón mandé como dos kilos de mandarina te dice me hicieron reír, boludos dice, ¿quién te hizo reír conmigo? decime por favor, ¿quién? así lo castigo agarro cualquiera nada, boludo este es Action Diogs el vivo más yome de la historia se llama esto todo trabado me veo trabado yo también o sea bueno, no sé qué onda, amigos la mando si querés manda no, está manduqueando ¿qué estás comiendo? lo mismo doy, boludo una milanga con cosa con charada el toque ustedes porque se cortó el sonido y ni sabías no entendí se cortó el sonido y no sabía bueno no sé bueno, no sé, boludo yo la mando a ver qué pasa se me hace que se va a trabar fuertísimo mando, vamos busca partida mandale mandale estoy dejando el lol el chavo no será porque tengo que capturar otra cosa después cuando se corta la pantalla oye como que hay dos capturas no es que no sé que bueno, voy de support otra vez y es para siempre o demasiado bueno, a mí dale vos vas a support con el support, bola che, bajale el volumen, Rami Rami voy con una que stunea también no la sé usar mucho pero tengo una king que está buena oh, boludo, retrabado hasta se me traba acá boludo hay un eco de la puta madre Rami bajale el volumen Rami bajale el volumen por el hace eco no soy yo, ¿no? no, no soy yo ahí la lux la lux estelar mira, ahora se pone la pantalla en negro y cagamos ok, pará puede ser, pará se pone la pantalla en negro y me abre otra pantalla entonces la pantalla es como que no está más ¿por eso será? puede ser y como que todos seleccionan la otra pantalla pero una vez que entraste al juego no puede salir sí, boludo control escape y salís bajá la pantalla ah, pero vamos a revivir ¿qué es? nunca supe porque so os ah, entonces podés hacer control escape y capturar la nueva pantalla sí, es lo que voy a ver ah, pero ¿sabés qué? que sos hijo de ingeniero ventana de app es como si no existiera la ventana pero no me la deja ah, pará, ¿qué pasó? acá hay un otro polar, ¿eh? ¿qué onda ese? ah, pero a ver un otro polar un ángel este bicho que no sé qué es el júmula ah, mirá el yaco ese de cerrata, ¿no? ahora creo que estaría entendiendo esta porant ya subo ah, pará, pará, pará me captura esta pantalla no, esta la saco ahora la borro porque no es esa y la otra no me la quiere capturar share eh, ventana de app y el engine, pero ah, claro, pero esta y esta ah, pero si no sabes lo que puedes hacer eh, ponerla en ventana cuando entré ya sé, pero pará eh, alt no, pero me captura la otra pantalla no es la que yo quiero no es la que yo quiero aguantá cuando entres el juego en gráficos ponela en ventana en gráficos claro, cuando entres al juego poné en gráfico y poné en ventana en vez de pantalla completa a ver si te la captura ahí, ¿entendés? ¿sabés que sí? a ver ¿se puede poner eso? video apretar escape y vas a video si y dice mueve ventana pantalla completa ventana ventana o ventana sin borde a ver ahí ¿sabés que puede ser? ¿sabés que el capo me solucionó todo el loco? pero igual te voy a salir y ya ¿cómo se lo haga? apretar pero ¿cómo hago para salir, boludo? control escape no me deja salir es como no sé cómo explicarte cuando pongo para abajo ahí está ah, mirá ¿sabés que sí? ahí compartir y ahí estamos a ver y ahí vamos si compartes todos a ver o sea sos un grande ¿se pudo? parece que sí ah sí, se pudo pero igual va lento no importa la cuestión que se puede pero tomo lo mismo porque está todo trabajo bueno sí ahí compartió la cosa qué sé yo bueno se pudo ¿sabés por qué? porque tiene que estar la ventana abierta porque si está como minimizada es como que no la acepta no contra un yasú ¿qué paja? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es, mogolino? me equivoqué subí en mal la habilidad ¿qué? no 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 Un parámetro en el mundo. ¡Más un parámetro! ¡Y ensaya! ¿Quién es el parámetro en el mundo? ¡Más un parámetro! ¡Más un parámetro! Bueno, te cuento para que sepas. Somos dos stuns. Eso está bueno. No se sabe dónde está el Yasuo. Cuidado con ese Yasuo, que va a ir abajo y los mata. ¿O hay un yaco? ¿Ves qué te dije? A ver, ese Yasuo va abajo. ¿Cómo adivina? Está re predestinado que va a ser así. ¿Verdad? 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 la mina me equivoqué ahora y 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 Cuidado, ya subo ¿En qué me transformo? ¿En luz? ¿En tierra? Digo, ¿en elemento naturaleza o en agua? ¿Puede ser que te me esquivó el estuneo? ¿Eh? ¿Te bloqueó el estuneo uno? Sí ¿El japonés? ¿Se subo? ¿Me coso? Sí, con la barrera Le pegué el estuneo, le pegué y no se estuneó Con la barrera de viento Ah, qué hijo de puta Es así Voy abajo, eh Uh, boludo, no lo vi Qué tarado que soy, boludo No lo vi, qué tarado, boludo Estaba metiendo a otra cosa Qué bronca, boludo Moría el pedo, boludo Es el del viento, boludo Está matando a todos los chabones Sí, porque No me saben jugar Eso pasa Ahí está, lo mató la torre Uy, la puta madre Che, Juli Mi enferme Andá, andá top, Juli Andá top No estás ahí Son tres No sirve No sirve No sirve No sirve No sirve No me estoy parmagando. Me moría el pedo, una muerte re tonta. 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 Me moría el pedo. Me moría el pedo. Me moría el pedo, una muerte re tonta. Me moría el pedo, una muerte re tonta. Me moría el pedo. Me moría el pedo, una muerte re tonta. Me moría el pedo. Me moría el pedo. Me moría el pedo. Me moría el pedo, una muerte re tonta. 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 ¡Carré! Tomá, bocho. Dale, boludo, hay tunelos. Dale, que lo tunees ahí. Ah, ya está. No podía. No, boludo. Tiene que ser rápido, boludo. Tiene que ser moverte muy rápido. Es así el juego, boludo. Estás como quieto, muy estático estás. A ver, maestría, aire, fuego. ¿Qué combino? Combine fuego y hielo. Y digo, y agua. ¿Qué me da? ¿Otra vez oscuridad? Oscuridad. No puede haber minutos. Sí, moriendo las primeras. Sí. Ah, qué paja. Así. Bien, 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 bien. Salí, salí, salí. ¿Para que lo matamos? ¿Para que lo matamos? Cuidado. Se reí, es que se reí. Lo pude estudiar al chabón ahí, justito. Pero muy poco. Muy poco. No, pero no es tanto. Lo tenés, pero no es tanto. Sal. Buena. Guarda la orden que está acá, la orden que está acá. Cuidado, ya sube, los va a matar a todos, ya está, ya está, ya está, ya está, no hay nada que hacer. Están refugiados. Están refugiados. Salimos todos y ganamos todo por la desea. ¡Gracias! 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 Ya no acabamos. Ya acabamos. no 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 palen no palen cuidado 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 ay cualquiera ah mirá como se va pelén juegan conmigo si no juegan conmigo pasa esto digo si no juegan conmigo no juegues solo tenés que jugar conmigo para ganar esto es fácil soy el único que estoy estuneando y tirando los poderes por eso estamos ganando no vaya solo Ramí vamos yo voy a ir top te faltan menos de 20 minutos Dere ¿cómo andas amigo Dere? ¿cómo andas? ¿Capo todo bien? J-Mar J-Mar Toys brazo loco hace un montón que no paso por tu canal no ando viendo mucho los canales estoy muy colgado en YouTube conmigo acuérdense solo no están jugando solo están jugando solo no me están haciendo acaso ahí voy están jugando solo y se mueren están jugando solo y se van a morir no, 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 no le pegué no le pegué jueguen conmigo conmigo bien, 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 bien bien de ese estune buena, buena date uno, dale bien, bien, bien conmigo hay jugar venga, venga, venga venga acá conmigo vamos bien no, ahora no no, rompamos acá tratemos de romper hay que guardar varón voy a guardar conmigo la ganamos así, es así simple hace eso hace eso hace el bicho hace el bicho rompamos mil vení, vení, vení acá, acá dale lo mato oh, mirá cómo se fue rotalo ah, no, vinieron los tres atrás sí, sí van a venir re rápido ya está Rami trata de irte a base que no te vean no, no, no te van a matar van a jugar todos juntos no, no, no lo sigas si vos ves que se van a hacer en el barón un parada ¿sabes que me lo hago? Mateo 1 me mató me mató el AD ah, vayan a proteger ah, no se lo juega nosotros también no, no, no ojo sí, ahí está mátenla, mátenla, mátenla a la misa dale, dale, dale síganlo, síganlo, síganlo agarre cualquiera bien, bien, bien síguilo, síguilo, síguilo síguilo que estoy atrás tuyo yo no tuneo dale, dale dale, dale, dale vení, 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 síguilo, síguilo acá bien, bien, vamos a mí oh, voló, top, top, top ah, qué pasa yo, voló oh, síguilo, ya, nana 1, 2, 3 no, no, no no, 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 no ahora no, vamos ahí dragón, dragón vengan, vengan, vengan oh, ya lo hicieron, ya está choc eh, rompo o están ahí conmigo, no entienden no me cago casi me mata sí, porque tiró el coso pero sí, igual lo cagué me cago y después lo cagué lo estudié no, que es varias cosas es muy rápido voy, 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 voy dale dale ya, de la logra loco encima arregla ulti esa si no lo ha matado yo puedo tirar la ulti pará, pará pongan words ah, van solos lo van a matar seguro, seguro yo puedo robar el varón pero tiene que salir muy bien todo muy difícil mir, 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 mir está el chasúo lo agarro, lo agarro, lo estuneo y muere si sale dale, mir, 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 mir dale, mir, 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 mir dale, mir, mir, mir dale, mir dale, subo síguilo, síguilo, síguilo bailar ya voy a repetir la base y lo subo sí, la base la base, la base andá top, andá top ah, voy yo voy yo top protegé la base maté a dos maté a la jungla o rompieron todo no, no era la jungla estoy pegando fuerte dale, dale, dale dale, 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 dale yo hice como 20 cosas, boludo te di escudo a vos, los tuneé al loco como 20 veces estoy como volviéndome loco dale, capo, hice mi padre mi padre